Control rune y Function. Bueno, ricos nueve daños me regaló en un turno al mince. No, y también de que te ayuda contra ciertos enemigos. Incluso el hecho de que puede cargarse cosas que no sean accesibles porque hace el área. Vale, creo que yo estoy en directo. A ver si me lo podréis confirmar. Te lo digo en un momento. A ver... Sí, saludo a Isaac, así que sí. Vale, pues este hosteo... No creo que haya nadie, pero te voy a hostear igual. Vale, gracias. A ver si la cámara funciona o es otra. Vale. 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 Lo único ha sido un mazo que han llevado muchísima gente. Pero básicamente porque puede que no sea el mejor de todos, pero como funciona siempre, prácticamente siempre, incluso en enfrentamientos en los cuales a lo mejor no tengas forma de utilizarlo, pues siempre tiene que ser poquito. Aunque así es una variante distinta a la que yo usaba. Esto ya se acercaría más al mazo que me jugó Sai. Aunque claro, tendrán su pequeña diferencia entre ellos. Sí, Alistar, por ejemplo. Alistar, por ejemplo. A mí no me gusta. Alistar no. A ver. Alistar. Bueno, por uno, carga mágica, ¿no? O sea, es bueno contra agro nada más, pero no esperaba encontrarme ningún agro. O sea, entonces... Es lo mismo de... Por ejemplo, yo no llevé Gandagos en dragón porque no esperaba encontrarme contra Haven. Claro, y ha habido mucho. Es raro. No, es que aunque hubiera lo iba a banear. O sea, no es que no me iba a encontrar ninguno. Sí, claro. Como si me traigan los ocho con Haven, me da igual porque no iba a estar. Sí, claro. Lo iba a banear siempre. No, esa es otra también. Esa tiene que ser respuesta. Sí. Vete, con otra cosa como dragón te salva de apuros, ¿sabes? Ya, es normal. Lo que tú no te esperabas ahí ha sido lo único controlado. Tanto, ¿no? Me esperaba otra vez menos. Y más, ha sido como... Se ha puesto todo el mundo de acuerdo, ¿no? Más que todo el mundo de acuerdo, no. Había muchas variantes entre todos, pero... Veías que había mucha más gente escogido cosas similares en sí mismas. Aún así, hay muchísimas clases que se jugaron hasta el final. Es que... Es que si te llega un chico... Es que si te llega un chico con el único control, luego te lleva también un Haven. Y luego el nigromante que te lleva encima. El de... Que saca el 7-7 que te cura 4. Pues, ¿no? Veas... Una setup súper defensiva, ¿no? Y algunos mazos puede... Te cura 5. Eso, 5, ¿no? No 4, 5. No, te cura 5. Mata 2 bichos. Mata 2 bichos y... Y aparte es que... Es que siempre va a entrar en la mesa más barato de lo que cuesta jugarlo desde la mano. Y sale con... Sale con Rush. Que fatal lo saca con Rush. Sí, fatal lo saca con Rush. O sea, mata 3 en total. Porque si este 7 va a matar 3. Cuesta 4 para hacer un hecho que hace esas cosas. Yo sabía que digo... O directamente con el... Con el que por aumento de 7. Resucita algo para siempre. Entra en la mesa y dices... Es como... Es como un mundo por 4 que mata a 3 bichos. Y lo roba Garta. Ese mazo estuvo al final de la anterior expansión. Y yo digo... Cuando ha llegado un momento digo... Lo van a volver a usar. Porque es que... Sigue siendo un combo muy bueno. Ahora... Se usa más que nada... Porque Minty es una mierda. Creo que hemos llegado a la conclusión de que Minty... ¿Cuántas veces? Yo diría en el último stream que tuvimos. Tirado al Minty y perdía. En el torneo pasado. ¿Cuántas veces tirado a Minty y perdía? Sí, 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 sí. Totalmente. Porque no es suficiente. Lo que saca no es suficiente. Te puede salir muy mal. Y perdés directamente, ¿sabes? Sí, si no se sale bien. Tampoco es la gran cosa. No, si Minty es el gran problema ese. Es uno de los grandes problemas que tiene en mente o como... Como carta. En el meta actual y de siempre. O sea... Es una carta que depende enteramente de que tengas suerte en la tirada de dados. Y aún encima dentro de la tirada de dados que te salgan las cosas que necesitas. O sea... Es muy complicado que salga lo que tú quieras o lo que necesitas en ese momento. Sí, por eso ya no se está viendo. Es que es lo que dices ahí. Y mira que es la carta buena, eh. Estamos... Pero llega un momento que da igual que la carta sea buena. Si no sirve. Por la circunstancia que sea. Yo había veces en las que el Minty, bueno, había y hay veces en las que el Minty ya sea en la copa o ya sea en el torneo. Incluso lo tirabas, eh... Impidiendo tener la capacidad de llenar la mesa con... Con su hechizo. De... Sí, sí. Simplemente para robar cartas con él. Sí, simplemente no sacrificar tus cartas. Porque como te lo silencian de cualquier manera, estás... Estás en la B. A mí, por ejemplo, una de las razones por las cuales cogí el mazo que llevaba yo, el de Meiser, Vincent y... Y poco más. Y mucho más control hacia la mesa. Era por el hecho de prevenir que me jugaran el mazo este con Kwon. Al fin y al cabo es... Mejor a Skwon, vale. Eh... Vincen al psiquidami gordo, tal y cual. Agor o... Limpiaza de mesa. Y todo lo que tú quieras. Por cierto, esto... Esto va bien para el dragón, ¿no? Eh... Uno, dos, tres, cuatro... Le falta un spell boost. Sí. O no. A ver, la tarea... Bueno, me gusta matar a ese bicho. Para matar a ese bicho. Para matar a ese bicho. Sí, sí. Creo que tiene que hacer todos los... Todos los cosas, o sea... Los dos... Earts de la izquierda, el Golem... Quizás hacer Daria ahí... Para intentar sacar doble... Doble cuchillo. No, que claro, no puede sacar doble cuchillo nunca. Porque cuando tira Daria ya se queda sin Pepe. Creo que... Va... ¿Puede suicidar Daria? ¿Puede suicidar Daria? ¿Puede suicidar Daria? Es correcto. Pero es que pegar 5 a la cara está bonito. Yo creo que si es matar con los... Con las dagas al 7-3, pegar 5 a la cara, dejarlo a 3, y tirar Daria. A ver, también está pensando ahora mismo una cosa. Es... Tiene un Gilba delante mío. Nada le impide de que me juegue a la chica esta que explota. Y... Y tire un... Un Bahamut. Para limpiar la mesa. Potenciar eso. Limpiar toda la mesa. Y encima... El daño de Gilba... Pegarme a la cara. Sí, y matarte ya. Entonces... Está como el dilema de... Dejo mesa para protegerme del daño de Gilba... Y a... Cuatro cartas. ¡Qué tibao! ¡Qué tibao! ¡Qué tibao! Bueno, pues... Igual bastante meh. Porque, claro, nos saca... Bueno... Meiser no jugó ninguno, así que en realidad no es nada. Gandagosa pega de 10, ¿no? Sí, pegaría de 10. Sí. Eh... Gandagosa pega de 10. Eh... Con la otra. Con la otra. Tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser así gran. Salió bien. Aquí está el daño de Gilbao. Que es perfecto la deja 6. Eh... Es el tema. Es el tema. Es el tema. Eh... Es el tema. Es el tema. El Gandagosa tiene hueco para estampar. Que darías. Sacar 3 de daño no es muy fácil. De hecho, no puede, ¿no? No. No puede. No puede. No puede. No puede. Y como habilita mesa, es el Gandagosa entra. Si no habilita mesa, el Bahamut cuando entre pega el daño directamente a la cara. Sí, sí. Gana de cualquier forma. Lo inteligente por su parte también le gana. Lo inteligente por su parte sería pasar y esperar que no tenga el segundo Bahamut. Porque es realmente lo único que le mata. O dos cartas de Stormen en que se casa esta muerte igual. Y es que aún así tiene. Eh... Jugar a la... A la Renie. Pegar a la cara y matarla con el Bahamut. Y pegar con el Gilbao. Que tira el Bahamut. Con Gandagoza. Si con Bahamut ya gana. Puede chocar. Con Bahamut puede hacer eso. O sea, tiene 3 mecánicas enteras para poder ganar la partida. Dando igual lo que juegue él. A ver que se roba. Es insuficiente igual. Esos cuchillos no están cargados y le faltaría un misil o algo así. Ya está, sacó. Nah, se acabó. Si esa Renie tuviera 7 cargas, pues entonces ya estaríamos hablando otra cosa. Pero con Daria solo la carga 3 veces. Así que... Bueno, aquí puede ganar como le dé la gana. Sí. Que tú párate a pensarlo. Si hubiera tenido un Kwon cargado, sí que hubiera podido ganar. Porque... Kwon... Haces. Kwon cargado. Tiras el golem para que... Deje el amuleto. Y dejas el Shikigami con asalto. Y pegas de 4 a la cara y ganas. O sin eso incluso. Sin entrar con un Shikigami que le pudieras dar asalto. Con esa cantidad de cartas en el mazo. Ya ganaría la partida automáticamente. Hubiera tenido Runy. Hubiera tenido... Cualquier cosa. La runy pasada. Sí. La mano era bastante... Era tirar ese Kwon y si no funcionaba ya era un problema. Un problema de tirar Kwon y tener la runy en la mano. Uff. Ya, eso es muy complicado. No, pero... Tener Rune y tener segundo Kwon por lo menos para volver a hacerlo. A ver, es uno de los problemas que se me hace. ¡Ay, Sergui! ¡Ay, Sergui! ¡Ay, sí, obvio! ¡Ay, Sergui! ¡Ay, Sergui! ¡Ay, Sergui! ¡Ay, Sergui! ¡Qué guay! Creo que les voy a tener que jugar ahora. Lo tiene que jugar ahora. Nada, es un error. No la... Porque... Ah, bueno. Tiene Shiki Summon. Puede aguantar. Pero, claro. Shiki Summon no mata nada al principio. Tiene que ser misilcio. Sí, luego... Pues no ha jugado al Maize Ventura. No, mira, no se ve los cuchillos. Y... Sería... Creo que ya está. Creo que ya está. Creo que ya está, eh. Ya es otra cosa, sí. Aparte, tampoco tiene un follow tan bueno. Acá, el orden que tiene que hacer es jugar el bone primero. No, ese es un error. Bueno, el bone primero y después el otro. Porque ahora, con misil y gozo, puede... Puede... Puede matar, así. Eh... Está gastando demasiado... A ver, tiene una mesa muy potente ahora mismo. A ver, pero el Necromante va a lo que va. Dice, mira, tengo un Necro Impulso. Voy a hacerle todo el daño que pueda y le intento matar a un Necro. Sí, esto es misil al 3-3. No, eso está mal. No, misil a uno que puedas matar. Para reducir la potencia de la mesa. No, no... Tienes que ir eliminando lo que hay ahora mismo en la mesa del rival. Ufff. Va a tragar mucho, eh. Uh, el libro. O sea, acá mitigó dos daños en vez de tres. Eso está muy mal. Madre mía. Creo que se lo lleva por... Bueno, sí, ahora es el turno de Miser, pero... Tiene Necro Impulso el otro. ¿Qué va a ganar con Necro Impulso? A ver, con el Miser puede hacer muchas cosas. El tema es... Está protegido el tema de que no... Ha conseguido siguientes sombras todavía para que el Necro Impulso sea una victoria automática. Bueno, siguen siendo 6 de daño, ¿sabes? Con la Evo. Tiene 6 de daño, luego tiene la de trascasador... Sí, tiene el pescado. A ver, hay un detalle. También tiene que limpiar la mesa... El... El... El Shadow, ¿sabes? A ver, tiene una mesa muy, muy buena... Para poder estampar ahí los pescados. O sea, el Negromante ahora mismo tiene todo de cara. Ni siquiera tiene para poder jugar el otro hechizo del... Del... Del Miser... Por ejemplo, con las que bajan el coste 0. ¿Tú crees que hubiera sido muy importante haber hecho un Miser turno 1 y luego el otro Miser? No sé si era mejor. Porque después con lo que Robó era... Siendo agro el otro. Pero... Robó también suficiente para aguantar. Pero si lo hace mal, ¿sabes? Ya. A ver si ha traído un daño más, estaría 11. Y no solo eso, sino que... A ver si es otra cosa, porque no te mueres el solo Necro. Que no te lo pueden habilitar, a lo mejor. De que no tienes la capacidad de... De devolverle la agresividad a ese ritmo. Y ya se ha visto... Vale, tú tienes un montón de hechizos de coste 0. Muy bien. Pero... ¿A qué estás cargando? A un Kwon? Que es una cosa carísima. A la... A la de coste 5. Reducirlas a coste 0. Que aún es coste 4 ahora mismo. Si me hace, sigue suicidando cosas peor. Quiere mantener a 3 ese bicho cuando no importa los 3 de vida. Con que tenga una suficiente. Ahí está. Mintio, supongo. Para... A ver si ha falido. Ok. Mintio, iba a decirlo antes. Mintio creo que es la peor elección que puede hacer ahora. Sabe que sale a W3. Sale a W3, me callo. Ahora sería pescado. Puedes ser pescado... Yo lo sabía. Cuando os ha dicho, es la peor elección. Digo, le tiene que trolear el juego. Uff. Pues mira. Pues este ya con necro... Doble coste 3. En este mazo. Perfecto. Perfecto, porque tiene para resucitar en el siguiente turno. Así que ya... Sí, lo que decías ahí de jugarla atrás y luego matártela y que vuelva a salir. Hubiera hecho el mismo daño y se te da. Se te da. Sí, pero... Deja a un bicho menos. No. De hecho, ¿sabes qué es lo que yo hubiera hecho? Necro Evo Face. Lo dejo a 4 de vida, no tiene a Rooney, yo le hago W3 y ya está. Es de tal seguro. Sí. Te bajé Ward, te bajé lo que sea. Si no se cura. Eso era mucho mejor. A ver, ahora ponele que te juega a un Ward, ya el necro ya no pasa, ¿sabes? A ver, se ve con tantísima potencia ahora mismo que dice, pues... No, no pasa nada. Tengo todo el tiempo de ganar. No, la mala salió bien. Le ha salido el mejor Milton. La salió perfectamente. Es terrible. Es que le salió... Este turno es lo mismo que hubiera hecho W3 el siguiente, pero dependiendo del RNG y bueno, y dándole más problemas para limpiar, que no puede ser. Sí, claro. No puede ser. Es que así juega el cubano, ¿no? Que tan pepe. Ahora puede jugar el libro, puede jugar a la chiquilla esta, le cuesta cero, roba una cosa, la otra le cuesta cero también, pero tiene que gastar un punto de evolución para matar a ese Miltio y el Maizer estampado contra la 3-2. O sea, quieras que no, está en las mismas. Está a 6 puntos de vida, tiene un montón de cartas robables y tiene un punto de evolución y tiene un micro impulso que le da la victoria. Un micro impulso más 37 vuelve a funcionar. Que yo creo que la cagó. La línea de juego la jugó mal. Que ahí tienes que matar al 3-3, porque no tiene sentido matar, pegarle un ping a la mía que tiene un escudo, que ni siquiera la matas. La gracia es reducir la cantidad de daño que te pasa. Y el redujo 2 en vez de 3. Y para qué querías tener el bicho vivo, ¿sabes? Que da igual tu bicho vivo. Vas a ser doble Mizer. No, y el hecho de doble Mizer contra este enfrentamiento, en el cual ya sabes que no tienes la batuta de la partida, que el rival va más rápido que tú por el formato del mazo. Va más rápido que tú porque lo estás viendo. Estás viendo que tiene 4 bichos en mesa y tú no. Tienes que conseguir los recursos y gastarlos cuanto antes para poder minimizar el daño. Cualquier bicho con dos de ataque que está ahí en la mesa es un fantasma cargado que no se muere. Que es acumulativo. Y encima, el mazo ese es de... Tengo sombras. Pescado, se estampa y te pega la cara. Que no tengo sombras. Tengo a la 3-3 que entra en la mesa. La puedo volver a meter en la mesa constantemente. Y tengo cartas de coste 3. Tengo estrictamente estas para resucitarlas con el tío. Tengo dos formas de resucitarlas. Tanto con el hechizo que mata un bicho y los dos resucitamos algo de coste 3. Como tengo el propio tío de... Mato a un bicho y los resucito otra vez de coste 3. Es una locura en ese sentido. No puedes permitirte que el rival crezca tan rápido como lo estaba haciendo. Vale, tengo doble maizer. Muy bien. Solo puedes evolucionar uno por turno. Los hechizos. Muy bien por ello, pero... ¿Qué vas a hacer? Limpiar la mesa en ese turno y ya está. Ya tienes menos de 10 puntos de vida. O sea, no puedes ir tan despacio. Pero Runei no estaba ahí para él. Yo... Teniendo a Dammeiser... Ah no, hay otro spellbook. Haber jugado a Damme. Hay otro spellbook. Haber jugado a Damme al principio en turno 1 y turno a Damme. Tiene Noir. Noir tiene spellbooks también. Ah. Ah, mira. Tiene Axel Fores en vez de Loxys. Agroshaw también. Sí. Y Heiben es Heiben. Si Heiben solo hay uno. Solo hay uno. El Gremory con el 7-7. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado que a Kanahamu no le han baneado Clerical. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me dejan cierto rune? Imagínate. A mí me tienes que banisho ganaba. ¿Chotá? A ver, que en Clerical te tienen que salir las cosas muy mal para que no tengas todo lo que necesitas. O sea. ¿Banean Dragón? Es súper raro que vanian Dragón. Eh... Wait, que... A ver, pon el tipo de Dragón. Ah, no. Estaba mirando mal. Estaba mirando mal. Carajama 7. Loxys, Fade Dragon y Heiben. Es Loxys en vez de Axel. Si estamos hablando de Dragónico, ese Dragónico con los mazos que tiene Noir, es mucho daño incontenible el mazo de Dragónico. Al fin y al cabo ese daño va a su ritmo como le apetece. Ya hemos visto en la primera partida que va como le apetece. El daño lo va infligiendo al ritmo que ellos quieren. Entonces... Eh... El baneo ahí... Pues es más... Lo vemos más como una preferencia propia de Noir. A ver, Noir... Todo el mundo sabe que es una bestia. Eh... Como jugador. Eh... Entonces... La valoración. Ha visto que el mazo de Clerical se lo puede permitir. Y no le gustaba más el mazo ese de Dragónico con los mazos que nos trae él. Que posiblemente sean un poquito más de mesa y cosas por el estilo. Pues... Ahí está el problema. Tenía que quitarse algo que le limpiara toda la mesa y ha decidido por ello. El mazo de Clerical, al fin y al cabo, tiene unos turnos iniciales un poco lentos. Después lo compensa con Creces por el tomo de toda la curación que tiene. Eh... Las minimizaciones de daños que tiene. Eh... Que las partidas... Es el único mazo que puede hacer que se alarguen beneficiosamente para él. Entonces ahí, yo creo que lo ha dicho por el ítem a SD. ¿Me puedo recuperar a cierto velocidad? Allá que voy. Aparte, los mazos que nos trae aquí Noir piensa que es mazo de Kwon. Por lo tanto, no depende tanto de hacer target con hechizos. Como por ejemplo, sería un mazo íntegramente de Miser con Vincent. Como sería el mazo que llevo yo. Veis que no lleva ni a Vincent en su mazo. Así que se centra mucho más en el bicherío. Y menos en Miser. Miser, los hechizos estos... Fíjate que activadores... Tiene muy poquitos. No tiene más que el golem y el propio Miser. Y ya está. A la hora de conseguir los hechizos del mismo. Así que es una opción más que se añade al computador de costes que se pueden utilizar con Miser. Pero no es la mecánica principal. Simplemente es un tío que proporciona hechizos de coste cero. Y eso le gusta muchísimo a Runie, a Kwon y a esta gente. Sí, exactamente. Que te regales dos o tres hechizos gratis a un mazo de carga mágica. Como no le va a gustar eso. O sea, es maravilloso. Sí, al final eso es lo que sucede. Estamos hablando de un mazo que es bastante suficiente en este sentido. El mazo de Miser que nos trae a Kinoar. Porque no es exactamente eso, Miser. Al tener mucha carga mágica y tener un bicherío agresivo que Kwon le proporciona esa capacidad agresiva de daño directo a la cara. Tiene a Runie, que tienes muchas formas de cargar a Runie, de buscártela. Tiene el hechizo dual para poder buscarte combatientes. Que al fin y al cabo, en mazos de carga mágica, si no tienes algo que cargar, pues te quedas muy cojo. Entonces el hechizo dual es esencial en esta mecánica. Bueno, pues empezamos aquí con Mirror de Forest. Mirror, Mirror. Yo lo estoy viendo por Youtube y me parece que va un poquito por detrás. En Twitch va un poquito más rápido. Después de esta partida, voy a refrescarlo. Pero en Youtube ves que va un poco atrasado. Youtube, mientras tengas el botoncito rojo de en vivo... Ya, es que acabo de ver lo que está gris. Así que... Si le das al botón rojo, ya se actualiza. Ya, pero no me voy a quitar un turno. Ustedes están en el Mulean. Tiene mucho que hablar. Yo que se quedo todo. Karajamu se quedo todo. A mí me da igual poner uno que otro. Lo primero Karajamu. Vale, lo he actualizado. Mira, tiene el Oxus ahí ya y el Lizard. La Lizard... Necesitaría algo más de coste 2, al menos. Pero ya tiene las cosas importantes. Tiene un generador de amuletos. Que genera 2 amuletos en diferentes formas. Tiene a Luxus y tiene una carta para devolverse cosas. Ahora lo que necesita es una capacidad de robo. O sea, una Kokoro, incluso el Hada que te proporciona el Fogofato para poder hacer ese tipo de mecánicas. Bueno, Walder. Walder lo juega ahí sin miedo a ninguno. Sí, al fin y al cabo, en la mayoría de las veces el Walder, yo he visto que se juega haciendo picks de daños pequeños. O no como activador. Como activador se dedica más a... Sí, juegas tu Loxus y haces dos atajos y salen. Y se cobran los amuletos a la Osa. O no solo eso, sino también se juega el Shami Shama. Shami Shama es la mecánica más principal que veo a la hora de activación de Oxus. O sea, el Shami Shama... Fíjate, fíjate del Fairy Whis. Vale, intenta rushar Face. Sí, sí. Está intentando atravescarle... Creo que está mal porque él tiene Loxus. O sea, él no es que no lo tenga. O sea, lo tiene ya. Exactamente. Se está ganando mucha cosa. Y aparte, bauzear con el del Wisp, yo hubiera bauzeado con un robo. Yo también ahí estoy de acuerdo con Saiy. Tú tienes Loxus. Puedes preparar ese Loxus al 5 y ganar la partida. Y estás perdiendo ahí tu activador baratito. ¿Sabes? Sí, a ver. Al menos como se lo veo. A ver, lo está haciendo por la full agresividad. Lo que veo que le va a fallar a este ritmo a Kanahamu es el tema del robo. Tiene muy pocas cartas en la mano. Y no puede pensar más allá de lo que tiene ahora mismo. Y ya el siguiente turno va a empezar a dar la vuelta a Noir. A lo que hay. Vale, está comiéndose mucho daño constantemente, pero... Lo bueno es que Noir tiene las vaqueras a eso, y parece que no, pero... Sí, pero fíjate, ahora mismo Noir tiene a Kokoro activable. Muchísimo robo con ello. Y tiene dos de los tíos que va linteando en esa. ¡Uy! Y Ramiel, bien está. ¡Uy Ramiel! Con Ramiel puede mitigar un montón de daño este turno. Acá hay un montón de opciones. Puede o guardarse esa Ramiel, o jugarla ahora simplemente para que no le parta la boca. Yo la jugaría para que no le parta la boca. Ahora mismo. Tiene todo el control. Va a evolucionar el siguiente turno al vaquero. Sí, porque el siguiente turno la evolución del otro... Y da igual lo que te juegue. Da igual lo que te juegue. ¿Puede devolverse el amuleto y jugar a Ramiel? Ya, pero eso es una jugada muy buena para cuando tengas al vaquero. Juega a Ramiel y... Ya, es que cuando tengas al vaquero, ese amuleto de devolvértelo es muchísimo mejor. Es que hay otra cosa. Él quiere también tener el amuleto en mesa. ¿Sabes? Por eso. Eso es el otro problema. Él quiere porque va a ser Badly Humper luego y cosas, ¿sabes? Y jugar una Ramiel ahora mismo lo que es es activar ese lagarto, sí o sí. Podría jugar Kokoro, robar 2 y robar elfa. Sí. Es que no es solamente este turno. Este turno tiene un montón de opciones. Lo que pasa es que es el siguiente. Ese es su problema ahora. ¿Quieres ser un...? Puede jugar también el vaquero, ¿no? Puede jugar 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 el vaquero. Va a jugar Ramiel, me parece. Por lo que quiere decir que le están pegando muy fuerte. Ya está quince. Y trae al vaquero ahí. Sí, aquí traeas el 1-1. Vale. Así ya pierde una carta de vuelta. Puede jugar el lagarto y ganar 3 de vida, ¿sabes? Puedes jugar el vaquero antes, si quieres, ¿no? Para tener más amuletos todavía, ¿o no? Pero además de lo que sé lo que te digo, no tiene ahora con qué activarlo. No tiene bicho. Es muy bonito. Bueno, se puede devolver algo. Es verdad, no tiene bicho. Pues entonces, no puede bajar el vaquero, porque el vaquero es el que se va a comer las cosas. A ver, puede jugar al tío del caballo, jugar a... Se lo puede devolver. Sí, jugarlo para que baje el amuleto y devolvérselo. Ahora, él quiere empezar el turno siguiente con el amuleto que deja el lagarto. Hace reloxas, hace el caballo, se balancea el caballo y ahí ya empieza a jugar su fiche. Sí, a ver, con dos amuletos en mesa... Con dos amuletos en mesa hace muchas cosas ahora mismo. Puede jugar al tío que tiene el caballo, estampar al lagarto y limpiar toda la mesa. Eso es lo que diría el amuleto del caballo y la moto. Y el siguiente turno tendría un loxas que ya está activando dos amuletos. Eso te permite jugar mucho alrededor de ello. Puedes devolverte uno de los amuletos y muchas cosas. Ahí está. Estampa esto, tiene otro amuleto en la mesa y puede jugar el caballo o guardarse el paciente turno. La verdad, eso da igual. Como va a robar una carta extra, confía en que le entre algún bicho. En esos dos robos, ¿no? Sería muy mala suerte que no le saliese nada útil. El problema que tiene ahora mismo Noir es que no tiene ningún loxas. Y eso le está pesando ahora mismo. Sí, a este mazo le duele mucho. Bueno, la reina está bien para cuando jueguen en loxas. Simplemente se te da esto esperando que el otro no tenga loxas. Igual lo juega, porque si no sale nada, bueno, seguís teniendo los amuletos en mesa y tiene otro loxas, ¿sabes? Sí, a ver, lo bueno del vaquero es que siempre puede limpiar mucha mesa. El único problema sería si Kanahamu tiene una shamisama. Si tiene una shamisama ya, entonces las cosas cambian muy drásticamente. Sí, absolutamente. Necesito encontrar un bicho de uno. Cualquiera. Eso no. Es muy caro. No, esa es para más adelante. Se la tiene que jugar, ¿eh? Tiene que ir al turno de loxas. ¿Tiene que tirar loxas? Bueno, puede y no va a ser, ¿no? A ver, también puede jugar el caballo. Intenta partirle la cara. Ya, pero no estaría utilizándola al 100%. Porque no tendría el todoterreno. Y el todoterreno es un bucho de los brazos. A ver, siempre la podrías hacer 7. Pega 7, nada más. Por eso yo creo que el loxas es mejor ahora. A ver, si te sale todo mal, puede incluso jugar la... Como va, horrible. Es que yo haría loxas, caballo, bounce. Y si no sale nada, bueno, ya está. Tiene otro loxas. Tiene otro loxas. Lo intenta otro al siguiente turno. Vale, me parece... Sí, me parece una buena forma. O sea, no hay mucho pánico. Lo que... Lo que veo que le está doliendo ahora mucho a Kanahamu, aparte del robo, se está viendo también de que no ha tenido a Sagittarius. Sagittarius en el turno de loxas es brutal si tienes un bounce. Ahí es... Hacer lo mismo que con el caballo, pero robando en el... Correcto. Pues va full, cara. Kanahamu. 7. La levanta. Bueno, a ver, esa es letal si no tiene ward. También es verdad. Va a pegar 8 porque le mete el caballo abajo. Ya está. Pero claro, tiene ward. Yo haría Hunter Evo, reina. Y 5 a la cara. Sí, aparte, así ya tiene otro bicho evolucionado en la mesa. Sí, le hace daño. Aparte Parmi es protegido por una reina, es muy buenísimo. Y que la reina no es pequeña, porque está con un caballo puesto. Y ahí le entra otra. Tiene 4 de culo. Esto pinta muy bien, eh. Esto pinta muy bien. Hay forma de ganar. A ver, con el vaquero... Creo que esa es la forma de ganar. Con el vaquero. Eso es letal, ¿no? Eso es letal, ¿verdad? Sí, sí, sí. El vaquero mata... Y ya la otra, con el punto de daño que le das a la cara, ya gana. Yep, exacto. Ya está conseguido. Por favor. Por favor. Es bastante sencillo el letal. No las líes. Ay, que no lo veo. No lo veo. Sí, sí. Si no juega en Hunter... Ay, le juega, le juega, le juega. Dale, dale, dale. Por cierto, los que estáis en el chat, ¿qué tal está el nivel de audios? Que como he estado grabando mis partidas, seguramente he estado bastante trastocando, decírmelo. Nooo. Tienes que jugar el vaquero. ¿Cómo que no es letal? Si es letal, si pegaba de 7, ¿no? Ah, bueno, no pegaba de 7, no pegaba de 7. Fue pegaba de 7, no pegaba de 7. Fue pegaba de 7, no pegaba de 7. Fue pegaba de 7, no pegaba de 7. ¡No, qué hija de puta! No, pero no pegaba de 7, pegaba de 5. ¿Cómo que de 5? Si evolucionó solo. ¡Qué tío pardo! ¡Qué tío pardo! ¡Qué tío pardo! Si es el turno 6, el turno 6 de Barmitebo. Que no habido... Que no habido... No habido... No habido 5 amuletos. No habido 5 amuletos. No habido 5 amuletos. ¿No lo mata o qué? Es que... a ver, ella pega de 4. Más el amuleto, más el otro. Eso era antes porque tenía una moto puesta. Es verdad. Es verdad. Es que igual, no era mal turno. A ver, para mí hacer Barmite era mejor igual. A ver, tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. También podemos jugar alrededor de ellos. Es que no puede hacer Barmite. Lo que se tira. Es que tiene que hacer Hunter. Lo que se tira. Pero claro, pero es que da igual. No va a ganar así. Yo creo que tenía que hacer lo otro. Porque acá deja Barmite. Barmite vivo. Es el mayor problema. O sea... Con dos de ellos es una locura. Es que es daño constante. Me recuerda... Me recuerda al mazo este de los leones. Es que tenía el bicho que cuando rompías un amuleto hacía cosas. Ramiel. Hola. Ramiel o elfa, incluso. Os acordáis del ángel este. Ramiel tiene protección contra tiros, pero la otra tiene más vida. Os acordáis del ángel este clerical que hacía daño a la cara dependiendo de los amuletos que ibas rompiendo. Pues... Es ahora mismo lo que tiene. Tiene que hacer el 7. Creo que no puede. No puede hacerle 7. No. Se me dio muy raro. No, pero puede poner una defensa bastante chula. No, sí. Lo va a dejar paralítico, pero adiós. Más que nada porque una Ramiel... No puede matarlo, pero claro, no puede. No puede matarlo, pero claro, no puede. A ver, puede... Si va a hacer eso, va a volverlo a bajar y va a bajar Ramiel. Y esa Ramiel no te la quitas fácilmente, eh. Oh. Ah, mira. No juega Ramiel. Pues aquí daba... Sí, lo mata. Que le mata. Lo mata, lo mata. Qué bueno. Qué bueno. Ah, es verdad. Yo no he visto nada para Ale. Pues mira, eso no lo había visto yo. Qué bueno, eh. Qué bueno. Me faltaba un daño, claro. El Walder. Claro, el Walder que salía. Sí, qué bueno. Y yo que no contaba con la activación a través del Fofa. Es Noir. Es Noir, simplemente. Cómo se nota aquí la calidad. Cómo se nota la calidad. A ver si va al mundial dos veces el mismo año. Él la ha visto perfectamente. Lo que estará curioso es. Si Noir vuelve a ganar. En Europa y América. Eh. Cómo se resuelve eso de cara al mundial. Tiene... Si pierde una vez... Estábamos hablando de eso con Hichiro. Estábamos hablando de eso con Hichiro. De que es más importante saber qué pasa que ganar un millón de dólares. Sí. Estábamos poniendo una pista de prioridades. Ver qué pasa si clasificamos veces y ganar un millón de dólares abajo. Acá se quita Inside y... ¿Y si? ¿Cómo quita todo? Mira. ¡Oh, Dios! Estábamos. Mira cómo juega. Es Noir. Es Noir. Es Noir. Es Noir. Es Noir. Contra este mazo sí. Ah, bueno. Va primero. Va primero. Va primero. Bueno. Se puede compensar fácil, eh. O sea. Que aunque vaya primero con que tenga la carta esta que le proporciona el robo. Como que tenga cartas de coste 2. Eh... Como que le toquen cartas de coste 2. No, va primero. Va primero, sí. Y es... Bueno, sí. Tiene cosas que hacer. Me está acabando la risa. Y sí, sí. Roba doble. Acá... Mmm... El problema de ir primero. Porque qué va a esperar. Está en turno 5. Ver esas cartas muertas. Es que apetece hacerlo, eh. Es que apetece que son dos hechizos. A ver. Si tuviera... Si tuviera cartas de coste 2. Entonces sí. No puede contestar. Aparte es loxa. Es loxa. Él no te puede contestar. Es que eso. Es que encima le va a ir metiendo daño. Yo creo que debería jugar Miser ahora. Si no lo hace es mente galáctica. Pero... Yo caería, eh. Es que recordar que tiene muy pocos activadores de Miser. Entonces... El hecho de jugar dos Miser consecutivos, aunque no los puedas evolucionar para reducir el coste de los hechizos. Es una locura. Sí, 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 sí. Él sabe que acaba de tirar la partida hacia una parte. Y a lo mejor no es lo correcto. No lo sabe. Nadie puede saber qué es lo correcto desde el turno 1 hasta el turno 7. Es que imagínate que ahora se roba, por ejemplo, un bichito de dos. No. Y... A ver. Va a robar un combatiente. Y... A ver. Que va a robar un combatiente. Si así. Yo creo que está bien, eh. Se puede. Se puede. Se puede. Pasa que uno no sabe qué es lo correcto. Porque son dos líneas totalmente diferentes. Sí, el golem. No, no. Acá no hace Marshall. Acá él. Porque no tiene mucha que preguntar. Aquí hay que robarte un combatiente. Así tienes más activación en ese mismo turno. Piensa que tiene el golem. No, la pelota que hay que robar combatiente. Y dice... Si ha hecho Miser 1, un Iper. Si ha hecho Miser 1, un Iper. Si ha hecho Miser 1, un Iper. Tienes que hacer Miser 2. Porque son dos hechizos. Ya lo sé si yo hago lo mismo. Pero el tema es que huele. A reservar un... Si os hubierais visto mi torneo. Habría visto que esta jugada la hacía yo constantemente. El tema de Miser sobre Miser. Y la tía está con... Constantemente. Con la investida. He tenido mucha suerte. No puedo negarlo. He tenido mucha suerte. Además tenía el tema de Miser sobre Miser. Y además la de coste 1. Que cuando se come un buffo. Se buffa también otra vez a sí misma. Está Ramiel. No, no, pues ya. Pues ya solo tienen que sobrevivir a algún Miser. Va a mitigar al Miser más gordo. O sea, trae más cosita. Uff. Lo que más me está impresionando es el tema de que... Tiene una daria desde el comienzo ya estándose cargada con esto. Sí, sí. Sí, sí. Que robó Rony tiene. Acá creo que lo hace mal. Porque creo que ahí sí tenía que haber jugado al Marshall para cargar una vez esa Rony. Hace el próximo turno. Hace el próximo turno. Juega la Rony y roba cartas. A ver. También puede hacer la bala primero. Pero, a ver. A ver. El siguiente turno no hay problema con ellos. No hay problema con ellos. Es el siguiente turno. Es turno 4. Tiene 4 mandas disponibles. Siempre puede hacerlo. No, pero es un poco que no juega. Que no juega un bicho. Tiene que hacer misil. Bueno, el misil también. Esos Miser van a morir el turno 4. Hombre. Esos Miser van a morir. Porque tiene rain. Pero son 4 balas. Sí, han generado un montón de hechizos de 1. Que también son muy buenos. A ver. Lo que duele de los Miser cuando las juegas tan pronto. Es el tema de que. Siguen costando 1 los hechizos. Pero es que siguen siendo 2 de daño a la mesa. Que se potencian después. Para también 2 a la cara. O sea. Cuidado. Que por coste 1. Cualquiera. Querría tener en otras clases esa mecánica. Aparte. Lo que acaba de hacer. Acaba de ser turno 1, 2 y 3. Si el no hubiera hecho eso. Esa rampeón le hubiera estado pegando a la cara ya. Hombre. Este turno. El siguiente y el otro. Son 4 de daño. Porque no lo puede matar. Exactamente. Y encima ha mitigado daño. Que eso hay que verlo también. Ha mitigado daño. Y posible rampeo. Que a la hora de estar hablando de un mazo de loxas. Incluso puede ser bastante importante. Vale. Se está haciendo robo. Uh. Uh. Pues mira que tenemos aquí. Lo malo que le queda un mazo al ganero. Sí. Quizás no ha querido robar con Rooney. Porque se llena. ¿Algo? No, no se llena. Uh. Libro. Bueno. Si lo haces así, sí. Pero. Si no, no se llena. Que quiere 2 balas. Yo sé que quiere 2 balas. Y también eso te lo robo más. Lo que no quiere es gastar esa Rooney. Eh. Que le gusta. Una cosa buena es que esa Rooney también es un robo en sí misma. Eh. Y Maisa. Digo. Daría ahora ¿cuánto cuesta? 6. Es que no puedo subir la calidad al stream porque si no explota. Creo que cuesta 6 ahora mismo. O sea. Al jugar esa ya pasaría a costar menos incluso. Va a jugar el misil para poder robar. Claro. No va a gastar Rooney. Es una línea también. Pero. A ver. Tener 2 balas. Muy bonita. Bueno. Ahí. Maisa. Tiene la otra forma de usarse. Que es. Simplemente. Salvar Telerly. Ya después vemos. ¿No? Sí. Bueno. La salva Telerly. Fíjate. Esta derecha de vida al rival. Porque gracias a eso. Ramiel. Lagarto. ¿Sabes? Y lo pezca 13. Que. Loxas no se cura. Y aparte. Fíjate. Fíjate. El problema. Tiene Ramiel. Canahamu. Eh. Si juega. A la. A la reina. Se queda con un mana colgadero. Tendría que jugar a ese sagitario. Para poder completar el turno. Sí. Pero es que si juega Ramiel. Pues no limpia. Tres segundos. No. Ramiel es Vaid. Que le hace. No. A ver. Ramiel. No puede permitirse que haya dos Miser. En el turno de evolución. No puede dejar uno vivo. Tiene que morir los dos. Y. Al gastar una evolución. Para hacer. Tres. Tres. Tickets de daño. A la mesa. Como que vuelve. Ramiel le ganan por perder la partida. Literal. Totalmente. Bueno. Que ahora. Noir. Tiene una runi. Desde. Que se va a cargar muchísimo. Una Daria. Va a salir muy barata. Creo que a turno 6. Esa runita. Dis. Más o menos. Creo que. Quizás. En ese turno 6. La termina de cargar. A ver. El problema que tiene ahora mismo. Eh. Noir. Es el hecho de. Se va a estar poniendo guardianes constantemente. Que tienen un cool bastante decente. Impar. A lo encima. Entonces eso te dificulta bastante. Otro guardian que se puede jugar. Es la propia Ramiel. Más adelante. Entonces. No tienes esa capacidad para limpiar. O al menos. No tan barata. Como sería un Maiza normal. Bueno. La carta de robo. Que. Si tienes cosas. También. Pues no hay buffo. Pero es que es un robo. Si. A robar. El chizo dual. A ver que le toca. Oh. Nada mal. El problema es tener que matar. Tener que matar eso. No puede. No puede. No puede. No puede matar a la reina. Se que cuatro la cara. No. Es imprimente hechizos. No. Doble bala. Eh. Marshall. Imagina. Es que se centra en robar. No. No. No puedo hacer otra cosa ahora mismo Que juegue el golem Ya tiene 3 cartas cargables Ahora mismo, entonces le sale muy rentable Si, ya tiene la Dario por 2 Si es de turno va a ser un turno muy bueno Uy, Shami-sama Pero no está el Oxaso ahí Tiene que ponerse a buscarlo O sea, jugar Sagitario Tiene 1 de cartas en la mano Tiene que empezar a quemar cosas Está muy bien eso de robar Puede bajar un Whip si quiere Luego jugar Sagitario y devolvérselo También puede jugar el Lagarto Con el amuleto del Lagarto Ya estaría gastando 4 manas Y prepara 2 amuletos Sí, pero no tiene el Oxaso en la mano Yo creo que tiene que buscarlo con Sagitario También puede jugar eso El Lagarto más el Sagitario Aunque, claro, estaría comprometiendo El robo del siguiente turno Puede jugar el Lagarto Él sabe que no le viene a 1 O sea, él sabe que no le viene a Kwon Porque si lleva el traqueo Sabe que Kwon costaría 9 Sí, porque Así os hay cargas mágicas Sí, pero también piensa otra cosa Si él tiene la carta bronce Desde el principio Ya tendría Con los hechizos estos Tendría capacidad de cargarla suficiente Al mismo tiempo Que estaría bajando en el coste A Kwon Como tengo 2 cartas Que pasan a costar 0 Que meten carga mágica Entonces ese Kwon Podría llegar a ser jugable Incluso en el siguiente turno Nunca Nunca podría llegar a jugar Kwon Bueno, sí Cuando 3 brujas La 3 brujas te ocupa 3 palos O sea, ¿para qué quieres jugar Kwon? Ahí está el Oxaso Y Pasto No, no juega No, el Pasto se lo va a querer guardar Para limpiar mesa Creo yo Para hacer el Pasto Pasto se juega al turno que viene Por sacar el Walder del D Puedes usarlo de las 2 formas Para poder ser reactivo Al turno que viene Al turno que viene Y hace Sagitario Bounce Claro, hace el Pasto Luego hace el Walder Y sale el Walder Y empieza a jugar con eso Mira, mira Triple Amuleto Sí, él va a hacer Daria Bueno, a ver qué hace ¿Va a hacer Daria ya? Yo creo que va a hacer Rune Por el tema de reducir costes Pero es que claro Ah, no Daria primero ¿A ver qué se roba? Sabo que quiere robar más Si quiere robar más Siempre puede gastar un hechizo extra Pero después de Daria te roba una Así que es lo mismo También siempre puedo jugar Como roba una con Daria ¿No? También puede jugar un hechizo Si no te quitas mano Roba nueve Pero si te quitas mano Roba una Regla de Daria Ah, pues mira Roba lo bastante ¿Vale a la mano que tengas? Ha robado tres ¿La ha hecho bien? Sí, ha robado Lo ha hecho bien Lo dice Yori Como si hubiera sido Todo habilidad Pues aquí El hechizo este Otra vez el hechizo Y otra vez el hechizo Ah, pues Ahí tiene ya la Rune cargada O Yo creo que casi cargada Y luego el Q-On Que va a cargarse también mucho A lo hace bien Son muchos bichos molestos Su vida está bien A ver, tiene prioridad en mesa Ahora mismo Tiene que hacer un turno de losas En el cual no tiene ningún amuleto puesto todavía Tiene que jugar cosas antes Porque si no juega íntegramente al bicho ese Y tenía que evolucionarlo para matar a Daria Y no mataría a la 4-3 No es tan fácil Ahora mismo una cosa para Kanahamu Ahora mismo Piensa que tiene 13 puntos de vida Tiene que hacer losas Tiene que hacer losas El tema es A partir de ahí Tiene lo necesario Tiene que jugar a Daria's Queen El 7-7 es un problema Es que tendría que jugar a Daria's Queen Y depender de los Depender de que los tics vayan bien Dependeros si te puede hacer Q-On ¿Sabes? ¿Te hace Q-On que hacemos? ¿Eramo? ¿O qué? Sí, es lo que queda Va a ayudar Va a ayudar Me gusta Ese Q-On Ya va a ser jugable Si de turno creo yo Además jugable Con opciones buenas Al menos le han salido bien los tics Podría haberle salido mejor De pegarle el tic a Daria Y que no se muriera Gastar el guard era mejor Gastar el guard era mejor Que suciar esa Estoy seguro Estoy seguro 100% seguro Sí Además puede matar al vaquero 100% seguro El hecho es de que No pierdes un guardián tan bueno Contra un eventual Q-On Sí Pues 100% seguro No nos he escuchado 200% Encima te va a quedar un PP ¿Sabes? ¿Para qué? Podría jugar el pasto Si los guardas salen gratis Si los guardas salen gratis A ver Ahora Ahora sí que se ha guardado el pasto Para Q-On Ahora sí que se ha guardado el pasto Para Q-On Si duelen hasta de 10 Es un problema Me parecía Lleva el traje más o menos De 10 hasta de 10 Hombre Con Con las Daria Que la tiende cuando Daria Que la tiende cuando Daria Recordarlo ¿Otra Rony? ¿Me tiene sentido otra Rony acá? No Aquí ya serían las cartas estas Para poder robar Otro Q-On Madre mía la mesa ¿Puedo tirar otra? Va a ser doble Va a ser doble Q-On El siguiente turno Bueno pues nada Fíjate Poca broma La mesa esta Esto no es un Q-On De hecho yo jugaría Está así Está el Demon Color Esto es casi como Q-On Fíjate Fíjate que mesa Incluso es mejor que Q-On Porque después viene el turno de Q-On Exactamente Aquí viene el Ox-Up Fíjate que ahora va a gastar recursos Para limpiar algo Que no es Q-On No sé si lo estás Pero parece que sí No, hazlo con Sagitario Está como Está como jugando desesperado ahora mismo Y bueno La situación La Rony se necesita Si hubiese tenido la reina ahora Se ha jugado dos reinas Acá sale Walder Y no se le da molestia Se la quemada La se amizaba Si se llamó Lo cual es muy malo Como que era lo ideal Ahora mismo Porque hay veces Que no se puede jugar Pero justo en este Si se puede Y aparte es que Necesario Necesario Acá Walder Walder primero Y tiene que ser ese hueco Bueno Aún tiene otra Otra en la mano Ahora mismo Ah Quieras a los hechizos Quieras a los hechizos Entonces esta se llamó Y luego te tira Los dos hechizos Ah, mal, eh Tiene la capacidad De poder mitigar Bastante daño En el rival No le pega bien A la cara A ver Detalle Así Tipo Para que sepan Si le reducen el ataque Y no lo maje Si, es verdad Acaba de regalarle La carga mágica O sea Él se lo tenía que suicidar Para que él lo traigan Exactamente Tenía que ver Trae otra cosa Una de las que tiene Tiene 3 atalas La opción De que esa 34 De que esa 34 Pueda llegar a pegar Face Puede que no Puede que no Pero puede que sí Y fíjate que en mesa Ice 6 Se daña un modo De la Evo 8 Ok, que ahora mismo Directamente con Con las cartas que tiene Puede limpiar todo Lo que hay No vaya Matarlo No No llega a matarlo No, 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 no llega a matarlo Este turno no Pero sí que puede limpiar Todo a esa mesa Y debería ser un doble Rooney No puede Rooney tiene dos cargas Crepe De hecho Esto va a ser doctor No, de Qo No, 3 Porque hizo Hizo Y el Shikigami Y ahora otro hechizo 4 Tiene ahora Aquí debería ser Doble One Para tener doble guardián 3 PP No puede No, sí que podría No sé Le está contando Algo de uno A ver, tiene un punto de evolución Pone un punto de evolución Sí podía Pero no podía pasar Por los wards Creo O sea, sí podía Pero dependía Del RNG De la Rooney Para empezar A pegar a los wards No, creo que sí podía hacerlo A doble Rooney Mira, ahora yo creo Que va a evolucionar a uno Para poder jugar al otro Pero no sé si le va a dar tiempo Aún así se le quedaba en turno Él va a jugar con aquí Se le quedaba en turno O sea, él podía hacer El Shikigami Summon El hechizo Evo Suicidarlo Hacer el demonio Suicidarlo Y ahí hacer Rooney Rooney Bueno, no gana Pero el turno que hace Es buenísimo Aún así Es que le deja Y porque no pudo gastar El último hechizo Sí, no te gano Pero ya con las Rooney Que tengo en la mesa Te voy a matar Y que no tiene capacidad De pasar por ahí Ya no tiene punto de solución Y el pasto No limpia todo No Voy a estar El Shikigami El Shikigami El Shikigami Totalmente Pero creo que igual Tenía letal No sé Tengo que verlo de nuevo Pero creo que sí No sé si era 100% Porque Rooney Sabemos que es random El tema es que había Dos guardias muy gordos Yo creo que tenía que pegar Rooney A la guardia Porque Mira No, no Porque sí podía garantizarlo Porque A ver El Shikigami Salía 3-3 Evo 5-5 Le pegaba el 5-7 Y le dejaba 2 de vida El demonio Pega 4 Le pegaba el loco Y se muere Y le quedan dos bichos Con menos de 3 de vida Y vas a hacer doble Rooney Ya está ¿Entendés? Ya está Se acabó Pero creo que Tenía que suicidar Rooney Así que le quedaba un daño menos Y necesitaba todos los daños No le da espacio en mesa Entonces No No sé El turno El turno Lo empezó Con captación Podrían no ser letal Lo que se te queda 1-2 Y no estás seguro Yo creo que Ha ido lo correcto Es decir ¿Cómo estás jugando de ganar? Este turno igual está correcto Se queda fuera de rango Con un guarde por medio Y letal a la vuelta Está genial Y también El rival Y luego te faltan Uno o dos de daño Piensa que también El rival Ha gastado dos de las elfas Que tenía Con evolución Y después Ha tenido que gastar Otra evolución Para un Loxas Entonces Ya directamente ahí Había perdido toda capacidad De limpiar ese guardián Pero toda Todo lo demás Partía a través de De tener por ejemplo Que jugar un Sagitario Pero el Sagitario Como limpias con él Tendrías que jugarlo Como combatiente Y devolvértelo Se dijo que era letal Ese dijo que era letal Es bastante probable Es que para mí era Pero claro Hay que pensarlo A 90 segundos Mientras te estás jugando dinero Y te estás viendo No sé cuántas personas Es que lo que te digo Imagínate que te equivocas Por algo Y la jugada es letal Esto es el típico de No bien letal Pero gané Porque el setup Era bueno igual ¿Sabes? Es como Bueno Aprovechar ahora En ese caso Es súper perdonable Chat Ahora aprovechar De que estamos en el interludio Este entre partidas Para decirme Si los audios están bien Entre ellos dos y yo Por favor A ver si estamos al mismo tono Antes lo han dicho Antes han dicho que está bien Sí Una le puso Se puso Arroba no Arnub Que ensorio Bueno Tenemos que leer Bueno Con la tontería Está yendo bastante rápido Aunque Hemos llevado ya una hora De torneo Contando con que Yo he entrado un poco tarde La sensación que tenemos Es que Va muy rápido Porque hay muchas acciones Por turno Y los turnos son Frenéticos En sí mismos O sea Una locura Que te meta así Salvo partidas Contra Clerical Que se alargan Normalmente así Aun las partidas Contra Clerical Tienen un pequeño Frenetismo O sea Hasta Hasta el control Más lento Que es el de Jugar contra Clerical Tiene su frenetismo Siempre y cuando No sea un mirror De Clerical Contra Clerical Que entonces es Hasta turno 4 No estamos mirando Y poco más Mira mi amuleto Mira el mío Mira el mi amuleto Te me limpio Te mato a cosa O juego al amuleto De Me robo amuleto Es el del Pegaso Lo juego O me robo El tío que cuando Cuando se rompe el amuleto Entra en juego Y me cura Lo juego Siempre cuando sea Turno 1 o 2 Me sale muy bien Porque no me ocupa El hueco en la mesa Más allá del turno Del amuleto Y es todo Descarga todos los recursos Que tengas Para robarte el amuleto Ya está Y Ra A ver quién juega Primero Ra Y quién tiene Más Yukari en manos En verdad Jugar a Ra Antes No es tan prioritario O al menos No he visto yo Que sea tan prioritario Como jugar El ángel El ángel Que te pone La vida máxima Es muy bueno El cabrón O sea Es como lo que era Lo que era Valdain ¿Sabes? Los jugadores Antes pega 1 ¿Sabes? Tanto por el daño Es más por Ya lo tengo Me despreocupo ¿Sabes? Eso es más para los turnos muertos Del turno 6-7 Que son turnos en los cuales No puedes jugar dos cosas Por turno Al menos no de una forma eficiente O tienes que dedicar A jugar el segundo amuleto Para tener una eficiencia real En la mesa Son turnos Bastante Bastante Flojos En el tema de que Necesitarías alguna cosa más Para poder jugar tú Activamente Esos turnos Pero A ver Qué clerical Aunque vemos que tienen Dos muertos al principio Y a mitad de partida Si es uno de los mejores mazos O sea Llámame loco Pero el tema este de Te lo auxilio Te curo Te mato Qué guapo es 7 Dios mío Qué guapo es 7 Dios mío Madre mía Por cierto Hablando de 7 A ver si esta semana Tengo tiempo Y grabo su capítulo Del Grábulo Fantasy Porque Lo tengo Ya sobre nivel 100 Con lo que me ha costado Subirlo en nivel 100 Y aún no he grabado El capítulo En el que consigue Su cuarta habilidad Porque Lo podría hacer En cualquier momento Pero es que Esas batallas No se pueden repetir Así que Quiero guardarlas Y así tengo La cuarta habilidad De 7 Que Su lore Es muy XD Porque es de Todos tienen un problema Los Eternal No tan hardcore Como el de los Evoker Que los de los Evoker Tienen traumas Literalmente Pero Los Eternal Son Soy el mejor En X arma Del mundo Menos Octo Que está a la par Que Narmaya Soy el mejor En este arma Pero tengo Un pequeño problema En una cosa En la de la pistola Pues tiene el problema De que Quiere cuidar A los niños Pero al mismo tiempo Ha participado En el asesinato De uno Porque era necesario Y tienen trauma De quiero proteger A los niños Pero he matado A uno Ah Locura Pues 7 Quiero ligar Pero Aunque soy el mejor Espadachín del mundo Aunque Tengo unas habilidades Increíbles Tengo un pelazo Que me preocupo Por tener un pelazo Como el que tengo Tengo la cara Que espanta a las chicas Hola Ese es mi trauma Es de Ok Tu comparas eso Con otro lore Que es el del arpa La chica del arpa La elin del arpa Lo que tiene es que Su arma es el Lo más parecido Un arma que hay De todos los eternos Que es un maldito arpa ¿De qué trata su historia? Pues que Le encantan los sonidos Obviamente A ver Su mecánica es Utilizar la música Pues ¿Qué le pasa? Que se enamora De los latidos Del corazón del prota Es que es tan armonioso Quita todo De mi becho Los abogars directamente Tienen traumas Que flipas Hay una que Que salía con la muerte Y Quiere morir Ella Para resucitar Para que el mundo Muera Y resucite Y ella resucite En un mundo En el que no tenga traumas Es de Hola Hola Recordemos que esto es Japón No Porque dejáis a A una waifu Porque Mier Es una waifu Bastante chulo El diseño ¿Por qué la dejáis Tan Tan deprimida Y con un trauma Tan hardcore Que lo que quiere es eso? Quiere que todo el mundo Se suicide No, no, no Quita, quita Loca Por ejemplo El evoker que tengo Que es el de luz Ni me he parado a leerlo No me interesa su trauma No me interesa su trauma Es una enana Esas personas se enojan más Pues imagínate Si Mier Hubiera sido una draft Que después tenemos A la draft De justicia Que es Es comunismo puro Es a ti Es de ¿Cómo? Es de Sí Soy el espíritu De Robin Hood Pero a lo hardcore O sea Le voy a quitar Vida Al que más tenga Y voy a repartirla Entre todos Es de Le estás haciendo daño A un compañero Cúralos directamente Tienes la capacidad De curarlos ¿Por qué le quieres Quitar vida a este? No Que todo el mundo Tiene que ser igual Madre mía Es una locura Esa tía A mí me da miedo Sacármela por eso Porque digo Es que Va a haber uno Con mucha vida Y le va a pegar Un hachazo Para curar A los otros Un poco ¿Cuántos Xenos faltan? A ver Falta Xeno Corrow Que es el de luz El de agua También falta Coquitos Que ahora mismo No me acuerdo más Pero vamos centrándonos En los mazos Que es a lo que vinimos Y aquí vemos Un mazo Que ya es otra forma Distinta de Jugar el Forestal Que es ya más centrado En Tengo muchos amuletos Pero lo importante Es que también Puedo pegar a la cara Y es un mazo De atajos Al fin y al cabo Entonces tiene Mucha potencia en mesa Un robo Bastante decente Recuperación de evoluciones Con la Ehring Y al fin y al cabo Tiene esa capacidad Constante de estar Jugando cartas Devolviéndoselas Presentando una mesa Bastante fuerte Y con la Eternal Suele ser un poco Más anecdótico Lo que puede aportar ella Comparado con La otra carta legendaria Que solo hay dos copias Que al fin y al cabo Él es el que va A determinar la partida Entre eso Y el hechizo Dorado de coste 2 Que le provee Proporcionar asalto Y ahí ya Ese es un turno Que no tienen Ni ton ni son Realmente Hacen el mismo daño Hacen 14 Creo con Todas las condiciones Lo que pasa Es que Levante Tiene la ventaja De que le mata A un bicho Ella no Ella tiene que pegar Bueno Ella mata todo ¿No? Porque pega Sí Hace su daño A todo Y Kuki Que volvemos a tener A Kuki por aquí Ah bueno Verdad Kuki Con su sombrero de navidad Que me acuerdo Que no sé Si hubo Tuvo un problema El año pasado De no participar En algunos torneos Al final No lo sé A lo mejor Soy desilusionado De que no tenía capacidad De presentarse De cara al mundial Por puntos Entonces Es comprensible Sí Vemos aquí Que nos trae el mazo Con el coliseo El coliseo Es una cartita Bastante curiosa Porque En este tipo de mazos Tienes el problema De que Tienes que centrar Muchos recursos Al principio Para poder rampear Pero después Le puedes sacar Muchísimo partido A cartas Que son buffos Y el coliseo Al fin y al cabo Es un buffo Que te permitiría No tener que gastar Otros recursos Para que esa rastina Pueda pegar Cargarse Y hacer muchísimo daño A cuando explote Vemos que A cambio de eso No lleva un Gandagoza Gandagoza es una carta Demasiado cara Para este formato De mazo Y es bastante comprensible Ni Gandagoza Ni Gilba Gilba tampoco Se va Gilba Con coliseo Estás trolleando Exacto No puedes Para que vas a llevar Si tienes que no tener nada ¿Cómo que no? Hay uno que estaba trolleando En la Rage Había un coliseo Y Gilba Mira Lo de la Rage Mira Esta noche Desperté muy pronto Y estuve viendo Algo de la Rage Y digo Esta gente Pero que Que tú los veías Y decías Pero y esto Que había Tres misletas Por partida O sea No había tres misletas Por cabeza No Tres misletas Por partida Y eran equipos En los que Los cinco tíos Hacían deliberación Y hacían estrategia Antes de la partida Y dice ¿Dónde cabe esto? El único que vi Que destacaban Era el toma dos Porque a lo mejor Escojían un tío Para el toma dos Pero que tú los veías Ahí con las marcas De que había uno Que era de SoftBank Que SoftBank Es uno de los bancos Que flipas De Japón O sea Yo ya te digo Yo cuando fui a Japón Estuve pensando En hacer algo Con SoftBank Porque te permitía Tener wifi gratis En todo Japón O sea Y no mucho pequeño Yo miro la Pro League Asiduamente Y nunca hay nada ¿Qué fue? ¿El día especial? ¿O es misletal Como yo con la Sharmu? Con la Sharmu Con la Sukuna No sé Lo mismo fue La partida que vio Nippe Que justamente pasó No, no Esta noche fue horrible O sea Había misletal Había misplays Había mis limpiar mesas O sea Dejarle seteado el letal A tu rival O sea El rival no tiene letal Y tú se lo procuras Es de ¿Cómo es posible Que hagas eso? O sea Es hasta difícil Planteárselo Ya te digo En el rague En el rague De esta noche Que os lo pasé Por el privado Si lo queréis ver Es terrible Hay ciertas cosas Que son terribles Pero vamos con algo Que tiene bastante nivel O al menos esperamos Y a ver Forestal contra Nigromante Y uff No me gusta la mano Contra la Grete Nigromante a Grete Tiene mucha capacidad De tener cosas No tiene mala mano Kuki Tiene un típico Turno de doble atajo Al lado está guay Ya pero Son cosas que pueden ser Más útiles más adelante Creo yo ¿Qué dices? El chat No le sorprende nada De lo que están diciendo Le sorprende Que está llevando El líder básico A Aris ¿Qué prefiere? Ya sé que prefiere Claro Adolfo Acá es inteligente Si juega el Bone El Bone Hace que Levan No la mate instantáneamente Muy bien visto ahí Contra Levan es mucho mejor Sí, a ver Como te mate Instantáneo Bueno pues nada Facilito Pero de verdad Levan Ay Dios mío Sí, sí Y lo vas cargando Tiene dos en el mazo Que conste Tiene dos en el mazo Esa es la única Dos que lleva Tiene dos No, le dudo Sí, sí Solo tenía dos La lista que hemos visto Tiene dos Este equipo está troleando Está troleando A ver No sé si vimos La del otro Tío Pero yo creo Que era la de Cookie Y solo tenía dos La que lleva El que lleva El Eternal Pero el otro lleva La La Oxas No creo que sea La La Tajo Por eso Si lleva La Oxas Puede ser que lleve Levan Me parece trolear Pero se puede No, no Era el que llevaba La Eternal Es el que llevaba Sí, sí Puede ser Cookie Es que no me acuerdo Vale, aquí va a jugar La otra Miyako No tiene sentido Que te la guardes Madre mía La Miyako Pues Lo malo que es Fragmento No activa La otra tío Pero bueno Creo que haces Levan Y Sagitario Sí, yo creo que sí Y así que hay más robo Porque lo único Mejor sería Robarte Pasto Ya, pero para eso 2-1 Haciendo lo mismo Que molesta Millar con los turnos iniciales Los turnos iniciales Y los intermedios Y los intermedios también Piensa que es algo Que tiene que comerse Dos daños Sí, sí, sí Y está pinchándote En la cara Constantemente En mesa permanente Yo es que Ahora que estoy Juego a lo de Precorne A Princess Connect Me la imagino Con la cuchara Pegándome en la cara Dame Pudin Dame Pudin Ahí está el pacto Bueno Pues está curioso ¿El daño lo hace Con una sombra? Sí Lo va a hacer Con una sombra Porque se muere Y con una sombra Se va a quedar en cero La última voluntad Se activa cuando él muere Cuando él muere Ya ha generado la sombra Sí Tiene que tener una Es como el Freaky este Que tiene cero Y se activa igual Eso se descubrió Cuando salió Osiris Que hace más o menos lo mismo Que los bichos Que tienen Edward Consumen Shadows Cuentan su propio Shadows Y también había otras cartas Por ejemplo Era A la hora de jugar El ¿Cómo se llama? El paso del purgatorio Cuando jugabas Hades Él también generaba sombra Al ser jugado Y alcanzaban las 30 Así Con los hechizos Es distinto Por ejemplo Con Aquí se la puede jugar mucho Con negro Tienes que tener 10 Antes de tirarlo Aquí se la va a jugar Muy fuerte El reforzado Como juega ese Aquí yo creo que Reina Ya es partida para Cookie ¿No? Viendo las manos Y hace el Storm Sí Si juega en la Storm Sí Porque se queda sin recursos Se está emocionando demasiado Se está emocionando demasiado Y como no le Como no le entré Algo que le proporciona robo El problema de este mazo A mí Uno de los que jugó contra mí Tuve este problema De que Jugó demasiado agresivo Y se quedó sin cartas en la mano Me curé dos veces Y ya No pudo hacer nada más El resto de la partida Otra Reina Por si fuera poco Acá Reina Hace el Levan Y ya está limpia todo Sí A veces Reina El Levan para matar a Miyako Y así Dos pins que te ahorras Y deja el Levan cargado Para el próximo turno Si lo queréis tirar Sí Es demasiado bueno Bueno No sé si Supongo que si Levan Antes que Sí Porque como pega Justamente 5 Sí Sí Porque Miyako Así te quita dos tics Exactamente Y no va a leer Pero tú Podría jugar Quizás Uno de tus Tus tres Leonel Para tirar más atajos ¿No? Sí Pero Esto es muy bueno Porque dejas cargados Levan Y pones un guardián Contra ese Mazo Es que es importante Ese contador Y el siguiente turno Ya puede ser Esos dos Leonel Con la Reina Por ejemplo Que tiene una Reina Con 5 en el culo Algo de mesa Que es imposible Así que no Tiene mucha mesa A ver Que tiene una Reina Con 5 Tendría que ser Pero no tiene mano Para un Miltio No puede hacer nada Es que el fantasma Que le proporciona Ese hechizo Ni con él puede O sea Ni con él puede Lo que va a hacer Es matar No si puede Porque le evoluciona Pero a ver Es una puta mierda Es que Es una mierda Basura Pero basura inmunda Es una basura Pero a ver Importante Que robo acá Por eso Este mazo Ni me lo planteo Es lo mejor Que le voy a haber tocado Sinceramente Es insuficiente Porque es muy bonito Para limpiar Este Y dejar una bonita mesa Pero Pero limpia igual Que si A ver Después le viene Levan a la mano Juega a la A la elfa Pega los ticks Y con el Levan Lo vuelve a activar O sea Es muy estúpido Lo que va a hacer Ahora mismo Cookie De hecho ¿Cuántos atajos Le falta Si hiciera los tres Y en el que no puede Ya ha jugado tres No puede porque Ya ha jugado tres ¿Tres ha jugado? Sí El de la izquierda Es la segunda vez Que lo mete en mesa Juego Juego Tanuki Juego Pasto ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Yo he contado Ah no Yo he hablado de los Levan ¿Cuántas veces lo había jugado? Ah Levan Sí Lleva tres Levan Sí Los Levan sí Pero los atajos Le falta Pero vamos Que mientras Que tiene otro guardia Pega puede volver A ser lo de la Reina Sí sí Es que lo va a hacer Va a ser Va a ser Reina Robo El Levan Ahora lo juega Sobre la Reina Evoluciona La otra Reina Y ya está Y vuelta a empezar Que no ha perdido vida No hagas más Levan Ya está 6-7-3 No lo uses más Algo que sea pánico Sí exactamente Eso Eso está Feo Aquí debería jugar El Wobling Es que no sé Si tiene que jugarlo O no Yo creo que es Un error Jugarlo No podría limpiar Toda la mesa Al menos No debería Así de buenas a primeras O sea Como está acelerada La imagen De repente Vale Pues No Levan No Levan Spike No Que empiece con la Reina Es que Levan es K9 de vida Está leyéndolo Está leyendo la carta No creo que lo vaya a jugar así directamente No Yo creo que Reina es suficientemente bueno ¿No? Limpias todo Reina limpias Dejas tu guard Y antes de nada de eso También robas Que piensas que tienes Una carta más Que puedes jugar Aparte de eso Y necesitas cartas Para poder hacer el turno Levantaría el Levan Levantaría el Levan De la mesa Simplemente por hacer un atajo Más robar otra carta Y buscar el segundo atajo Sí Eso es interesante O si ya lo tienes De la mesa Sí Eso me gusta Y también complementas el turno Sin tener que jugar el otro Levan Que te hace en la mano También si Te lo levantas primero Y te entra algún guardia baratito No sé si lleva Rameal Así no tienes que esperar tampoco Para que se acceda otra vez De la moneta Guau mira Es la de las alas Esto limpia directo Yo creo que esto es bueno Con esto limpia Ya no es el problema El problema es el resto del turno A ver que quiere hacer Jugar Jugar un atajo Para devolverte Levant Yo creo que está bien Yo creo que tiene que hacer logo Porque Hay que hacer atajos ¿Sabes? Ese Levant Da igual que se rompa A turno 7 Ya debería estar terminado esto Sí Por el atajo Por el atajo ¿Va a jugar eso? No Quiere robarlo Nada Yo creo que tiene que hacer Vamos ahí No sirve de nada Guardárselo Se lo está guardando No está cargando Ya se encontró Necroimpulso Empiezan los problemas Bueno Tiene 6 sombras Necroimpulso 6 sombras Llega a 8 Llega a 8 Tiene 6 sombras O sea Tendría que Tendría que fabricarse Cartas en la mano Para alcanzar las sombras Llega a 8 Claro Que necesita otra Allado más Ahí está el problema El mayor problema Es que Va primero Y ha ido tan agresivo Que se ha quedado Sin cartas en la mano No ha tenido el doble robo El turno 1 No tiene tantos puntos De evolución Para poder jugar agresivo O sea Es lo que le pasa al agro Como te quedes sin mano Y no has terminado De finiquita la partida Pues ya Va enlastrado Pues va a jugar El necroimpulso Ahora mismo Necroimpulso acá Por no gastar la evolución Y por complementar Los puntos de mana Sí Igual evolucionaría eso A ver También le deja 7 puntos de vida Eso es cierto No Está bien Porque Ahora se está comiendo Los bounce Se está comiendo Los bounce Ahora ¿Qué va a hacer? Acá tiene que ser levan Se lo puede devolver Puedo jugar Obofato Volver a jugarlo Devolverlo No Se no está comiendo Le van a dar Sí Va a tener otro El siguiente turno O sea ¿Qué más le da? No Ahora ya no lo tiene Pero que yo te digo Se está comiendo Los bounce ¿Qué hace? ¿Habiera robar una carta? Este tenés de nuevo La muleta en la mano O sea Baza el turno De bounce Y ya está Turno de mega bounce No A ver Ahora viene este Desde el mazo ¿Y qué vas a despotenciarlo? Si tuviera mi rama Pues entonces ya Muy lento Muy lento Demasiado para mi gusto Yo creo que se ve ahí Con poquita vida Y con 8 sombras El rival Sí Está buscando algo Para protegerse A ver Lo bueno es que Kuki Ahora sabe Sabe todas las cartas Que tiene en la mano Reenforzarlo Porque tiene un Googling Que se lo fabricó antes Con la reina Y tiene el fantasma Que se lo fabricó Como el hechizo O sea Todas las cartas Que tiene ahora mismo En la mano Reenforzando Lo sabe Kuki O debería saberlo Sabe que no lo puede matar Sabe que no lo puede matar El turno que viene Depende de un top deck Y el fantasma No genera sombras Si no lo puede matar Si no puede matar Si no puede matar El turno que viene Con el turno de 4 Son 7 Si ¿No es? Cierto No Este señorito No El pobre De seguridad de Erika ¿Qué le llamó así? Y nosotros también Le cagábamos la risa Pues Tiene que jugarlo Y el fantasma O sea Jugar el fantasma Chocarlo contra ese Jugar al sudamericano Evolucionarlo Y chocarlo Ah claro Negro también le servía Son 4 daños Le faltaban 4 daños Y acá que vas a dejar El 5-5 vivo Tiene pinta Y va a rezar Por top deck Su micro impulso Entre 30 cartas Es la única forma Que tiene poder No le faltan 2 daños No le faltan 2 No a ver Con lo que tiene ahí Si suicida al goblin Suicida al 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 buscador de oro Tendría 10 sombras 10 sombras Más lo que deja El buscador de oro Tienen daño El buscador también deja la moto La moto Sondam El fantasma Le faltaría poco para llegar No no Es que tendría el daño Porque podría iniciar el turno Con el fantasma Completarlo con el necro impulso Y reventar la cara Bueno pues ya está Se acabó Porque mire Eso le va a dar curación Va ya está Que sigue estando El tipo este da una moto O sea Son dos de daño más Tendría que ser necro impulso Entonces La única carga Tiene que poder Que ese necro impulso Para ganar Tienen las sombras Apropiadas Tienen la moto Que la puede montar El fantasma Que tiene ahí en la mano El Goblin ahora El Goblin lo ha jugado Para conseguir las diez sombras Y lo puede Se lo puede Sujir Y la de Goblin Y la de Goblin Solamente le Le quito chances De ganar Literalmente Se lo evoluciona Juega a Erin Juega a Lionel Y ya Si Ahora juega la otra Y se cura un poquito Puedo jugar doble Nada Bueno uno El otro muere Si se dodequea El de ese Gana Si Con el necro impulso Gana Con el necro gana A ver si le da tiempo Es lo que le da la victoria Insuficiente Yo encima a ese tío Yo encima a ese tío Nada Milty en moto Bueno por lo menos Roba algo A ver Si a ver Porque Gastó el Goblin Ya Pues la me voy a poder limpiar Bueno el cocinero O sea que tiene el Evan O sea puede sacarse de esta Y evolucionar Matar el 5-5 Si Matar el 5-5 Y morir Si Si Porque otra cosa que sería El cocinero Evolucionar el cocinero Montar el fantasma En el En todo terreno Y ya está Y tampoco sirve de mucho Mataría a la Erin Pero es que queda el 5-5 Rezo por un necro impulso Y rezo a un dios Que ya no existe Y ya está Ser servidor de Cthulhu Está muy bien Hasta que tienes que pedirle cosas 4 más 5-9 Bueno el Evan ese no hace daño ¿No? Porque no puede destruir No activo el último Limpio la mesa Aquella vez Con la reina Si hubiera jugado Al amuleto Para matar otro Ya tendría Las 4 activaciones Activo el tercero Activo el tercero Pero no el cuarto Pero es que el cuarto Que hace daño No puede Exacto Tiene que haber jugado Un cuarto antes ¿Qué va a ir a A Kukoro ahora? Sí Solo activo 3 Son 4 Lo que pasa es que el cuarto Cuando juega el cuarto Mata a uno Y cuenta ¿no? Si no mata a bichos Porque no tiene bichos El rival no puede contar ¿A qué cara? Evolucionar a Cristalia ¿Eh? Yo creo que Yo creo que jugas 3 O sea matas con 3 El cuarto es igual No, no Tienes que matar El cuarto Tiene que matar también Si no no hace daño Jorge, confirmame No, tienes que haber matado 4 Lo dice en el texto Sí, lo pone en la carta En español No es jugar 4 veces Sino haber matado 4 veces Uh, puedo hacer cositas Puede jugar a esa Para que le genere Un atajo Ah, pero igual Ahora sí que no Ahora se cura Ya Ya que sale Y se le acabó el turno Y juega ahí hasta el tanuki Se le acabó el turno ¿Top deck? No No Bueno, esos son 3 4 Si pegás 2 Porque sale Acá ahora Neko Claro, ahora Neko Sí era Leta Porque tiene la Sí, porque tiene el fantasma Claro, verdad Estaba contando con que nunca Tenía la shout Esto ha sido Esto ha sido un poquito Penoso esta ronda O sea Entre cookies perdiendo el turno Un poquito nada más Es que es que Super lento O sea Ya para terminar esto Hace media hora ¿Sabes? Ha sido totalmente opuesta Al anterior No le puedes dar Yo es que el error El error que le di a Kuki Procede de eso De cuando activó a la reina Y limpió toda la mesa Cuando estaba la reina Gublin Y el Gublin guardián En lugar de jugar el amuleto Para activarlo sobre la reina Que tenía uno de culo Ahí yo vi un error Porque podía haber hecho lo mismo Y activarlo de todas formas Y ya estaba en forma Amuleto el bicho O sea No te importaba Entonces Ahí yo creo que cometió Un error Kuki Pero bueno Al final salió ganando Porque reenforzando Jugaba con un mazo Excesivamente agresivo Yendo primero Y sin cartas de robo Y eso también es un error De por sí mismo Sí, sí, totalmente La creo es que no No puedes jugar tan agresivo Al menos no tanto Si como vuelve a robar Igual de bien Se va del torneo Sin jugar A ver que estuvo 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 cuatro turnos Con posibilidad de matar Que eso es lo triste Bueno Que curva tiene ahora mismo Reenforzando Donde se mató la abuela O sea Es brutal No, tiene buena mano ahora Lo bueno que Kuki Viendo que tiene ahí El orden El fatal order Es que es el mazo Con curación Entonces Ahí le puede destruir la vida Como meta Al que le cura cinco Sí Si llega Sí, sí Puedes tirar un fatal order tempranero En plan De te limpio la ley Se me curó cinco En turno Cuatro cinco Eso puede ser Enfiar Sí, sí Y aparte teniendo La carta esa de coste uno Es brutal Yo me quitaría el mintio Mintio es muy lento Para este enfrentamiento Incluso A ver, el un deat Está muy bien Para el primer turno Sí, a ver Es Creo que yo Es la mejor carta Que tienes en ese mazo Contra esto Mira, se ha quitado El fatal order A ver, el fatal order Al fin y al cabo Necesitas algo Necesitas el otro bicho Si tuviera el otro bicho Si tuviera el coste nueve ese La curva de reenforzando Es brutal Sí, es buenísima A ver que le tocará Cookie Es segundo Necesitas algo Que tenga uno de ataque O una herida Sí, quiere tener los miltios Madre mía Qué horrible Bueno, al menos tiene dos bichos Bueno, puede ir aguantando Poquito a poco, ¿no? Cookie Más o menos Necesita algo que tenga Uno de ataque O uno de defensa Para robar el doble Sí, eso le vendría muy bien Es que no tiene combatientes Ahora mismo Fijaros ese miltio Que va a usar Va a usarlo sobre todo Para matarlo con funeral Sí, sí Ese miltio va a ser Para matar al caballo Va a ser para matar al caballo Ese miltio Y no solo eso Sino que te compromete recursos O sea, necesitas combatientes Para activarlo Contra agro, horrible Esto va a ser Va a ser full clear Ay, Dios mío Qué desastre Me puede limpiar todo si quiere Sí, sí Esto es full clear El único problema es Que después La 3-3 Va a ser un 4-4 Y eso A ver cómo te lo quitas de encima Me gusta ese miltio Que está haciendo Para un funeral Me da más Para lo que sirve Lo que estaría chulo Yo le he probado A sí miltio El deck Me gusta más ¿Sabes lo que estaría chulo después? Que esto Estaría brutal Ahora Reinforzando Va a jugar a la 3-3 Se va a convertir Un 4-4 Pues que Cookie Se jugara un Fatal Order Invocara un miltio Y lo estampara Siendo un 4-4 Y robara dos cartas Con él Eso sería la leche Aquí Cookie Tiene dos opciones O tradear Todo para matar Ese bicho Que es lo más óptimo A mi parecer O ir a la cara Yo creo que limpiar Es lo mejor Ahora mismo Genera sombras También Tu rival También Pero te da igual No tienes bichos En la mesa Para que pueda jugar Al pet Tranquilamente Esto va a doler Esta es la 3-3 Pero ese 4-4 Va a ser molesto Ojalá le toque Un Fatal Order Si le toca El Fatal Order Me voy a reír muy fuerte Porque sería El mejor miltio De que puede jugar Cookie En este enfrentamiento El amuleto El amuleto es muy lento Es muy lento Pero es el que gana La partida Bueno Aquí lo importante Es llegar A esos turnos Si El problema es que El tercer miltio Lo tiene que matar Así Para robar una carta Esta era la única Que la contraver Era mal Ay Que mal Que mal Porque yo no lo jugaría Yo no juego nada Aquí Esto está mal Esto está mal Para Cookie Creo que Se van a comer La galletita Se van a comer La galletita Está mal Más seguro Es que aquí Jugar a la chica Esa Vale La juegas Pero es que Estás perdiendo Un futuro Robo Madre mía Madre mía Ay dios El agro es brutal El agro es brutal Ocho de daño a la boca Uff Estás pensando Porque uno da Tres fantasmas Y el otro Da una moto Falta cada Que madrón Yo creo que Tres legendarios Es que Sabes el problema Que ahora va a tener Que jugar al micro impulso Para recuperar la mesa Pero ya está A nueve de vida Ahí te cargas Al caballo Oh Yo hubiera matado Al otro La verdad Al caballo La verdad está bien No es que El caballo El siguiente turno Era el turno cinco Y hace cositas mejores O sea Podrías jugar caballo Y a este tío No hay modo a los fantasmas Pero sí Creo que Creo que Creo que Se muere ya ¿No? Porque el otro Saca tres fantasmas Tiene que evolucionarla Tiene que evolucionarla Para matar uno Y jugar al micro impulso Sí, verdad Porque solo puede matar uno Es así El cuatro Más los tres fantasmas Sí Tiene que evolucionar Para matar uno Y el micro impulso Entero Para matar al otro Si no pierde Sí, si no es eso Es que pierde Al menos Tiene la grandísima suerte De que está a nueve sombras Al menos No ha gastado Las diez sombras Para esto Menos mal Bueno, todavía no se ha acabado la partida No, a ver Tiene Casi sí, pero no Tiene el de los tesoros Al esqueleto este De cierto Que ponen los amuletos O a Io Pues cualquiera de esos dos Puede recuperarse bastante Que se va a comer un montón de daño Ahora mismo Reforzando Correcto Pero Le está saliendo muy mal La cosa a la Kuki Es que esto duele Porque son tres fantasmas Y luego le evoluciona el bicho ese Bueno ¿Puede evolucionar los fantasmas? No, no Tienes que evolucionar a este Para que te deje la pasiva Piensa que Si evolucionas los fantasmas Al siguiente turno Tienes cinco de daño O no Si te dejas en todo terreno Al siguiente turno Tienes otros tres fantasmas Que puedes evolucionarlos Más tranquilamente Es mejor evolucionar Cuando tienes ya la capacidad De matar A ver Si haces la pasiva Lo bueno es que hay una Que es de daño Pero es que tiene otro bicho En la mano Tío Puedo hacerlo El siguiente turno Una es de daño Y la otra es de buffo A mi me gusta eso Porque son cinco y cinco A pesar Son cuatro pasivas No son dos O tres Exactamente Son cuatro La cuarta No sé cuál No Creo que son tres Mira Una es bajar el uno Dos que mata Otra es robar Otra daño Y otra del carro Pues ya perdió Creo que son tres Ya perdió Ya perdió Porque el tesorero No puede morir No tiene forma posible De matarlo Ah no no Tiene otra cosa Puedo jugar al tesorero Lo juega Juega la de la pala La evoluciona Se estampa contra este Se muere la de la pala Se cura de dos Y roba cartas Con seis de vida Con seis de vida No moriría Necesitaría otra cosa más Ahora que roba Aquí si hubiera evolucionado El bicho este Tendría esa opción Necesita un fatal order Necesita demasiadas cosas Ahora mismo Que demonios Necesita demasiadas cosas Mira quién tiene ahí Eso lo deja uno Aquí supongo que Como lo deja uno Sí que Esto es letal Porque te mata un fantasma Y sale el atras tres ¿No? Sí Claro es letal No te mata lo que quieras Incluso puede matar Uno del rival No 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 es una mala cosa del rival Vale Está rotísimo Bueno no le mata un munchet Meo, 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 meo Meo, meo, meo Meo, meo Meo, meo, meo Meo, meo Que soy el que buffea Meiser Mia, miau, miau Que soy el que buffea Meiser Que te calles El que ha buffeo a Meiser Se ha quedado a gusto Madre persona Bueno Tiene que verla tranquilo Bueno Al menos El agro Ahí está El ha salido recompensado Fijáis cuál es el nombre que tiene Reinforzando en el ladder Yolo Sí, está jugando muy Yolo A ver, es como hay que jugar Recordar a un ruso Recordar a un ruso que ganó Un SWO jugando los Tres mazos a estamparse muy Fuertemente contra la cabeza del rival Pero ese ruso es que estaba Dopado Nunca lo sabrás En la cámara no se le veía Ahí con la fiesta Eso es porque es ruso y no se lo nota Tienen ya una genética Eso es selección natural Ellos pueden estar bebiendo todo el rato que quieran Y tú no vas a notar nada Tiene una mano bastante buena Ahora mismo reforzando Tiene a Kokoro Tiene forma de volvérsela Tiene dos atajos en general Tiene un robo de ellos ¿Juega los dos atajos? ¿Juega los dos atajos? Pero eso Sí, para jugar alrededor de Kokoro Y tener más capacidad de robo Lo que sí, Kuki, el Necro Impulso Yo me lo quitaría Eso sin duda Y el tema es quedarte o no La Reina Goblin siendo segunda Es muy buena Oh, mira que buen turno Guau 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 Muy buena Oh Vale Lo que le ha tocado a Reenforzando también es muy bueno Y lo juega Reenforzando no se vio la guía No ¿Por qué juegas ese atajo en turno 1? Porque no se vio la guía Está claro ¿Quién lo ha dicho así? Oiga, no se vio la guía Ay, guau Solo necesita Kuki ahora mismo solo necesita Cartas que le maten cosas de la mano Solo necesita eso Como tenga la carta esta Que te pone dos esqueletos Matando una cosa en la mano Mata ese esqueleto gigante Y es que se huele infinito Qué buena esa carta también Como coste de la hostia Vale Kokoro Ahora mismo Que no la puedes utilizar De forma enorme De dos cartas Así que la juegas y ya está Ya te la volverás después Con los perros si quieres Tienes dos perros para hacerlo Mira Va a tener un turno 3 O decente y todo ¡Eh! ¡Necro Impulso! Falta lo que dice Nip Que le salen cartas Cartas para funeral Sí Una detrás de otra Pues ahora Yo veo más que Normal que juega a la dorada O sea No tiene forma de matarla Tendría que Destinar a un Wilfred Para Para estamparla O como se llame El plateado Nunca me aprende El nombre de ese tío Es que se parece En todos a Wilfred Walfred Wilfus Tío Y como Y como el lore De esa carta Wilfred Cuando Fores tenía Tenía Lili Lili Al Es cierto Lili Tenía 25 Al Li Que yo me imagino Con nombres diferentes Gremory Y Y Lisha Y Lisha también Gremory La de Rune Rune Que me confundo Esos dos Que no pintan nada Unico que tiene El coste Aquí una cuestión Bueno Suena parecido Gremory Aquí una cuestión Vosotros jugaríais Aquí A la reina Goblin Y Destinaríais el turno De evolución Para la de la pala Yo hago siempre Reina Yo también Yo creo que sí Porque completas mejor El turno Tiene 3 de culo Todos los Goblins Luego sirven para funeral Los Goblins Se vienen bien Tienen un mil tío Y trae Por eso Y aun si no me presentas La amenaza De Como no me la mates El siguiente turno Puedo evolucionarla Claro Para que no le haga Para que no le haga Levan Básicamente Exactamente Es que además Esa reina Goblin Como dice Yo lo puedo hacer Luego de Bobface Es muy probable Que lo haga Sí, sí Y eso también es bueno O sea, te tiene Siete cartas a la mano A Kuki Y Este es el que llevaba La Eterna Este es el que llevaba La Eterna Este es el que Lleva con los dos Para Kuki Eso es muy malo Porque A ver Shadow es bueno Contra Axel Porque trío Jaja XD ¿Sabes? Pero claro Esta mata todo Y pega 5 en la cara También Sí, pero tienes que aguantar Hasta entonces Y ahora mismo No tiene forma De enfrentarse Lo que hay en la mesa Es un turno muy duro Y lo que tiene La chipper Turno de chipper Tampoco que sea Bueno, tiene la reina Elfa Para luego Para limpiar Eso sí Pero la mesa Que le va a plantar Ahora a Kuki Lo que le vendría Estupendo a Kuki Ahora mismo Es una carta Que le mate Cosas de la mano Es que lo necesita Bueno, la bloquea Aun así La Evo Se la hace Para dejar el 5 Ah, bueno Si te sale otra De la mano Madre mía Bueno, pues ya está Goblin Renogoblin Porque si quieres matar El Vayne Ponele Si, puedes directamente Hacerlo con la 1-down ¿No? Sí Si también Te quieres matar El Vayne Por eso Aunque Puede hacer Quieres sacar El Goblin Quieres sacar El Goblin El Goblin grande Porque va a ser Milteo Y mejoras La pull Simplemente No sé si quiere Matar La Vayne Supongo que sí El Goblin grande Lo bueno que tiene Es que tiene Un coste Que le falta Ahora mismo a él Y eso de cara a Milteo Es esencial Y pese a que Sigue teniendo El mismo problema De antes Sigue teniendo Ahí a la reina Esa Que solo la ha paralizado Un turno El siguiente turno Podrá evolucionarla Y poner otro Goblin De esos gordos Y lo mejor de todo Es que no puede Destinar recursos Para matar al 2-1 A no ser que juegue Una reina Pero la reina No tiene forma De matar al Goblin 5-5 Y todo lo demás De la mesa Sin sacrificarse a sí misma O sea Y encima depende De que el RNG De en todos menos En el Goblin 5-5 Para limpiar A los otros dos O sea A ver Tiene 8 disparos Puede salir Bastante bien Sí Pero puede salir mal Sí Que se quede en da 1 Pero sería Con que No mate Es imposible que salga mal Con que no mate De hecho Tiene 9 Tiene 9 Más el robo Del turno Más el robo de ella Sagitario Sagitario Bounce Sagitario Bounce No no ve ya Bueno O el Lionel que le acaba de salir Y le entra a Lionel Limpiar o limpia Sin problema Yo haría Reina Evo Lionel A lo que sobreviva Y Basta Tiene un turno muy bueno Ahora mismo Ahora mismo Como para Para Preocuparse De tanto Vale Se me ha Bufferado Un momento El líder Complejo de Baja Montiene Pegando derecha Izquierda Sí Va a jugar El hechizo Ese Pero Para mí Es eso El Lionel Juega el Lionel Tío Pero por qué No juega el Lionel No me gusta No me gusta Estás perdiendo Un 4-5 Porque sí Perdón No entendí ¿Qué hace? Y vamos Y vamos ¿Por qué? Se lo preguntó Y el Kuki ¿Qué hace? Es que La cara de Kuki Es un poema Y da igual Aunque sea que Puro Bicho de mierda Da igual Sí Mildia Qué buenísimo ¿Estás pensando Qué mierda hizo? Lo cual Tú piensas una cosa Ahora con Miltio Por fin Ha usado de la técnica De confundir al rival Con Miltio Por fin Va a poder matar Al 7-7 Por fin Va a poder matarlo Al fin O la de la pala Incluso O la de la pala Porque la de la No tiene Pull de 2 Sí Entonces está bien La salió bien La salió bien Madre Y tan bueno Que la ha salido 4-2 Y también Que la ha salido Evolucional El 2-2 Acá evolucionás Acá evolucionás Que se devuelva El Walder Y el 2-2 Que evolucionan El 2-2 Reparte La fuerza En la mesa Y ya tendría Que depender De un turno Un de Farcord Tira Pero Yo qué sé Cada cosa rara No De hecho Yo evolucionaría El rey Creo Para que no te lo mate Con Levan De Leonel De Leonel De Leonel No, por Leonel Empiezan con L Sí, sí Me he equivocado yo Quería decir Leonel Y he dicho Levan No te has confundido Achácalo a la edad Eso lo hago yo últimamente Y funciona Esa es una excusa muy fácil Esa es la excusa fácil Es que estoy mayor Madre mía Qué horrible Es que se está buscando En la ruina Reinforzando O sea Ahora tiene que gastar Dos atajos Para poder sacarle partidas a día Ah, se limpia bien Sí, sí Limpia bien Pero tiene que destinar el turno a ello Bien Leonel Para matar al más gordo Perfecto Y ahora limpia toda la misa Con esos dos Y entra el tío este Yo lo que pasa es que Kuki lo ve muy cómodo En esta partida Ya se ha muerto el bicho ese Con el Y tiene fatal order No está cómodo Está súper cómodo Como para no estarlo Es totalmente innecesario Como para no estarlo O sea Que encima le va a sacar El triple de partido Porque Ay, Dios mío Qué fatal order aquí Pues increíble Lo puede hacer perfecto Pero es que ni siquiera hace falta ¿Vale? Con el esqueleto Ya directamente también puede Limpiar Mejor esqueleto de seis Sí, esqueleto Y además Como te cae más cartas Han muchas más sombras Sí Ya tienes todo lo que quieres En la mano Ya tienes al trío de idiotas Y lo que te fallean Son las sombras Y tienes pocas También puedes hacer Pala evo Tradear uno Tirar fatal Y ya matas los dos Los tres que quedan ahí Sí Eso es mejor jugada Deja varios bichos Que también son shadows No sé No sé cuál es mejor La pala es mejor Dejas cuatro bichos Dejas tres bichos en la mesa No, cuatro bichos en la mesa Dejas Estos también son muchas shadows Sí, porque Fíjate en las cartas Que se va a quemar Que eso es un shadow Son quince Más las dos que quedan en mesa Diecisiete Tiene mucho tiempo para aguantar Con fatal Sí A ver Piensa que tiene una heal Que encima va a limpiar Dos bichos En la mesa Con potencialmente tres Porque tiene vestida Ya Ya Tiene quince sombras En caso de que no le dé tiempo Para poder hacer Gremory Que yo creo que le va a dar Más que tiempo Sí El mazo de atajos Tiene Hay que practicar Para mí es más difícil El atajo que el Oxxo Sí Lo dije desde el principio Y lo mantengo En la que juego el Oxxo Sí Mucha línea de juego Acaba de forzar Levant Sin activarnos Sí Me parece correcto Guau Es mucho daño Sí, sí, sí No es que nada Tiene que Tiene mucho daño en mano Tiene que Rasearlo Tiene que Entrar todo en un turno Y no puede Pero Está bien esto No Es la jugada agresiva Y tiene que ser agresivo Y ahora Lo que tenía que hacer Es Kuki Que se le haya quemado Ese amuleto Es muy doloroso Debe ser el único que lleva Normalmente se lleva uno Sí Normalmente se va uno Aquí tiene que jugar Fatal Order Esqueleto Fatal Order Esqueleto Quizás Esta tiene que entrar Así que sí Esqueleto Te curas también Un poquito Además Sí Tiene que ser Fatal Order Esqueleto Incluso la Gremory La Gremory Si tienes miedo Incluso la Gremory Si tienes mucho miedo Sí, a ver Teniendo en cuenta Que te has jugado La jugada Que te he dicho Ahora Siempre te la puedes repetir Y normalmente Cuando alguien Hace algo Tan excesivamente Agresivo Suele ser Por ese tipo de razón Si tienes mucho miedo Tradeará Va a curarse más Sí, sí A ver Tú matas Al 1-1 No te sirve De nada No tradear El tío se va A desaparecer El siguiente turno Ahí tradeas El 1-1 Y del efecto Trágalos No sé qué está pensando O sea No hay Es que si tiene mucho miedo No hay mucho de dónde pensar acá No, es que está pensando En curarse o no curarse Los dos ¿Va a trate del zombi? Ah, quiere Para la curación Ah, pero es que Quiere la cura ya Es que no puede O sea, no tiene sentido Lo que acaba de hacer Porque él no le puede hacer 12 ¿Sabes? Porque no tiene los levantes No le puede hacer 12 Ah, lo único que quiere Es forzarla a Gremory Quiere forzarla a Gremory Que sale del deck Vale, vale Eso está correcto Está perfecto No digo nada Está bien Porque a lo mejor No le mata a un bicho Y ahí ya no le sale Gremory Está bien Ahí está mejor Ahí hay que dar el ratón Entonces por eso Entonces por eso Y aparte se cura más Con el pavo este No puede hacer nada A ver El mejor turno posible Sería un turno con Shami y Shamas Pero no es posible ahora mismo O sea Lo bueno es que puede resucitar Gastándolo por el aumento Con la carta que le ha tocado Puede resucitar a este tío Al esqueleto Y curarse otra de cinco Esto ya terminó Esto ya terminó Doble trío ahora Y ya está No pasa más Ya está No podemos pasar No pasa más Doble trío es GG Además podría ser trío Y curarse más si quiere Con el otro Pero vamos que con doble trío A ver Por poder Podría jugar el Sagitario Y devolvérselo Y limpiaría No, si no El problema no es limpiar Mira, nueve daño a la cara Claro, el problema es la vida Tiene más la vida Pues yo creo que va a tirar trío Y curarse, ¿no? Con el Es que ¿Cómo se cura? Con el dorado que saca el otro bicho Ya, pero no puede jugar Claro, sí, sí Está bien Está bien Está bien Está bien No había visto ese Digo, claro Cuesta nueve El jugarlo de mano No, tiene que jugarlo Además es que no puede Y después otra vez trío Y después otra vez trío Eso está bien Correcto El tema es que ahora mismo No tiene actividad Para meter al que no muere Puede hacer el turno seguido No puede meter al que no muere Es el problema Tienen razón Tienen razón Eso es Eso es a la play Trío y revivir Lo único que le reventaría la vida Ahora mismo Es que reinforzando Vuelva a hacer la misma jugada Detener otra vez la carta Que le proporciona Asalto y evolución gratis A un bicho Con dos amuletos en mesa Es que está en las dos tríos Pero que no puede jugarlo Esas cosas al mismo tiempo Ahora ¿Cómo que no? No tiene una Gremory Ah, que eso Ah, es verdad Que no ha sido la Gremory del mazo Claro Tiene ocho manás No puede hacerlo O se pone al muro De los tríos O se cura Es que no ha Pero cuánta Gremory Lleva su mazo Ah, para entonces sí Yo pensé claro Que iba a salir Gremory del mazo Que es lo típico Tiene una en la mano Y yo bueno Pues quedarán más Aquí se la ha jugado muy fuerte Se ha robado las dos ¿No? Bueno, entonces Con Kokoro se cura y roba Pero solo roba una Y limpia y ya No, ya gana Ya está Ya está Ya está Cualquier cosa que juegue Le da salto Y ya está Ha ganado porque se ha robado La Gremory La segunda Gremory Tenía que haberse curado Si no Si no le hubiera entrado La segunda Gremory Si la segunda Gremory No se lo hubiera robado Sí que ganaba Seguro No, no Pero que tenía que haberse curado No había forma No había forma De que le hubiera matado Pero si se curaba No tenía guardia Y perdía igual No, ¿cómo? Solo podía guardar más alto Con Waldar más el hechizo Era letal Se curaba, ¿no? Se curaba 5 Ya, pero es más fácil Que lo que tenía ahí Pero Waldar ¿Cuánto pega? Si Waldar se pegaría ya de ¿Cuánto pega? Con los atajos que ha tirado De 8 o 9 Moría igual Si te curas 5 mueres A 8 mueres Ahora se quedó a menos 4 O sea, con la jugada que ha jugado ahora Se hubiera quedado a 1 de vida Llegó de 7 Se ha quedado a menos 4 de vida O sea, se hubiera quedado a 1 de vida Con esta jugada No sé ¿Quién me está mandando mensajes? Ah, vale Que Asai No ha apagado la luz Y... Ha pegado a 7 Sin los 4 de daño Que le ha dado a la copa Exactamente Es que ese daño Se hubiera dado a Waldar Porque no hubiera habido un guardia Exactamente Era letal Igual Perdía Hiciera lo que hiciera Perdía Al no haber salido Gremory Ha perdido la parte No sé Se me fue la luz Sí, sí Ya lo he dicho Ahí se me fue la luz Sí, se lo he dicho antes Aún así Veo cosas cuestionables En el enfrentamiento en sí O sea Por los dos jugadores Como que no estaban cómodos Ninguno de los dos Jugando lo que estaban jugando No sé No me convence La performance que han hecho A ver El Kuki trolleó Al meter Milty y Reina ¿Por qué? Kuki es que ha jugado Una versión Más Como se jugaba Hace una semana Que llevaba Milty Y ahora la gente La está jugando Un poquito más acelerada A ver En el torneo En el torneo Había bastante gente Que jugaba este mazo Yo he visto uno Que ya directamente No lleva Milty Y lleva más cartas Todavía de robo Yo jugaba Milty El 2-1 este que roba Cartas de uno Ataque uno de vida Incluso ese lo lleva A ver Esa carta lleva Sin ver la mesa Yo he jugado a Milty Pero ya te digo Muy pocas veces Jugaba a Milty De esa forma Lo jugaba más Para completar un hueco En la mesa O cuando tenía Total tranquilidad Y decía Voy a sacarme Una de la pala Del mazo O voy a sacarme Doble Reina De los Goblins Cosas así Era por el tema De tengo mucha mesa Tengo 2 Feiland En el mazo Quiero conseguir Ese vínculo rápidamente Ahí si cojo Milty Pero era por el Por el vínculo Porque al fin y al cabo Estás aumentando El vínculo en 5 Si lleva el Feiland Si Si no lleva Feiland En el mazo Yo creo que Milty No hace falta No, no Es que a mi Mi Milty Tenía dos sentidos Exclusivamente Uno es Para meter 5 Al vínculo Y otro es En turnos muy avanzados Luego por coste 9 Limpio toda la mesa Del rival Hombre, si hay mucho clerical También por ejemplo Es que lo lleva precisamente Por eso Por clerical Porque Exacto Juegas a Milty Revientas toda la mesa Le dejas al tío seteado Para jugar los fantasmas Y ya Adelante Sí, luego lo matas Sí, luego lo matas Eso ya Obviamente es para Mazos muy tardíos Este lleva un Bahamuz Fíjate tú Este lleva un Bahamuz Esta versión Está bien Llevar un Bahamuz Está de llevar un Bahamuz ¿Ve? Ha dejado uno ¿Sabes? Por si Por si te hace falta A ver Este Bahamuz Básicamente es lo que hemos dicho antes Es Aguanta mucho la partida Pues pegas tú Vuelve por la mesa Que no te quedan cosas en la mesa Porque no tienes capacidad Para jugarlas No pasa nada Fíjate que también tiene bastante Alrededor de su tendolle Porque tiene el tío de la rueda Y eso es Suten Doji Puro y duro Porque con él Que te buscas a Gremory No lo quieres buscar A la de la pala Sí Al de los tesoros Sí Y a Suten Doji Sí El resto No te lo buscas Bueno, sí Y Towa La que mata bichos Y aquí tenemos El famoso Runico Control De Karyl y Linkel Que este mazo Fue muy importante ayer Que conste Que lo jugaron muy poca gente Y los que lo jugaron Llegaron muy alto ¿Por qué? Porque juega a su ritmo Lo que le apetece Es de Tengo a Linkel Tengo a Karyl Las voy jugando Tú vas perdiendo vida Máxima durante todos los turnos Y ya te ganaré Porque no puedas pasar Por encima de mi folia Y ya de repente Tengo la curación de folia La curación Del hechizo de Satán Tengo la curación De Celganea Y ya Mato la mesa Con el El Altair El Rayo de Horvital Tengo ahí El hechizo dual legendario El Madcat Dice que es buenísimo Que es el mejor hechizo de área Que hay Sí, básicamente Porque no hace daño Mad destruye Mata todo Por acá Tengo también Al Angelito Muy importante Incluso con el Madcat Porque es Juego al Angelito Y la mato Y me estoy curando Automáticamente de 4 Sin depender de nada De lo que hagas tú O sea Es muy autosuficiente Este mazo Y el Mago Oscuro Es exclusivamente Para limitar El daño máximo Que te pueden hacer No por otra cosa Es para los que lo quieres Porque no se carga Tiene un Tecadragon O algo así Sí, sí O Tecadragon O Clerical O Clerical incluso Porque con folia El daño máximo Que te pueden hacer Tú lo mitigas Con la propia folia Entonces Es un combo natural Tú estás en turno 8 Tienes un punto de evolución Juegas a la folia Juegas al Mago Negro Y estás protegido De lo que sea Sí, sí, sí Es muy, muy bueno En ese sentido Bueno De lo que sea Siempre y cuando No venga un dracónico Diga Texile tú la besa Que yo La partida que perdí Con Clerical Fue porque hizo Texile los amuletos Que no sé si fue en la copa O en el torneo Pero En una partida Que me dolió mucho Y fue de Tengo dos fénix En la mesa Voy a jugar Estes dragones Por coste 3 Yupi Ah, merece Está bien Sí Bonito Está bien Está bien Para ensartarlo En una estaca Y ponerlo en mi jardín Que odio les tengo A esa gente Que yo haría Esas jugadas Si confiara en mi suerte Pero como soy Alguien realista No lo hago Totalmente Jugártela Si es turno 8 Estás matando ya Siempre y cuando Siempre y cuando No estés con control Porque como te ofreces A Clerical Te aseguro yo Que eso de estar Matando en turno 8 Ya no es tan fácil Que se está levantando La vida constantemente Su vida máxima es 25 Bueno, a menos que Lo suyo Lo que pasa es que Como aguante Y rola bastante el mazo Sí Las carry Va entrando Una a la de otra A ver El mayor problema Que veo en este mazo Es que El madcap No es tan sencillo De jugar No es tan sencillo Tener dos hechizos En la mano En este mazo Incluso Puedes equivocarte Por ejemplo O sea, el hechizo de satán Me saco el bicho ya Bueno, pues Lo mismo Hace eso Y ya no tienes El hechizo Y pierdo la partida Es que muchas veces Te impedimenta Una cosa en la otra El hechizo de satán Es brutal Porque es una curación Que mata Y encima Te cura dependiendo De lo que estés matando Cosa que es 50 veces más beneficioso Porque destina todos los recursos A un bicho Y es de Gracias por la G Y además que mata Al más bestia De todos Sí, sí Sí, sí Anguel Cuidado con él Porque hay un mazo En el cual puedes jugar Con la legendaria Que te mete dos bichos Que tengan El ataque básico De dos o menos Te mete ahí a Noah Y te mete a otra cosa Tienes a Anguel cargándose Todo el rato Tienes a Seth Ese mazo con Ambal Es que ese mazo Te mete a Seth Y te mete a Noah Y Noah Tiene un poquito de vínculo Y es una maldita locura Porque ya no puedes Pasar a través de eso Yo partidas He perdido contra eso Porque directamente es Sí, es que es el powerplay Si no puedes contra ese powerplay Has perdido la partida Vale, vamos a ver Ahora a su contra Alfie Alfie tuvo un torneazo Ayer Que flipas Y Va primero Con Rúnico No está mal Rúnico Contra Negromante A ver Negromante Agro Pues necesita Tiene a Karin Cositas para curarse Cositas para aguantar A ver Tiene a Karin O Lincoln Sí, sí A ver Ay, Dios mío No No mires No mires No mires Es fornografía Es fornografía Eso está ahí Bueno, pero tener el ángel Contra Agro Es muy bueno Sí A ver Es que Estás limitándole Todo A tu rival Todo Todos los recursos Que haya hecho Cuando metes al ángel Los mitigas instantáneamente Por el trae del ángel Y a la Lincoln No va a redestinar recursos Y matarla O sea Vas a poder hacer Lo que quieras Con Lincoln Incluso Podría ahora mismo Estampar esa Lincoln Y jugar el hechizo O jugar una segunda Lincoln Yo lo que pasa Es que jugar el hechizo Contra Agro Es como Medio suicidarte ¿No? No bajar bicho Y defenderte Lo veo como Contra otro enfrentamiento Sí, pero contra Agro Muchas veces Perdón la partida No, pero fíjate Que el siguiente turno Va a hacerle doble Lincoln Doble Lincoln Es muy fuerte O sea Es muy fuerte No, lo que tiene que hacer Es limpiar Ahí está Con eso Es un 1 de área Ahí está El libro Bueno Limpia casi todo Vale Deja Se ha quitado el 4-4 Y ahora el siguiente turno Puede hacer el ángel Y otro hechizo de Lincoln O Sí, yo creo que eso Es bastante bueno Sí, pese a que ahora mismo Está al 18 de vida Potencialmente Tiene que estar gastando Recursos Agresivamente Todo el rato El problema es que No puede matar a ese bicho ¿Cómo que no puede matarlo? Porque Él lo Eh Un 6-6 Bueno, no puede matarlo Ya, pero no tiene por qué matarlo Puede jugar al ángelito Bueno Pero tiene un 6-6 delante Aquí ser segundo Y tener el hechizo de Satan Hubiera sido mejor Hombre Hubiera sido leche Curarte de 6 Contra un mazo Que te va a fulagro Hubiera sentado la partida Ese hechizo Ese hechizo es que es demasiado dependiente De ser primero o segundo Uh, mira Podría jugarse ahora ¿Es letal? Sí, es letal No porque No porque ahora Sí, sí, es letal ¿No? No, no, me faltan dos No, no, es letal Pero está dado Vamos Celganea Solo puede hacer Celganea Y muere Sí Celganea Evo se lo mata Y muere Pues así gana el agro Si no ve Ah, es imposible Ha ido Lo rápido que tenía que ir A ver, aún puede A ver, tiene que matar Celganea con el hechizo Si le toca otra vez La tía esta Con Towa Mata a este Ahora se la mata Se puede matar a su bicho Oh, mira que le ha tocado Mira que le ha tocado Ya está Ya está Ah, sí, ya está muerto Mata a esta Mete el pescado Y ya está Necesitaba eso Pero bueno, ya tenía antes Qué demonios Pero si lo podías haber matado Con el hechizo ese También te lo puedes tirar a tus bichos Sí Lo que pasa es que No, aquí le hizo Un poquito más brilli brilli Sí, guau Bueno, el agro Cuando hace eso Pues Que gana A ver Por algo Se jugó Hasta esta cota De todo También te dan en cuenta Una cosa Si te enfrentas El trigo El trigo El trigo de diotas Uff Y a Asus Lo que le faltan Lo que le faltan Son los amuletos Tiene que tirar de la elfa Tiene que tirar de la elfa Para mitigar esa agresividad Uh, mira que tiene ahí Oh, ahí tiene la pala Mira a Shoot and Doge Mmm, Shoot and Doge Si te doge Tenerlo ahí en la mano Para cuando juegas La Gremory Esa que tienes De mano Si hace falta Que está a 8 sombras De 29 cartas O sea Eso ya es Pensar muy en futuro No tanto, eh Fíjate esto como sube Mmm, mira No está mal La mano que tiene ahora Viste Vale Se quita la de la pala Bien Uh, y tiene Tiene el otro Con ese sí que le puede Estudiar la vida En cuanto juegue Al trio de idiotas Entonces ya Yo creo que La partida es De Alfie A ver Si puede responder Al Loxas Que parece ser Que sí que va a poder No debería perder Mmm Vale Tiene que jugar Al Barmit Y evoluciona En Con esto Mata a Gremory Con La elfa Roba Y Y también mata al otro Y le pega 2 a la cara Y encima tiene un Guardian interesante Con 4 de culo No está mal Se ha robado La segunda Gremory Que no sé Si será la última Normalmente Nos llevan más de 2 Vale Bajamuto La última Ese Bajamuto Le ha dolido mucho A Asu Había Había Tener bastantes recursos A lo que tenía En la mesa A robar simplemente Es que no tiene Mulatas Para Loxas Tiene 2 Loxas Pero no tiene Mulatas Es una de las cosas Por las que yo Este mazo No lo juego Me sentiría Súper Impotente A mi tampoco me gusta Es demasiado Todo Todo te tiene que ir A mi es que yo Me sentiría tan Impotente Jugando el mazo Que no Que no quiero Hacerlo A mi por eso Tampoco me gusta Juegar Es que fíjate Ahora tiene 9 casas Se le va a quemar Una Tiene que salir Todo en un orden Correcto Perfectamente Los primeros turnos En la parte Si no el mazo No funciona A mi no me gusta Mira mira Llegó encima Se va a curar de 2 Va a tener 2 bichos Más en la mesa Se le ha quemado Uno Que era en que Fabricaba mejores Amuletos De su mazo Wow Ahora Tiene que tradear Primero Ah no mira Tiene otra Gremory Tiene 3 Uh tiene 3 No pero Ahí viene Loxas Con sus cositas Si pero Le dará tiempo Ah si Tiene Shami Shama Está yendo Bastante rápido Si Entre el vaquero Que limpia Como los ángeles Y Shami Shama Cuidado eh Cuidado porque Es mucho daño Lo que lo hace Ahora mismo Y va a ponerle Una mesa Muy muy hardcore Vale que era También su última evolución Pero Uff Cuidado Que está con un 6-6 Ahí Tranquilamente Claro Todas las jugadas Que está haciendo Fijaros el turno Eh Si si Y como le toca Contra Shami Shami Shama No no bueno Que no le mata De milagro Es que lo ha dejado En 5 vidas eh Es muy estúpido Lo que hace el vaquero Porque si está Él en la mesa Que es muy difícil Matarlo Le falta una sombra Para poder activar Que le morí No y no solo eso Sino de que Tendría que tener El esqueleto En la mano Que para poder matarlo Es resucitar El turno que ha tirado Bahamut Fíjate tú Que ha sido un turno Que sí que ha limpio Pero no ha generado Nada más que una sombra Si Yo creo que ha sido Un turno Que le ha Bueno Lastrado Realmente También se ha quitado 4 bichos encima O sea Salió Salió bastante beneficiado Aquí tiene que tirar El trio de idiotas Y aún así no ganas No ha generado sombra Ese turno Y Si Tirar el trio Y perder la partida Para mi gusto Es que es lo único Que le queda Que no tiene otra cosa ¿Qué va a hacer? Gremory Ya está Y se va a morir Es que no tiene nada Aquí Mira, mira Ahora le ha venido Le ha venido demasiado tarde Bueno, pues está muy muerto Tío A 5 días Y le transforma a ese A dormir Se siente compañero Alfie a tu casa Si despachado rapidito La han despachado rapidito Y se marcó Un torneo muy bueno El mazo de partir La cara a uno Y el mazo de partir Bueno Vives a lo agro Y mueres a lo agro Es lo que hay Bueno Se lleva 100 euro A casa Algo es algo Azul Le ha partido la boca Le ha partido la boca Pero facilito De hecho es Pam, pam, pam Que vaya al quiroprático Ahora mismo Asu Porque Tiene que haber dejado Los nudillos Que da gusto Ven, ven, ven Si, le ha hecho un daño Más de lo que debería Si le pegaba con el vaquero Le dejaba cero de vida Pues esto es lo que hay El torneo Fijaros Mira si iba rápido El torneo Que me acuerdo Que ayer Todo el mundo Estaba Ya libre A los 20-30 minutos De partida Ya todo el mundo Estaba libre Menos siempre Que quedaba un enfrentamiento Que era Control de clerical Contra control de algo Y era de Vamos a esperar 50 minutos Por un único enfrentamiento Todo el mundo Ya había terminado Sus enfrentamientos Pero alguien Que no había baneado Las cosas que tenía Que haber baneado Hicieron un choque De control Y ahí Aguantar Que tenemos Que el juego Cada vez se acelera Además Que expansión Que pasa Es así Si a ver Es normal El propio Formato Pero es curioso Se aceleran turnos Pero luego Las jugadas por turno Que tiene cada vez Son más altas Si si Y al final Es más intenso Es más frenético Y tu cuando ves Cartas Que cada vez son Que aceleran mejor La partida Es cuando Nos hemos encontrado De Clerical Mata X turno Es de Wow Y es uno de los mejores Mazos que hay ahora mismo El mazo de clerical Que se come los baneos Principalmente por eso Y está ahí Que es el mazo más lento De todos ¿Por qué? Porque es control ¿Qué gana Ciertas cosas? El agro El agro Ahora mismo Hay mucho agro ¿Cómo paras el agro? Pues Me curo esto Y tú gastas recursos Gástalos Que yo me voy a curar más De lo que tú gastes Y ya está Recuerda que Está la trinidad Esta de Agro Mis Rage Control Y Cuando uno sube El otro también sube Para hacer el contraste Aunque en Shadu va a ser Agro Mis Rage Control Y a veces Mis Rage Me los como a todos ¿No? Que Sí pero Porque mis Rage Es lo más estable Que hay Porque tienes tanto Si te quedas sin recursos Sigues teniendo bichos en la mesa Si te quedas sin robo Sigues teniendo bichos en la mesa Todo lo que robes Van a ser cosas útiles Aunque sean pequeñas Aunque no tengan mecánicas de por sí Serán bichos Que estarán en la mesa Para hacer cosas Si estás en un mazo de combo El mazo de combo Pues tiene el problema De que como tengas el combo Pues no tienes mazo El mazo de control Si no tienes mecánica Que controlar Pues entonces no haces nada Tú imagínate Contra un mazo Que Control Contra combo ¿Quién gana? Pues ya está El combo Exacto Es de Te voy a silenciar Todas las cartas Te voy a matar A todos los bichos Y me voy a curar Vale Yo te hago TK Yo te mato En el turno 10 Es como Me da igual Es como Yo tengo 20 minutos Uf Bueno A ver Estamos entre rondas Esto era en la primera ronda No son 40 No una hora Menos mal Menos mal Pero es eso Era directamente No veas Tú estás con el mazo de clerical Ahí totalmente feliz Y dice El rival Sabes que me he robado Al pescado este Con el hechizo de coste 3 Que no sé por qué Todo el mundo Tiene la gran suerte De que se roba El pescado El pescado ballena Siempre se roban eso Con el hechizo de coste 3 Le dan asalto Y hacen después Lo juego por cero Y le tiro una gabriela encima Agio Se quedan tan anchos A mi me Hubo uno Es que eso directamente Está bien Lo que pasa es Claro En este Bueno En este juego Y en muchos otros El mid-range Como a veces Tirando muy agresivo Y otros mid-range Tirando a control Hay a veces Hay algunos metas Que siempre hay un mid-range Que le pueda todo ¿No? Sí Siempre Que por eso Negromante siempre está ahí Porque el Negromante Donde brilla es en el mid-range Exactamente Es puro mid-range Igual que Que la mecánica Utiliza las cartas Lo que pasa es que ahora Imperial está un poco De capa caída Pero porque le quitaron La carta para acabar la partida Está de capa caída Siempre y cuando Uno te haga un 7 Y le ponga guardia Sí, pero ¿Cuántas partidas gana Llega a ganar Por hacer eso Y cuántas partidas pierdes antes? Yo En un enfrentamiento Lo bane Yo en un enfrentamiento Lo bane ¿Cuánto imparías Las vistas ayer? Dos Uno lo bane Así te lo digo Dos Uno lo bane Y es que Digo Tengo los mazos Que tengo Para enfrentarme A cosas Que no son eso Mira el tigre Mira el tigre Sabiendo en el vídeo Sí El tigre Fíjate Turno 10 Ganabas Estamos hablando De que Aún seguimos viendo Activado al celganea Aún vemos Cómo se activa El celganea Hoy día Es que Fíjate Las partidas Pueden acabar Eso es algo Que sí me gusta Cómo ha ido avanzando El juego Las partidas Cierto que te puede Atracar un agro Y muerte al 5 Pero luego también Hay otros Enfrentamientos Que pueden llegar Incluso A más de turno 10 Y eso Hace unos años No pasaba Hace unos años Siempre se acababan Al 8 o 9 Al 8 o 9 Al 8 o 9 Más Y era todo Que se había quedado Ahora sí Y es por lo que yo te digo Recuerda Todos los mazos Lo mismo Y ahora sí hay Diferentes Tipos de mazos Yo creo que En ese sentido El juego Ha evolucionado Recuerda la época De Poseidón Mazdate O Bajamut A tu Bajamut Que eran 3 turnos De Bajamut A tu Bajamut O juego Zeus De coste 10 Es lo único Que hubo en el turno Y cosas por el estilo O la ¿Cómo se llama Esta? El La Omen ¿Cómo era? El heraldo De De Dragónico Es de La juego Por aumento De 7 Aún gasto Otras cartas Para hacerle daño A ella Estamos hablando De ese tipo De mecánicas Tan largas En el tiempo O sea Es una locura Es exagerado Como eran antes Las partidas Antes no podías pensar En una partida De ganarla En turno 5 Estaba el tema Este de Jugarte a lo mejor Con mucha suerte Jugabas Con rinokarachas Y tenías Todo perfecto Incluso cuando salieron Ahí los Cuando salieron Los Los Fuegos Fatuos Eso fue una revolución Para las Renokarachas Porque puedes jugar Muchas cartas Sin pedir Manas O sea Una locura Pienso que antes No había cartas De coste cero Al principio Del juego Cosa lógica No puedes poner Cartas de coste cero Al principio Del juego El único Que experimentaba Eso Era El mazo De runico Habiéndole bajado El coste A las cartas Después de 6-7 cargas Mágicas El juego Ha evolucionado Muy bien Y además Se ha sabido Mantener Con mecánicas Chulas De una forma Constante Oh mira Otra cosa La verdad Los que llevamos Jugando Desde Mucho tiempo Ya Solo hemos Ido viendo Y para mi gusto Ha tenido una evolución Positiva Que todavía Puede Llegar a ser mejor Que hay algunas Expansiones Como la anterior Que han sido Aburridas O Si La expansión Anterior Fue un poquito Aburridas A mi Tanto como aburrir No Que tiene que Mojarar un poquito Algunas cosillas Pero lo en general Ha ido bien A mi A ver A mi Tanto como aburrir No me aburrió Lo que pasaba Era de que Había No había tantísimas Clases Viables Y Con tantas formas Piensa que ahora mismo Menos Dimensional Todo es viable Vampírico Es viable Lo que pasa es que No a nivel torneo Porque No a nivel torneo Ni está dimensional Ni está vampírico Y imperial No a ver Vampírico Es un mazo Una clase Que se puede jugar A un nivel Bueno Pero en ladder A nivel torneo Ya no lo veo Porque Podrás ganar la 1 Pero no a la otra Y lo que tú dices El imperial Para ladder Podés jugarlo Vas haciendo tu partida Y ganas con 7 Y en torneo Y en torneo también Lo que pasa es que Tiene sus carencias Es como vampírico Vampírico tiene sus carencias Pero como lo puedes hacer Cuidado O sea El problema que tiene imperial Y el problema que tiene vampírico Es que como te encuentras con Si eres imperial Y te encuentras un runico Y te hace vincent Es de Tengo 7 Que no puede ser Eh, silenciado Pero, pero, pero Que silenciado Y encima te limpio toda la mesa Ja, ja, ja Mira Si necesitas eso Y no te mata directamente Con Rooney O directamente No has llegado Porque te has jugado un miser Etcétera, etcétera Es lo que yo digo Muchas veces Al final Si tu Si la clase No tiene suficientes cartas rotas Siendo muy básico Como que no da la talla ¿No? En claro ejemplo Creo que ha sido runico Runico Estaba ahí Bueno Salvo el runico Este control que ha salido Pero recarga mágica Era un mazo que estaba ahí muerto Un buff brutal a Miser Carta rota Y se podía Vuelver a jugar ¿No? Si O mira por ejemplo El El de ritos de tierra Que estuvimos Un año entero Sin ver ritos de tierra Y de repente Un año entero Se jugaba ahí Constantemente Si, si Una expansión entera Después tuvimos Tuvimos combo Tuvimos El combo agro Combro Combo No agro Combo de Porque teníamos El combo no agro Que era el de la tienda La asquerosa tienda El combo agro Era el de los arbolitos Porque claro Ese era de Juego un montón de arbolitos Y de repente Entra esta chica Y la combino con Karin Y estás muerto Jaja Cosas así Y si Fíjate Karin y Linkle Simplemente por su habilidad Son cartas que han ido Rehusándose todo el rato Si pero Iban y venían Creo yo que le va a pasar a Luxas Hasta que se vaya Si pero fíjate que Por su habilidad Es porque van y vienen Siempre vuelve A ver Luxas al fin y al cabo Depende De los amuletos Y los amuletos Tienen mucho tiempo de vida Hay que reconocerlo Tienen mucho tiempo de vida Pero puede olvidarse En cambio el tema De los atajos Si te entras en el mazo de atajos Es bastante más difícil No sacar cartas Que tengan atajo Porque si quieres sacar cartas Muy muy caras También tienes que dejarla jugar Por costes bajos O si no Si el mazo de atajos Me parece que es un acierto Por parte De Zgames Como arquetipo Si si Es increíble Es un mazo combo Y que siempre ha sido Lo La La clase de forestal No El mazo de combo Y el mazo de atajos Es lo que ha hecho siempre Si hay que tener en cuenta Que forestal Ahí con la tontería Es una clase que Siempre requiere De estar gastando neuronas Constantemente O sea Es Eso no es una clase Con la que puedas jugar Con el cerebro apagado No es Un dracónico Un imperial Un vampírico No 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 Ahí hay que tener el cerebro Combo Siempre ha sido La típica clase Con los combos más locos O de los más O de los más locos Si Hasta que salió Hasta que salió El formato con Kwon Eh Runico No tenía No tenía No tenía turnos Igual de largos Que forestal Nunca Es verdad Los turnos de forestal Siempre eran al reloj O sea Tenías que haber jugado Muchos los mazos Para tener decisiones rápidas Y ahora eso Ahora eso Pasan más clases Si Hasta en clerical Hasta en clerical Si 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 El combo se ha metido En 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 hacer muchas jugadas por turno Se ha convertido en algo ya más normal Del juego Y antes no era tan normal No Y es estupendo Porque ahí es cuando puedes diferenciar La habilidad De la suerte Totalmente Porque vale Robarte las cartas En 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 La combinación Y en el orden apropiado Eso Si tienes esa suerte Pues tienes suerte Y ya está O sea Eres un semidios Bienvenido Bienvenido a nuestro planeta Sé bondadoso con nosotros Y no nos aniquiles Pero Después tiene que tener la habilidad Exactamente Y ahí se puede notar mucho Es como Mira por ejemplo El maquinista Los turnos que Que haces con Grimory Turnos de todo Aprovechando hasta el último segundo Si Y teniendo en cuenta Dimensional Dimensional Creo que También puede El mazo este de evoluciones Si ¿Cuántas cartas juegas Hasta que hace el combo? El problema es que es demasiado largo El problema es que es demasiado largo Tienen que meterle algo De volverle cartas Estas que evolucionan solas Para poder tener esas cosas Eso a lo mejor lo vemos en la mini expansión Si Quizá le vemos algo Pienso que solo hemos visto una carta Hoy van a enseñar cartas aquí Deberían enseñarla Si no ahora mismo En el paso a la final Deberían enseñar alguna carta Dijeron que iban a enseñar 4 o 5 A ese verdad Ojalá Ojalá Porque ahora mismo Solo tenemos a Tiamat Y pinta bien Tiamat Pero claro Está en la clase En una clase que ahora mismo No depende de esa mecánica Hoy no enseñan cartas Mañana El día 15 ¿Cuándo enseñan? Eso en las revistas Eso en las revistas Eso en la schedule Esta que sacaron Es lo que sacan De cara A las revistas Que Dicen Pues tal revista Tiene el anuncio Tal día Pero si te fijas Si te vas a contarlo No hay tantos emisores De De información Como cartas A ninguna mini A no ser que saquen 3 o 4 cada uno Cosa que no creo que hagan Como muchos Sacaran Dos cartas Un influencer Y tres Una revista Pero Este es un evento Tuyo O sea Esto es Tu mayor exposición Exactamente aquí Es raro Que no lo hagan Y en el rague No la sacaron O sea Vale El rague era este De equipos De empresas Y tal y cual Eso es ver a Ver a dos ratas Peleándose por un churro Con musical Inking Par de fondo Pero Esto Esto son gente Que se está ganando puntos Para el mundial A mi lo que no me gusta Es que en las min expansiones Hay tan poco tiempo Para mostrar las cosas Si Últimamente parece que La siguiente expansión Directamente La van a sacar Todas las cartas El día de antes O algo así O el mismo día Eso a mi me horroriza Siguiente expansión Siguiente expansión Al juego directamente Sin que sepan lo que mete Es que eso a mi me horroriza Fijate que en la última No emitieron Ni Ni la semana esta Para jugar Solo la gente Que compra sobra No, no Eso fue directamente De Bienvenidos a Podéis jugar No lo sabemos Piensa que ahora Tienen el pase de batalla Entonces tienen otra fuente De ingresos Quizás por eso Yo considero Que ahí El pase de batalla Está cumpliendo Porque La recompensa El pase de batalla Es muy buena Es muy buena El pase de batalla Me parece genial Porque El que no lo compre Va a tener las mismas recompensas Que antes Y hay gente que va a decir Bueno pues Me lo voy a comprar Porque Juego Es que piensa que El pre-release Que te ofrecía Si te gusta la skin Te dan un montón de oro No, no Es que el pre-release Que te ofrecía Piénsalo Era de Skin para funda Y avatar Ya está Si, si, si Ahora no Ahora es Skin de líder Que es una de las cosas Más preciadas Por la gente Y un montón De sobres Rupias Y esferas A medida que vayas jugando O sea Si quieres jugar Vas a tener mucho juego Por delante Para poder sacártelo O sea Y los premios más gordos Los dan al principio Hombre Para que la gente No tenga que jugar También hay que tener en cuenta Una cosa Tú cuando quieres Los sobres Al comienzo de la expansión O cuando está terminando Al comienzo Ahí está Y la recompensa es Que juegues Una maldita exageración Como el tío este Que se pone En 80.000 puntos De máster En el día 1 Pues Tienes ahí Para buscarte Las esferas Al final del pozo Pero La gente normal No va a llegar Hasta el fondo Sí, sí Y más covers Más cartas animadas Y A ver ahora Qué pasa Porque me he enterado De que en el juego De cartas de Switch Hay una colaboración Ahora mismo No sé si lo sabías Además yo tengo una cosa La gente que me dice Oye Quiero invertir Dinero en el juego No quiero invertir mucho Quiero invertir 20 dólares ¿Cuántos sobres son eso Por comprar? No es nada En cambio Te compra el pase de batalla Y es que No es que saques Lo mismo Es que saca No sé Cinco veces más Y no solo eso Sino de que La forma de rentabilizar Meter dinero en cristales Para sacarte sobres Es Abrir un sobre al día Es la única forma De sacar rentabilidad Y aún así Ya es caro Sí Por eso Y aún así es caro Yo por ejemplo Es algo que La gente que va al SVO Dropear Yo no le veo sentido ¿Por qué? ¿Para qué vas al SVO? ¿Para guiar el top 8? ¿Exclusivamente el top 8? Pues Sigue jugando A lo mejor te encuentras Gente de nivel Si no ganas Es porque a lo mejor No tenías el nivel Para guiar al top 8 Desde un comienzo Pero al menos Te llevas unos cuantos sobres ¿Qué sabes? Piensa que cada partida Es un sobre O sea Es un euro Prácticamente Que está regalando El torneo está muy bien Simplemente A quien le guste Y quiera jugar Y No tenga plan Para el sábado Está muy bien Eso sí Entrenar un poco O al menos Tener un poquito Preparadamente Porque Yo como no tengo tiempo Para jugar Tantas horas seguidas Acabé destruido En el torneo Pero destruido Se vio E incluso se puede ver Que después de la partida Con Sai Que Hasta él me lo dijo Que tuvo mucha suerte Con el turno ese De Doble Miser Con Con Daria De coste cero Con la tía de coste cero Que te robó una carta Y mete Spielbus Otra vez la jugó a ella Y después Me ha metrallado Con las balas de Miser O sea Fue terrorífico Ese turno Pues después de esa partida Yo ya tenía La cabeza muy cansada Y ya se vio En el último enfrentamiento Que terminé 2-1 perdiendo Que ahí no tenía El mismo nivel Que en la tercera ronda Claro Eso es que es normal El de caste Para esto Con Una actividad mental fuerte Porque Lo que hemos dicho Antes Que el juego Ahora Es muchas decisiones Es muy exigente Ahora Un turno Y tienes que pensar El juego en ese sentido Tú tienes que darle Al coco Los mazos De hoy en día No son Tan facilones Como antes Es que antes Me acuerdo De Como llegué yo A doble A Fue de Hola Estoy spameando En el ladder El mazo Del serafín Que spameo El mazo Del serafín Y me sentía Un semidios Porque en turno 9 Ganaba Y encima Era un turno 9 Imparable Ahora no existe eso ¿Qué ha pasado? Nah Acabo haciendo publicidad De el mazo Que feo Un timeout Haciendo spam No hagan spam Tan feo Si quieres Pon el código Del mazo Pero no El url Tío Yo sé que es un mazo Pero El rinocaracho Original Ha cobrado Un poquito De importancia En ilimitado Cuidado Que la rinocaracha Esta que con De más de coste 1 El mazo original Si que es la excepción De un mazo Que era un mazo complicado Pero era el único Que si que había que pensar Un poquito más No pero que ha resucitado Se vuelve a jugar ahora Parece raro Pero se vuelve a jugar Gracias al Oxax Con Oxax Tienes recuperación constante De manás Estás jugando cartas Constantemente Tiras Fuegos Fatos Por tirarlos Y Porque tienes Para devolverte Con los Fuegos Fatos Haces Esto me devuelvo Genero un amuleto Fuegos Fatos Se lo come El Fuegos Fatos Se exilia No ocupa Con la mesa Y encima Los amuletos Propositan buffos Y de repente Te encuentras Que en turno 6 Te comes dos Rino Karachas Enteras en la boca Que pegan de 7 O de 8 Y este Acá Cuidado En ilimitados Ha vuelto la cosa Muy hardcore Con la Rino Karacha Original Bueno En ilimitados Que es muy hardcore No pero yo en general Veo que el juego Tiene más Decisiones por turno Que cuando empieza a jugar Si si A ver Eso no hay Ni punto de comparación Que Es que Luego el mazo De Rino Karacha Era Una excepción En su tiempo Si Vale Pero es que era eso Es que mira Recuerda Wonderland Dreams Recuerda Wonderland Dreams Con el combo Este vampírico Que recibió 12 cartas del mazo Recibieron nerf Te ganaba en turno 8 Estaba hablando De turno 8 O turno 7 Si te salía Todo perfecto Estaba hablando De turno 7 8 Y te recibieron 12 cartas del mazo Nerfeo Directo Que eliminaron De la existencia Muchas de ellas Ahora mismo Es que te vas a pensar Y dices Uy Que A muchas le han revertido Los nerfeos En En algunos formatos Sobre todo En este En este formato En el que Todas las cartas Tienen brilli brilli Por Por eso Porque dicen Es que si no No se puede jugar No se puede jugar Ni tiene la misma Una mínima experiencia De que Eso tenga Un poder De hacer algo Es como el tiempo Que estuvo Eachar Que era La mejor carta Que había salido De The Shadows De siempre Estuvo Eachar Nerfeado Durante Un año y medio Espero que Si le ha vuelto La luz Ahí Porque he escuchado Algo Esconder A vuestras hijas Y a vuestras abuelas Y a vuestras abuelas Madre mía Por si acaso Me había avisado Está medio complicado Desde ayer Que sea un poco De quite Me enteré Que perdió Alfie También Qué pena Fue el que me Ganó En En el playoff Sí Además Se lo han farmeado Alfi Se lo han farmeado Pero de una forma Uff Se ha sido farmeído Feliz San Valentín Otro año Sin cambiar pañales Ah vale Ya lo han venido Pienso De esta forma No puede ocurrir Eso Si no ocurre Lo que viene antes Jaja Pues estamos hablando De que el juego Se ha sabido reinventar A sí mismo Constantemente Y ahora Hay muchas acciones Por turno Es bastante distinto El Shadowverse original Ahora Muy distinto Yo estoy súper contento De ello Más que todo Yo estoy muy contento De que se ve Se le nota Que ha evolucionado Es distinto Sí es distinto Ha evolucionado Ha cambiado Sí Que tienes Tienes una experiencia Diferente Si juegas en limitado Que si juegas en rotación De hecho Ha cambiado Ha cambiado incluso Otra vez Porque no es lo mismo Lo que vivíamos En World of Root Cuando Creo que el quiebre Fue Cuando Cuando terminó World Y salió la siguiente Fortune Creo que desde Fortune Estamos incluso En un Shadowverse Distinto Que es mucho más Eh Hacer cosas raras En el campo Sabes No me sé explicar bien ¿Qué tú piensas? Que antes las jugadas Eran Poseidón, Date Un app Y el suyo Y ya lo sabemos ¿Qué tú piensas? Que antes las jugadas Eran Poseidón, Date Con suerte Exacto Dos, tres cartas Como mucho Ahora no Ahora hay combinaciones De tres, cuatro cartas Cinco, siete incluso Porque tienes evoluciones De costes Evoluciones gratis Activaciones Vínculos No sé qué Cartas que se metalizan Pero vamos a ver ahora Noir contra Lirace Y Uff Duelo de forestales Mirror de Loxas ¿No? Por lo que parece No, no Loxas y Dajos No, no Son los dos Loxas No, no Son los dos Loxas Vale Se quita toda la mano 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 parecida Sí, bueno Al menos la de La del Irace Se puede jugar Tiene robo Board 2 Tiene Capacidad de tal En cambio Noir Tiene un pequeño problema Ahora mismo De curva A ver quién se roba Primero Loxas Uff Ostras Noir tiene una buena mano Ahora Se la ha recuperado La ventaja de Noir La ventaja de Noir Es que él lleva No, en realidad No es una ventaja En realidad es una desventaja Que Noir lleva dos Ramiel En vez de tres Que lleva La idolista La idolista La que lleva Dos del caballo Y dos Ramiel Son las que llevan Tres Ramiel Me gusta la de Vale, vale, vale ¿Te gusta más la de dos? Si va segundo Claro, genial Tener tres Ramiel A lo mejor Ni la robas Si Ya Incluso para ella Solo una Ramiel Y sea No, no Mínimo dos Lo típico Si vas primero Bueno, no molesta tanto Y si vas segundo Bueno, ya la encontrarás Si no la encontrarás No hay problema Uh, el vaquero Ya se me tiene una mesa Muy, muy dolorosa Ahora mismo Tienes que jugar El lagarto Todavía nadie tiene Loxas A ver, de cara De cara a futuro Tiene mejor proyección Bueno, Isma Noir Pero claro Ya está comiéndose daño A la cara constantemente Me gusta más la mano de Del aire 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 Tiene la gran mano Tiene, tiene, tiene Tiene el bouncer, ¿no? Puede meter ahí con ella Le obliga a jugar ahora mismo A la princesa, a la reina Puede todo, ¿no? Uno, dos, tres Con reina limpia Pero el problema es que dice reina Reina caballo, tal vez Pero es que no tiene al loxas Entonces Yo creo que tiene que hacer reina, ¿no? Sí, tiene que hacer reina Ya está a 16 de vida, ya Recordemos que este mazo no se caracterizan por el sustain Y me da el caballo Ya que tal logra Arrobar el vaquero para luego hacer cosita Sí, sí Se pone Primero para amenazarle que también tengo loxas, ¿sabes? Claro, que también tengo loxas, exactamente Yo también tengo loxas No, y que también, aparte de loxas También está el caballo El vaquero Que también hace cositas Tiene que pactar con la otra Para mí es la otra Vale, loxas A ver Ah, entonces está ahí ¿Verdad? Le dan los pepes ¿Acá es pasto? Pasto para sacar a Walder, ¿no? Sí Creo que Walder le dan los pepes Bueno, tiene que dudas a mis amas Sí, le dan los pepes Guau Qué burrada esto, ¿eh? El otro sagitario Sí, sí, es que encima también ganan los hechizos Dios, esto no tiene ni sentido, tío Es estúpido, ¿eh? Es estúpido Las cosas como son Es muy estúpido Y le revientas Sí, sí Es que encima tiene la otra Que... Es que puede evolucionar Ahí a loxas Que también es un gicho Bueno, pues Definición de loxas Turno 5, by the way, colegas No, ahora el vaquero limpia bastante Pero es que está a 4 de vidas Ya está muerto Está muerto Está a 4 de vidas Está muerto Está muerto porque... Supongamos que limpia todo muy bonito Está a 4 de vidas Supongamos que juega un guard Hunter Que no existe el guard en la mano, ¿no? Supongo Aunque tuviera un guard No hay mal Sí, sí, sí A ver, tiene que evolucionar a este Evolucionar a recuperar Pero tiene que tragar primero, ¿no? Sí, sí, tragar primero Sí, no, se da igual Pero, digo, para su turno Sí, ahora tiene... Yo primero pegaría el 5-5 Para evitar que se dividan los ticks Ah, no, no Denim limpia todo así, está bien Es el turno que hace y da igual Oh, mira, Shami-sama Ahí está Walder ¿Y quién le puede libertar Que está muerto? Bueno, es lo que dices ahí Que está muerto Sí Está re contra muerto Porque tiene... Eh... Miloxas ha ido primero He ganado Es que básicamente podemos... Ha sido así Es mi raro, ¿eh? Miloxas va primero Y aún así... Y aún así, fíjate como la he dejado, ¿eh? Que la he dejado a 7 Claro, pero como el otro lo ha hecho antes Es que ha sido simplemente Como yo lo he hecho antes que tú Te gano A ver, es el duelo de este mazo Es lo que hay A ver, las cosas como son Es lo que buscas hacer con el deck Sí, es que es como gana el mazo Sí, es como guau Me hizo doble maestro Y va a eso el deck Es que va de eso Es que... Yo es que veo que últimamente el juego va de eso Este tipo de jugadas ganadoras Turnos 5, turnos 6 Hay jugadas que dan más de pánico Hay un pánico en esos turnos Me molesta un poco, pero bueno Sí, pero al final Me molesta porque no hay capacidad de reacción Así Ya Y eso es... Uff Uff Sí, a ver Lo de... Ay, Dios mío Le iré a este ritmo Para eliminar a Noir, ¿eh? A ser lo que vendría a ser un jaque mate Está bien Porque es como Da igual lo que hagas Yo te gano Pero no a tu más 5, ¿sabes? Exactamente Oh, Meiser Es lo que no me gusta Meiser Que se pueda cerrar tu unos 5 Eso... Eso debería ser una cosa de un turno Yo qué sé, 7, 8 Que como... Va a ser bien Acá es doble Después Meiser Meiser caballo Y después a ver que te toca Incluso el caballo puedes no jugarlo si quieres Pero yo lo jugaría Sí, sí Lo jugaría Para quedarte la hermana más que nada También puedes hacer la bala Sí, porque la bala aquí no tiene sentido No, sí, mejor el caballo No mitigan, ¿no? Porque están matando un 1-1 Porque la bala puede matar un 2-2 En veces Claro, obviamente Para un 1-1 que encima va a volver a aparecer Pues es una tontería Exactamente No me hace la pena Aquí tienes el caballo Yo decía No tirarlo para tirarlo en el 7 turno cuando te apetezca Pero qué tontería Estás ahora con muy poco manada disponible Como para poder guardártelo El problema es Ahora le puede matar a Meiser ¿Creéis que va a tirar el hechizo para...? No, no Se genera otra Porque con otro Meiser no es lo mismo Exacto Es una tontería Solo quitarle más 1-1 Si eso te parece que es suficiente No creo que lo... No Para mí no teniendo más los costes 3, hermano Si tuviera solo un punto de vida Entonces sí Pero es que tiene 2-1 vida básica Así que no te sirve nada Aquí te sirve tirar Miyako y ya está Miyako, pegar a la cara O... Y trajea si tú quieres Pero yo pegaré a la cara Es que fíjate En Meiser lo que está haciendo en el early, eh Es que se protege a sí mismo Muy, muy bien, además Es que te gana el early Y si ganarle el león Es directamente la gana Mira, mira, mira Bala Para pegarle a Miyako, supongo Y si agilera a otro Creo que no va igual Vale, rodear Creo No, es mejor eso por si Pudiese revivir de alguna forma ¿No? Casi Y así le estás bajando Los costes a la A la bronce Que al fin y al cabo Es la que más te importa Ahora bajarle los costes Pescaete Ahora sí Miser Arretrete Bala Y Bruja Que bien se le queda, tío Bien, bien, bien El hechizo de robo Es muy bueno ahora mismo Eso es mucho Es que eso Es que a un agro Fíjate Está en turno 4 A 16 de vida Que con 3 en mazo A 10 Tranquilamente Sí, sí Y que además Estás poniendo bichos en la mesa Que tienen un culo decente O sea, culo de 3 Le ha ganado el early Le ha ganado la mesa Le ha ganado Después ves como ganar la partida Pero Sí, a ver El único problema Que tengo ahora mismo es No tengo La misma capacidad De resistencia Que mi rival ¿Full face? Aquí Podría matar al Shikigami Incluso Ah, la pelota No, full face Vale ¿Cómo que está 10 de vida? Pero igual Está 10 de vida Está 10 de vida Pero Ya no tiene Mesa para continuar No tiene mesa Sí, sí, sí Y acá ya empezás tú Y ahora Fíjate Fíjate la mesa Que tiene ahora nueva Vale Y el turno impar Por lo tanto Va a tener robo Con el librito Y el face Daria Daria, Daria A ver que le toca Roba que varias cartas ¿Eh? Dos cartitas Ah, pero la que se carga Es una que no quiere cargar Fíjate la mesa Tiene 6, 8, 12 Ya tiene letal en mesa Y ahora El otro tiene que jugar defensivo Porque si no está muerto Sí Acá viene el problema Apare A ver Sería Lo que tiene que hacer es Hacer PES Suicidarlo Tirar El de matar Al Shikigami Y buscar Tiene que matar a una de las dos Tres con el pescado Y con lo que salga Al tirar el hechizo Porque quieres matarlo ya Quieres matarlo ya Sí, sí Obviamente Claro, no le pagas la turno Porque si no te va a matar De hecho Esto ya se termina En la turno El turno 7 se termina Sí Gana un otro Al 7 Sí, a ver Porque si no, en tu camisa Ya pierde Sí, sí, sí Sí, sí Y tú piensas que Esa Esa Runie no va a ser utilizada A esta velocidad Radear Maizer Me parece Innecesario Sí Además Porque podía Son Vale No pago Acá por ejemplo Se puede deshiciar La bruja Si quiere bajar más mesas ¿Sabes? Cosas Mira Misil mágico Tiene 8 Le faltan 6 Le faltan 5 Runie que está sin cargar 4 Y Kwon También es una Una que le falta No hay nada que pueda hacer Al respecto No, tiene que despreocuparse de eso Es algo con lo que Tiene que Tiene que pensar De que eso es inevitable Si toca, tocó Uuu Qué buena Mira, mira El golem Vale Esto será para matar al pescado Para no perder potencia En la mesa No, a la cara Vale Lo compro Runie tiene capacidad Ya para matar al pescado No, pero Como no le cura No le interesa Lo que hace está correcto A no dar mayor daño posible Si le curase Si lo harías Pero como no le cura No Ah, que tenía el libro También Era cada una estormeceta Es verdad Que jugó el libro En el turno 5 Eso Eso no Eso no No Eso son 4 Si es que para noar 1-1 Ya está Ya está Tiene solamente 4 años Sí Y ha sido gracias a Maiser Que ha ganado el Elri Sí, sí Porque si no hubiera tenido Esa capacidad de edictos Por dos de vidas Pero tranquilamente Maiser le va a estancar Unos 4 daños 4 o 6 daños Dependiendo de lo que pueda ser 4 o 6 daños Sí, con lo que ha matado Con las balas Sí Es suficiente Suficiente, ¿sabes? Suficiente para sobrevivir Sí, sí, sí Y fíjate que el Shikigami El 4 o 6 Shikigami Ha permanecido Digo hasta ahora Y es una de las mayores Fuentes de daño Que ha tenido en toda la partida Acá intenta quedarse Que se quede alguna de vida Y le sale el pez Acá puede tradear Y bien O en turno Pero está matado Porque tiene misil Lógicamente Sí, el misil Tiene runy Que seguramente ya está Y el jugón Runy Y el eje Cómo matarlo Y la Y otra Muy bien Muy bien ejecutado Por los dos El aire lo hizo bien Maximizó el daño Como pudo Pero es lo que hay Sí, a ver Tiene muchas fuentes De daño directo A la cara Noir Tiene tanto Los cuchillos Tiene el misil mágico Podría incluso Tener otro de estos Que se pone El Shikigami Con asalto Tendría ya Con cargadísimo Se ha notado mucho El Miser Sí Totalmente Ha ganado la partida Bueno Partida rápida Al menos Y ahora el desempate A ver El negromante Contra forestal Otra vez segundo Uf Quiero hacerlo Joder Ay, perdonad Pero como estoy Streameando Se me Laguea un poco Y se me buferea De ese contraimagen Uf Tiene un Buen Walder Buen Walder Sí, sí Que sirve ahí Para Vale Vais un poco Muy por delante Voy a darle Un momentito Al Sí, sí Pero es que a mí Se me buferea Por el tema De estar haciendo directo Vale Kokoro No va a tralear ¿Para qué? Es tontería Esta sería Regalar sombras Uh, Miyako Puede matar a Walder Matar a Walder Matar al La que roba A lo mejor ¿Le pega a la cara? A ver O Walder La que roba Hace que pierda Toda la mesa Pero Al turno que viene Obviamente Que te hace doble Trae Pero Miyako Si le deja daño No sé Claro, no lo sé Ahora ¿Cuándo lo va a sacar? Yo es que Yo es que hubiera matado A Walder En lugar de pegar Un tiki de daño A la cara Yo le voy a tralear Acá Acá le voy a hacer Doble Trae Ella le va a hacer Trader Walder Ahí Le va a traer La tupura Ahí Y ya está Vale Kokoro Tiene ese Ya preparado En la mesa Acá volvemos El problema Estás perdiendo La lulia otra vez Si Si Para que juegas Tu 3-3 Muy bonita Pero Pero Te vas a comer 4 de daño mínimo Pez no tiene sentido Acá El pez lo está haciendo Por mitigar el daño Y poco más Le va a dar una buena leche El problema del pez Es que Que le puede tirar Le puede tirar A la coneja Y no es tontería Si Que yo creo que es brutal Ah Una Sus Una Kokoro Kokoro Ah no Uh mira Tiene dos conejas Kokoro Gigante Kokoro Kokoro Que buena esa Que buena jugada Y tiene un doble robo Que es importantísimo Madre mía Cuatro en la cara Me parece buenísimo Si Y sin gastar puntos de evolución Y tiene Rami El paciente turno Y también tiene al vaquero El vaquero va a ser increíble O sea Pues Esto está yendo muy bien para no Que tiene un caballo en la mano Desde que salió primero Básicamente Que tiene un maldito caballo en la mano Desde que salió primero Tú lo has dicho Encima tiene la elfa Para limpiar mesa Y su cuna Para terminar la partida Ya cuando dan eso A pesar que aquí El 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 mayor problema de concepto Es el que estáis viendo De que El es el mazo agro Y el es el que está Cuando el agro Tiene que jugar defensivo No va bien No, no juega directamente Cuando el agro Tiene que jugar defensivo No juega Me parece muy buen turno Pero Barmeet existe Sí Barmeet Hunter Es probablemente La mejor carta de forest actual De hecho no lo había dicho Pero A ver Te proporciona amuleto Te devuelve mana Que eso es importantísimo Un mazo que ya devuelve mana De por sí Con loxas Y hace daño a la mesa Y a la cara Daño a la cara Tío Es que eso Recordar Que cartas como esa Puedes jugar a Ramiel Sí, sí Es que va a ser Ramiel Para completar O sea Barmeet Evo Cabasho También Se limpia todo Deja un guardia Deja un 5-5 Sí Sabo que quiera jugar La Shamo Que no lo haría mal Pero me gusta La de Ramiel 4-4 guard De mi chaco Sí Que no se lo puede quitar De encima Estás a 15 de vida 15 de vida Muy safe La de la turno 5 Más que eso El mayor problema Que tiene es que Tiene vida a par Tener vida a par Hace de que Tenga que gastar esto Una evolución Para limpiar Qué horrible Qué horrible Esta jugada Que tiene que hacer Es que el hecho De que sea vida a par Es ese problema Es que no es mala Jugada Porque en realidad No darle molesta Si sobrevivió al Barmeet Era jeje ya Directamente Sí Claro Ahora tiene que pensar Yo qué jugaría La elfa Es su cuna 100% Su cuna 100% Quiere matarlo rápido Quiere que ya Estás muerto Esa es otra cosa Ganarle agro El meme de Ganarle antes Pero a ver Funciona Si Espirar lo suficiente Amar Luego pueda ser Su cuna Walder Y ya A ver Claro Claro Es verdad Con el caballo Perdería un fantasma Walder lo puede hacer Si quiere Claro Me parece bien Todo el daño Que pueda Ya está No 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 lo mata No pero digo Deja la mesa Que tiene que volver A limpiarla Y él no para De tener cosas En la mano Y tiene otra coneja En la mano Está pensando Dónde tirar la Evo El Evo Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo En la fase 4 Ah no Tarde de vida Ya está Ya está Militio no sirve para nada Militio no No valía nada Creo Nada le salvaba No hay nada Que de War No Porque eres El negromante Nada De War Ni que cura No No Todos tus recursos Son para ir a la cara Pues Nada Vale Evoluciona Lo choca ahí Juega a los fantasmas Limpia toda la mesa Aún incluso Le hace algo de daño A la cara Pero Juega a su cuna Y adiós Está el problema El agro Está el problema Es que no llevará a algún motor Mira lo está diciendo Ahora el caster Que el problema De agros Negromante Es que No puede destinar Todos sus recursos A limpiar la mesa Bueno Noir vuelve a la final Al sitio Donde nunca Nunca debería salir Otra vez Es el mejor representante Que tenemos Para el mundial Posiblemente Para los dos mundiales Yo ya dije El mejor jugador Es él Que esta es la fácil El segundo Es Hichiro Y el tercero Es Asura Cloud Que por cierto No jugó No Ni Podwazer Creo Podwazer Tampoco lo vi Pero no hizo check-in No Tendría Algún Problema De últimas horas Espero que no Espero que no sea un problema grave Espero que se haya quedado dormido ¿No? Sí hombre Como yo Puede ser también eso Ay me quedé dormido A mí me pasó en un SV Que me apunté Y cambiaron la hora Lo pusieron dos horas antes O algo así Y yo estaba durmiendo Estaba durmiendo Dije ¿Qué ha pasado? Pero esta vez Te cambiaron el horario No fue culpa de esa cosa Pero No sé Como gente como él Que literalmente Se juega El clasificar al mundial Se queda dormido Yo que Yo que soy un media tabla Me pongo la norma a las 11 Me levanto a las 7 O sea Mientras Mientras no llegues al punto En el que estoy yo De que Me quiero levantar A cualquier hora Que no sea a las 7 En los fines de semana Eso de Quiero dormir Claro porque tú Estás acostumbrado A madrugar mucho Es horrible eso Nunca Nunca os sabéis mayores Y trabajadores Nunca Vivir del cuento Todo lo que podáis Es coña Pero Es coña Pero no Es coña Porque yo no sé Lo que es vivir del cuento Entonces no sé Lo que será Pero No sabría aconsejar Cómo vivir del cuento De la forma correcta No tengo la experiencia Apropiada Para decirlo La gente dice que es espectacular Eso de Me acuerdo de mi hermana Que llegó A dormir 18 horas al día Era de Pero tú que eres De qué especie eres 18 horas al día Sí, sí Llegó una semana Que como tenía Solo Una clase De dos horas En la universidad Un día Una clase Otro día Dos clases De dos horas Cada una Otro día libre Pero tío No tiene nada Mejor que dormir No Porque vale Que es Yo necesitaría Que los días Fueran como Marte O sea Que los días Duran treinta y tantas horas O sea Necesito eso Que no he dormido treinta horas Yo Yo debo admitir Que hubo un día Que sí que dormí Casi un día entero Pero es que Fue después de Una semana afuera Que estuve De cama En un pada O yo que sé Algo así A mí Yo cuando Yo cuando vuelvo De cosas así De Bansarme cuatro días Sin dormir Ese es el problema Que tengo De que cuando llego a casa Después de esos cuatro días De intensidad absoluta De dormir a lo mejor quince minutos Y volver a intensidad extrema El dormir Mientras es la hora de comer Con el bocadillo En la boca Es roncando Y esas cosas Llegas a casa Te tomas algo de comida De personas Sí Y dices No tengo sueño Exacto Y dices ¿Por qué? ¿Por qué no tengo sueño? ¿Sabes que fue que estuve Tras cuatro días de fiesta Y a tope? Fue en la falla de Valencia Ahora que me acuerdo Joder No podía ser en otra parte De España Y cuando volví Es que estaba tan reventa Que tiré un día Durmiendo prácticamente Yo Mira La única vez que sí que tuve Eso de dormir Una exageración de tiempo Ha sido dos veces Que yo recuerdo Una Cuando fui a Japón Después de catorce horas de vuelo En las que no dormí nada En el vuelo Súmale eso Al jet lag Pues al tercer día Estaba tan destruido Que me quedé dormido Una mañana entera En el hostel Y me arrepentí Porque digo He perdido una mañana entera De los trece días Que tengo en Japón Y la otra Ahí te da coraje Porque no quedas Pardadas esos días Y la otra fue Cuando fui a República Dominicana A la que era mi pareja En el entonces Estuve allí con ella Y Y también me pegó El jet lag Pero no fue tan exagerado Como lo de Japón El Japón es que Aparte Piense Era mochileo Y al tercer día De mochileo Por Tokio Pues que no dejábamos Las maletas En el hotel Porque era un hostel De literas Sin compartimentos De guardar nada Y aunque es Japón Nosotros venimos De países En los cuales No nos podemos fiar Exactamente Pero bueno Vamos a ver ahora Estos dos señoritos Y va primero Asu Uff Es un duelo De negromantes A ver si Vemos una partida Un poquito más Que no sea atracada Como la otra Es que los dos Vagan agro Los dos Vagan agro Si, si, si Bueno Uno lleva Reina Goblin Y eso le puede hacer Mucho daño Al otro agro Si Eso es cierto A ver El amuleto ese Uy dios Como se le ha corregido La curva Que cabroncete Turno uno El jugada El esqueleto este Doble reina Goblin Por si acaso Mira Están preparando Un turno intermedio A lo que va Si, si Están preparando Un turno intermedio Muy, muy bueno El no tiene problema Y los dos Ya tienen Negro impulso En la mano Y hay uno Que tiene dos Yo solo digo Que reimpulsando Tiene daño Mira, mira Ahí está El fantasma este Una burrada Muy bien Porque sobrevive Ese te da tres Uy, que bueno Uy, eso puede corregir Un montón todo A ver 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 El pez Sí, sí Aunque no haga daño No, no No A ver O hace el pez Ah, bueno Es verdad No, no Que limpia todo Con el hechizo Porque piensa que el fantasma También puede limpiar Y solo deja el esqueleto Entonces lo limpia todo Es que es al peor Pegarle al fliki ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Trae evalúe? Sí Y pensar en Pensar en el turno De la goblin Si se la trae evalúe Voy a estar abajo Yo pensé que iba a hacerlo De hecho Yo hubiera hecho Otra evalúe ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para hacer reina goblin Luego podés Bajar Posiciar el esqueleto Bajar el goblin Con rush Quizás matar algo Quizás quitarle el escudo Ah, sí Puede hacer doble rush Ese turno Es cierto Puede hacer doble rush Ese turno Mira, mira El hechizo este Luego el amuleto El amuleto En turno 4 Prácticamente es imposible Que se rompa Lo que te he dicho Niper La reina goblin Aquí se va a ganar Sí A ver A ver si llega un poco tarde Ok Ya está 15 de vida Un 5-5 guardia Agro siempre duele 15 es súper Súper temprano Y cuando puede jugar Un segundo Después Pues más todavía Más cuando es casi Un 7-4 Un 7-4 Que tampoco Para dejar viva Aquí tiene que tirar Va a pegar Va a pegar El face En el 7-4 Sí No puede matarla Sí No puede matarla No puede limpiar Solo puede limpiar uno Y tiene que matar Un fantasma Con ello O sea Si casi Se le puede hacer Otra reina goblin Y X-10 Es que le va a hacer otro Sí Porque en el amuleto La versión más agresiva Que tiene Es hacerle Dos de daño Pero a la cara Sí Que creo que es ahora No El poco es robo Es robo Sí Es el siguiente El daño a la cara Si no me equivoco No, ya la he hecho La he hecho La cara Ah, no Es el efecto Del Claro No sé cuál es cuál Porque tiene Golrash también No sé cuál es cuál Sí, sí, sí El del fantasma Es ese El del daño a la cara Ese turno Porque ese es aleatorio Por completo Pero el de por turno Se era robo El siguiente turno Es daño Lo que se puede sumar Es el fantasma Más el amuleto Y entonces es bastante hardcore Sí Sí, pero lo que pasa es cuatro ¿Acaso te lo has imaginado para mí? Eh, sí Yo creo que sí Reina Sí, necesitas protegerte Aunque sea un poquito Sí, ya le estás pegando siete a la cara Y estás protegiendo el siete cuatro Lo que sí vosotros jugaríais Es que solo por ahí estás protegiendo el siete cuatro es brutal ¿Vosotros jugaríais todos los goblins? ¿O no? Esa es una pregunta bastante interesante Que os planteo Sí, jugar doble goblins Sí Va a ir full agro Sin miedo Sin miedo Porque Esto está mal Esto está mal Porque el daño es Este es seguro El que la reina goblins Pega el turno que viene No es seguro Eso es lo que mucha gente no entiende Puede ganar igual Sí, porque a lo mejor no le limpia Y creo que no puede Pero ese es el tema Que ¿Sabes? Uno no es daño seguro El otro sí Tiene que solamente sobrevivir Una reina goblins Que lo hubiera hecho al revés Tirado el storm El turno que viene Bueno, está Pero ¿Sabes? Bueno, con el hechizo ese No puede hacer algo ¿Limpia de alguna forma Con el hechizo y Otros? No Creo que Creo que ya No, es reenforzando El tema es que Tiene que matar Tiene que matar dos bichos Que tienen uno de seis Y otro cuatro de culo Y eso no puede hacerlo No, no, tiene que matar Todos El goblins también Claro, sí El goblins y los goblins Ya son traes Goblins Tiene goblins Necro El reta También Supongo que por eso Lo has hecho, ¿no? No, es que A ver, sí Pero y si podía limpiar todo ¿Qué? Es que a mí me gustaba También la otra jugada más Porque creo que ganaba directamente Porque ahora tendrías La reina goblins, ¿no? La tenés ahí Y Tiras el storm esta vez Y ya está Lo mismo La reina iba a pegar Iba a pegar cinco también Sí, además era inevitable Piensa que el pescado Tiene el gran problema De que si no choca contra algo No sirve de nada Ah, ahora jugar a la reina goblins Eso No, no Qué demonios Necroimpulso, ¿qué digo? Es una tontería lo que he dicho Necroimpulso Ya está Ya está Evolución Y a la cara Adiós Ya está Estaba pensando Buenas piedras, ¿no, verdad? Tiene bien Bueno A mí nos han quitado rápido El duelo de Mirror El amuleto eso está muy bien Pero contra un enfrentamiento Que no sea un Mirror Porque si Puedes duplicar Hacer el doble daño a la cara En un mismo turno Más las gatas Más el El pez Más Es una locura El daño que puedes hacer pasivo Se vuelve casi un Casi un Valdein Como que no quiere la cosa Si, si Si ese dos veces el daño Está Piensa que Hace el daño a la cara Más rápido que Ra Y más potencia Poco más aleatorio Pero más rápido y más potente Si te salen bien las cosas Bueno, a ver Están diciendo El que gane este duelo Irá al final No, no El que gane este duelo Tendrás que enfrentarse a Noir Que tiene más peso Esa frase Bueno La curva de Asus Está bastante chula El tema de Reinforzando A lo mejor Tiene que quitar Eso Bien Tiene dos atajos No está mal ¿Qué creéis vosotros? ¿Se jugará el atajo De turno 1 O se jugará El Se jugará el Sagitario? Yo digo que el Sagitario ¿No? Bien Por fin Alguien que hace las cosas Correctas Este se vio la guía No, este sabe jugar ¿Vale? O sea, es jugar porque se miró la guía Está clarísimo ¿Kokoro? Sí, de supervivencia Un bicho en la mesa El robo Y el atajo ya le tendrás tiempo Para hacerlo más tarde Mira La Erin esa Contra este enfrentamiento Le va a venir muy bien Sí, siempre Y cuando le dure más de un turno Sí que puede ser Además que es difícil de matar Porque tiene cinco de vida Tú la bajas ahora Y Molesta ¿No? Supongo que trabeás El friki Va un se hace robar ¿No? Sí Te la devuelves Si vuelves a jugarla Con el Fofato Y si robas el doble Sí, el Wispat Tiene un bichito más Que tiene dos Kokoros en la mano O sea ¿Qué es mejor? ¿Kokoro? ¿O sacar un guay? No, no, Kokoro Kokoro Por uno de vida Nada, mejor Ahí está León Es doble robo Es doble posibilidad De conseguirte Al tío ese Vale Caballito Y Uff Lo que pasa es que viene un turno cuatro Excesivamente potente para Asu Y el turno cinco también Uff Mira, Levan Levan Con un bonfer Sí, claro Levan 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 Ay, qué bonito todo Así, ¿no? Sí Y entra Y entra Y entra El Warner De La trocola Una Y acá Es Tanuki Para sacar un Wilder Y empezar a Pusear Fate Sí Y así También profundizas un poquito En el mazo Mira Uff Qué buena Esa Guau La reina delfa está muy bien Contra agro Contra agro Aquí lo que pasa es que a Erin Empieza a darle ya todo lo que quiere Empieza a darle atajos Y curaciones Sí, el arma de lo del filo de hacer a Erin Que si no tenés Leónel Es un poco equis Pero bueno Siempre puede hacer otro Levan Sí, puede hacer otro Levan También puede sesear los dos bichos Y sacar Wilder Sí Bueno, puede robar una Todavía puede sacar Leónel de ahí A ver, con el Tanuki A ver qué se roba Eso es lo primero Ahí está Ahí está Ya no tiene que tradear Así se juega Sí, señor Eso es skill Eso no es para nada Confiar en el corazón de las cartas Eso es pura skill Que lo sepáis Siempre que yo he intentado hacer eso Ahora me sale Acá está el problema Tengo que matar a Erin Sí Aireen es tu mayor problema ahora mismo. Porque no la mata a mi en mala cara. Pero se va a seguir curándole a otra. Estampa. No pasa nada. Tiene que matar a alguien. A Walder. Eso creo que no hacen nada. Walder puede bouncearle y pegar de nuevo. A ver que le resucita. Aireen. Menos mal que la gata tiene 5 ataques al evolucionar. Que si no sería muy risa. Si no sería... Sería imposible ya. Sería suicidarse. Igual va a evolucionar al salir a que salir hace. Ya, pero menos mal que la gata tiene 3 ataques básicos. Aquí está la chipper. Y a empezar a hacer cositas. Puede incluso ponerse en la... Sí, ahora Tanuki... A llenar la mesa, ¿sabes? Sí, sí, es que va a hacer... Me parece incorrecto. Porque fíjate, la mesa que hay en allá esa prácticamente tiene un... Vale. Lo juega. Se come el caballo. Es un 5-5. Lo puede tradear a él. Es un 5-5. Puede tradearlo a él. No tiene por qué ser la otra. Pero bueno, es que... También querrá jugar al Levan que tiene en la mano. No, no creo que quiera jugarle. Bueno, ¿sería el tercer Levan? Si lo jugara. Sí. Me da igual, es mejor esto. Sí. Buah, esto es una brutalidad. Y evolución en la chipper. Se bosta un poco el X-D, porque no vas a traer eso, vas a traer el 4-4. No, pero lo ha hecho por las Kokoro. Es oro, nego. No, no, lo ha hecho por Kokoro. Tiene a Eirin también para recuperar la Evo. Que Kokoro ahora le cura. A Kokoro y porque si va a ser Levan, es torno. Kokoro le cura, sí. Le siguen sobrando a él. Tiene curación de sobra con Eirin y con Kokoro. Es prácticamente inmortal. Vale, evolución. Trae a uno. Y ya está. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande y fuerte. Sí, ya ves tú de qué le va a servir. Sí, lo hizo por sobrar Eirin, pero nunca están mal las dos cosas. De hecho ya las tiene cargadas las dos. Las dos curan tres, o sea, va sobradísimo. Además va a jugarlas ahora. O lo mata, o sea... Va a hacer esto. ¿Con la reina? Sí, con... No, 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 es faltando. No, pero van a recibir la... Que Kokoro le... Le faltan dos, tiene la Kokoro. Que Kokoro también me te bujo. Con Kokoro le siguen faltando dos, ¿no? Le faltan dos con Kokoro. Pero da igual. Es que va... Es partida. Es partida. Que es un 6-8. O sea, es un maldito 6-8. 7-8 con guardia. ¿Qué haces contra eso? Se acabó, Asu. Asu. Estamos viendo a Nigromante Agro que está haciendo perder... Han llegado con este mazo. A ver, Nigromante Agro... Era mejor el WoW porque estaría muerto. Pero... Ya. A ver, Nigromante Agro tiene este problema como cualquier otro Agro del juego. O sea, te ponen uno guardián, dos guardiánes, tres guardianes y se acabó la partida. Justamente Axel es bueno contra los de Xagro por guardia. Sí, sí, sí. Va muy bien. Tiene buenos guardias, buenas curaciones. Ya está. Exactamente, Leons. Fijaros la camisa que está mostrando. Es la sudadera de la Jegao, tío. De hecho, ahora por mostarlo puedes decirle que se lo quite. Están las reglas. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Eso es promoción de un producto. ¿Puedes decirte que tengas que cambiar tu vestimenta? No dejes de hacer promoción de un producto. Está hecho. Tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero sabes que Twitch es medio especialito. Twitch es muy especialito últimamente, ¿eh? Sí, medio tanto últimamente. Así que capaz... Ahora sí vemos que se cambia. A ver, puedes no mostrarlo tampoco, porque hasta ahora nadie se ve cuenta. ¡No! Y supuestamente... ¿Qué va? Y tengo una cosa. Supuestamente esto que están haciendo de transmitir a la vez en YouTube y en Twitch, según las normas de Twitch, es ilegal según ellos, ¿eh? No, es ilegal si tú lo que estás haciendo es... Si era partner, ¿no? Si era afiliados, si... No, no. Exactamente, si era partner. Lo que es ilegal también es... De verdad, ellos no son partner. No, no, no son partner y aparte lo ilegal es... Si tú retransmites en uno... No, ilegal según Twitch, claro. Y la retransmisión de ese uno se lleva al otro. O sea, que se ve físicamente de que tú estás interactuando con un stream. Al mismo tiempo que el otro está en curso. Por eso, por ejemplo, las VTubers no hacen el streaming en ese sentido en YouTube y en Twitch. Hacen o Twitch y Bilibili, o YouTube y Bilibili, pero no en la combinación. Loli Sports pasa por los dos también, creo. Sí, sí, los eSports pasan por los dos. Mientras no sea partner, no pasa nada. O sea, ¿querés que pase en uno? Págame. Págame para estar en tu plataforma. No, no, es que... No pasa por donde se me pase. Tú piensa. El League of Legends tiene en cada idioma unos 80.000 espectadores. En Twitch. Es de... ¿De verdad no quieres que esté aquí? Uh, y cinco minutos solo para la final. No, no, ya sé lo que es. A ver. Serán cinco minutos para la carta. Twitch quiere que esté ahí. Lo que pasa es que Twitch, lo que quiere es que cuando tú eras grande solo estés ahí. Y no puedas estar en otro lado. Esa es suya. Es más para personas físicas. Bueno, también hay algunos... Porque hacen contrato, por ejemplo. Por ejemplo, Herton hizo contrato con YouTube por alguna razón. Y se lo transmite en YouTube las competiciones. O al menos lo hacían. Y tal, pero si no hay nada, sí puede. Sí, si no hay nada. Si no era software, no pasa. Para personas normales es que tenemos que tener las suscripciones y tenéis que transmitir solo en uno. Bueno, se me ha bufereado ahora mismo el directo. Oye, fue todo Activision, sí, es verdad. Ah, fue por Activision. No, pero Activision... Lo que solo ya se valoriza normalmente es culpa de Activision. Sí, sí, pero es como Ubisoft. Es de... Es que mis juegos tienen muchos bugs. Y eso es porque metemos mucha presión para daros contenido constantemente. No, tú lo que pasa es que quieres sacar un triple A que tiene ocho años de desarrollo al año. Y después le hacen el bullying que le han hecho a Cyberpunk. Que eso me parece que el Cyberpunk es jugable. Hay juegos de Ubisoft, juegos de Activision, Blizzard y cosas así que no son jugables. Directamente, no son jugables. Los juegos de Ubisoft es horrible a veces como salen. Y salen por 60 pavos. Y se quedan tan anchos y dicen... No, esto con parches a lo mejor te lo arreglo. Mira lo que pasó con Division y cosas así. El Cyberpunk es de... Mira, os reembolsamos a todos. ¡Matar esa compañía! Ya está. Es alguien que ha entrado nuevo al gremio y le han dicho... No, 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 no. Este gremio... Ya estamos todos aquí. Llevo más de 100 de horas de juego a Cyberpunk. El Bok 360 XB. Pone... ¿A qué está jugable el Cyberpunk? Yo es que he visto bugs que... Alguno, pues sí, te puede jorobar un poquito la experiencia. Hay directamente... Algún bug que directamente hay alguna misión que no falla y no puede hacerla. Secundaria y te jorbe y cosas así, ¿no? Ya. Yo tengo una... Hay cosas así. Un modo de pensar de que los bugs graciosos están bien, pero los bugs destructivos no. A ver, los bugs que destruyen la experiencia... O sea, si ves ahí caminando contra una pared cada tanto, ok, te reís y punto, pasas, ¿no? Pero... Pero... Primero, si pasa cada rato, te termina pasando Sonic 06, ¿no? Sonic 2006. Te me irán saliendo de eso. Pero... Claro, bugs destructivos de... No se puede completar la misión, te quedas trancado sin poder seguir... O tu coche explota. O por ejemplo, el árbol de talentos. Yo tengo un talento que no funciona. Y... Sí, también. Te lo has puesto y ya te fastidias. No funciona, está bugueado. O por ejemplo, un bug que sí que he visto que puede ser destructivo. Tú vas por la carretera en tu coche y de repente se fusiona la mitad del delantero del coche con el suelo. El ordenador no decide si estás encima o abajo del suelo y chocas contra la superficie del planeta. Eso sí. Eso es un bug que sí que es destructivo. Porque... Decide... No, no, que te has estampado contra el planeta Tierra. Es de... Estaba corriendo por la carretera. No. En este punto, en este punto del mapa, la gravedad es 5.000 veces más o menos. Es que el problema que ha tenido Cyberpunk es que como controla tantas cosas el juego a la vez. Sí. A veces se solapan unas encima de otras y pues se buguean. Y piensa que les obligaron a sacarlo para Play 4. Y yo creo, fervientemente, de que el juego le dijeron que lo sacaran para Play 4 cuando ya estaba casi del todo terminado. Y ahí les destrozaron. Ya, pero tienen que retrovisar las posibilidades. El juego no debería de ser en Play 4. No, no podía. Es que no podía. Ya viste el resultado que tuvo. O sea, no puede ser algo tan cargado. Me encanta eso de que el juego era para Play 4. Sí, bueno, el Final Fantasy Remake era para Play 3. Y ya lo ves, ¿no? ¿Para Play 3 o para Play 2? Para Play 2 era. Perdón. Para Play 2 era el Final Fantasy Remake. Ciberpan 2003, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿2003 de Ciberpan? ¿Qué dices? ¿Locura? Sí, 2013. Se llama 2013. En 2003 no estaba ni en The Witcher. Que lo anunciaron. En 2003. Que lo anunciaron. O sea, es una estupidez eso porque... Es eso. Si no es Final Fantasy Remake, no hay que salir en Play 2. Claro. Y se lo meten en 2 más 2. Y te lo dan como el Final Fantasy original que venía en 5 DVDs. Y tenías que... Por favor, cambia el DVD. Porque no tenemos capas de... Qué maravilla. El Final 9 con sus 4 DVDs. Qué espectáculo. El mejor Final de la historia, por mi parecer. Que cualquiera venga y me lo arrebata. No juegues con mi baby. Pero sí, exactamente bien. Empecé en Play 5 y Xbox... No sé cómo se llama la última. No sé. Series X, ¿no? Series X. Series X. Series X. Series X. Series X. Se llama X. Yo no soy el que hace... Yo no soy el que hace el marketing con los nombres. Sí, sí. Es verdad, tío. Me suena a Series X. Bueno. Vamos a centrarnos en algo que esperemos que no sea tan... La consola será muy buena. Pero para el nombre Microsoft... Vamos a centrarnos en algo que a lo mejor no es tan... Con palabras que pueden ser leídas de formas extrañas. Pero que sí que podemos llegar a ver algo parecido en in-game. Que es noir contra alguien. Contra alguien, literalmente. Que rinforzando... Es alguien que ha participado en SWO. Pero no me acuerdo de su performance en el pasado. Y sé que ha participado en SWO porque tiene el... Porque tiene el flair, nada más. O sea, no me acuerdo de su performance. Así que... Vamos a ver si se redime contra la bestia parda que es noir. Le ha quitado su runico. Y obviamente... Bien, alguien que piensa... Reinforzando no va a tocar su clerical en todo el torneo. En el topo. Eso está clarísimo. No hemos visto ninguno. Los han maneado todos como para no. Y control rune se vieron. Se vio control rune. Pero no hemos visto el control. Vimos uno. Pero no hemos visto el control. Sí, el control rune vimos uno, ¿no? Que ganó con... Uno. No, no. No hemos visto el control. Hemos visto el rune. La parte del rune normal. Pero no el control. Sí, sí. Pues el control no. Eso, te juego dos Miser. No hay mejor control del adversario que tenga 0.5. Sí, es verdad que los mataron al 5. Es verdad. No controla mucho, es cierto. De controlar la cara a él. Cuando querés controlar ahí, te ganan en tu 1-5. Sí, como lo que me hizo Sai. Vas a subir el video de tu partida. Ya está subido. Sí, ya subí en el lado. Ya lo subí. Por la mañana. Dios mío. Aparte, creo que es el enfrentamiento más rápido. De todos. Que eso fue... Eso fue un turno súper estúpido. A mí... Yo estaba viéndolo y cada carta que tirabas a la mesa, yo. Muy bien. Ah, mira, aquí tiene otra más. Es muy bien. Es un turno que te maté. Es un turno que te maté. No sé si viste que fue 20 cartas al todo porque dije... No, mato. Y al final sí. Sí. Tire la que da vida y roba por decir... Bueno, vamos allá con la gran final. Noir contra... Reenforzando. Y empieza... Noir. Es un duelo de negromantes. Tener en cuenta que... Recordar. Negromante... Tenemos el agro y el que no es agro. ¿Qué ha llegado a la final? Agro. Cuidado, eh. A ver si Noir... Noir que tiene... Esa IO puede ser muy importante. Muy, muy importante. Cuidado con esa IO. Acá tiene una decisión importante, Reenfor, que es... Que se quita y que no. Y cuánto se quita. Porque puede ser esto. Puede ser esto. Yo el pescado me lo hubiera dejado. Pero... Mira tú, me hubiera... Ahora mejor, ¿no? Uy, qué bueno. Qué bueno ahí. Ahora es mejor. Y ahora es mucho mejor. Suficiente. Y ahora es mucho mejor. O mira, doble esqueleto para Noir. Y se quita la Gremory. O deja... O se guarda la Gremory para que tenga un guardián. Eso... Eso es difícil ahora mismo. ¿Qué te quitas? Yo me quitaría la pala. Yo me quito la pala. Y IO la quiera jugar, ¿no? Porque... No, no. IO es necesaria. IO es una cura con limpieza. La de la pala. ¿Cuál quita? La Gremory, ¿no? Quita la Gremory. A ver, quitarte la Gremory está bien. Porque va segundo, entonces la de la pala la puede sacar utilidad. E IO es IO. Acaba de ser IO pegándole a los dos y trae a Ariface. Sí. No, aquí pala. Ah, bajó la pala. IO piensa que cuanto más avance la partida, más te puede curar. Pala para asegurar matar el bicho que baja. Está bien. Sí. Le baja un 3-3, se pone un 4-4 y después le mata en un Kama. Ah, mira. Eso es interesante. Está correcto. Porque aún le falta un turno para evolución. Y piensa, si lo hubiera jugado ahora mismo, que estaba todo preparado para que le jugara esa, cuidado, ¿eh? Porque no podría hacer nada contra eso. No sé por qué no haría Reina Goblin acá. Bueno, por el Vayne nada más, pero... Sí. Y por perder esa... ¿La va a guardar para la próxima partida, ok? Parece que sí. Mira, ahora viene estupendo el esqueleto. Oh, qué bueno, tío. Lo que se ha robado. Es brutal. Porque ya tiene dos puntos de vida perdidos y entonces le saca la máxima rentabilidad. ¿Cada de perder la partida con Spass para mí? Yo creo que también. Sí, pierde a la Reina Goblin, pero bueno, ya tiene a esos Goblins... No, es que lo peor de todo no es eso. Lo peor es que está perdiendo el ritmo de la partida yendo primero. Que ahora viene el turno en el cual Noir es cuando debería recuperar el ritmo de la partida, que es el turno de evoluciones. Es que ya ha perdido, yo creo que en el Forza no ha perdido ya la partida, eh. Es que ya no tiene ahora mismo la batuta. Que tiene el impulso y el asalto y tal. Ya no traerá nunca. No, no, aquí a la cara. Aquí a la cara. ¿Para qué vas a traerá? ¿Para que te muera fácil? Mata a ver. No, es idiota, va a Face. Sabe, no es pelotudo. No, no, es Noir. Aquí hay gente que sabe... Y luego hasta Noir que sabe. Esto se huele a kilómetros. No traerá. No baja nada. ¿Qué no va a bajar nada? Si tiene 20.000 bichos para agarrar. No se lo come nadie eso. Mira, mira. Lo que antes no hizo, ahora sí. Es un 5-5. Muy bonito, sí. Muy bien. Es que no tiene sentido lo que hizo. No tiene sentido. No, que ahora se va a curar. Bueno, tenemos Goblin. Te activan un mid. Si te lo robas, te activan el otro Storm. ¿Sabes? Acá terminamos haciendo lo mismo. Mira, mira. Ya uno encima. El 5-5-7 lo comió gratis. A ver, que se roba. Eso está en 2G. No, perdón. No, ese es para más adelante. Esqueleto en más curación. Sí, sí. Otro esqueleto, sin duda. Yo creo que... Tu rival, muchas de sus mecánicas de hacerte daño a la cara es chocando cosas. Así que es estupendo. Sí. Yo me gusta el... Yo también está bien porque limpias toda la mesa. Y pala. Me gusta acá. Más que esqueleto incluso, ¿no? Y hacer el esqueleto ya para el 6. No, esqueleto le hago el turno que viene igual. No hay problema. Sí, sí. Haces I.O. Pala. Evolucionas pala. Porque ya tienes las evoluciones. No vas a esperar. Oh, tradeas. Volvés a tirar tu bane. Oh, tradea ese. Vale. Esto está bien. Más robo. No, me gusta. Me gusta. No, no, no. Ah, mira. Eso también está bueno. Oh, qué bueno. En esencia es lo mismo. Qué bueno. Ahora solo necesita algo para matarlo. Es que brinca. Mira, ahora solo necesita algo para matar a ese bicho. Y a partir de ese momento, Noir es victoria, segura. Porque tiene tanto para resucitarlo con la orden, como después en el turno 7 resucitarlo con lo otro. Si juegas la pala te pueden bloquear la mesa. Aquí I.O. ¿Puede permitirse el otro bloquear la mesa? No, I.O. Es mejor. Te estás curando. Si bloqueas la mesa no le hace daño. Es algo que le hago un necro. Necro de 4 daños. A ver, logarte la mesa lo único que hace es que limitas tu daño máximo. Pero tu rival no puede hacer nada. Me gusta esta jugada. Me gusta esta jugada. Ahí, mira. ¡Eh! La Reina Goblin es este. Señoras y señores. La señora es este. Esa guarda demasiado esa Reina Goblin, tío. Él es agro. Él no. Está asustado. No haberla jugado antes. Está jugando muy asustado. ¿Por qué evolucionó? Para que ahora Reina Goblin le pegue. Y queda dos bebidas que la... ¿Cómo está? La tipa esta se lo lleve gratis. Mira, mira. La de la pala va a ser estupenda este turno. Pala, Travea, Travea... Pala... Esqueleto... Evo o...? Pala, no. Pala, Evo. Travea. Pala, Evo. Y luego... Y luego... Y luego esqueleto. Y luego esqueleto. Y luego esqueleto. Sí, exactamente, sí. Lo único que no puede curarse en este mismo turno. Pero ya lo he dejado todo preparado. Sí, pero bueno, está aquí en febrero. Mientras no estés muerto, que demore el fiel. Y es que el rival tiene cuatro sombras. Solo va a tener un 1-1 en la mesa. Contra un 1-2. Que si lo mata o encima le cura al rival y le da... Y con que le entró de funeral ya puede sacar... Oh, no quiere tanto. No quiere tanto. No, quiere curarse ya. Quiere curarse ya y robar. No, no quiere eso. No, porque no importa eso. No importa que se cure ya. No, es por robar. Es por robar. Pero sí es que va a robar el turno que viene. Porque va a tener 1-1. Y él tiene 1-1 en la mesa. Oh, mira lo que tiene. Tiene el golpe para matarse al bicho. Matar un bicho del enemigo. Y después reacentárselo. El atletpringer, luego hace PTP y ya está. Ya está, ya está. Tiene el turno 6 y turno 7 de curaciones. Es imposible que pueda perder ahora. Sí, listo. Es que es muy triste. Es muy triste. Que se va a poner a 15 de vida esto. Mira, mira. Igual que... No, igual cuidado. No, no, da igual. Buah, tiene otra orden más. Tiene otra orden más para el turno 8. Sí, ya encima puede ganar. Prontito. Sí, porque podría ser, ¿sabes? Ganar un asado ahora y... Tira PTP, tirar necro, pero... No, no, no puede. Va, matalo a los dos, cura 5. Está 15 de vida, tío. Está 15 de vida. Una locura eso. Y aquí el siguiente turno, aún encima va a tener otra vez a ese. O puede tirar incluso al trío de idiotas. Y con el trío de idiotas... Exactamente. Puede hacer lo que quiera. Es doble war, inmortales. Daño a la cara directo de 2 por turno, que es lo que debería estar haciendo, reforzando durante toda la partida y no ha podido. Ahí está. No puede evolucionar. Lo único que, claro, ahora está viéndole. Cuando no ve sombras, aquí debería jugarse el... El... Ah, no puede activar Gremory tanto, si sí, Gremory. Sí, con Gremory mejor. Gremory es super PTP. Y es la mejor mesa. Evo, PTP, se va a 20 viva y... Pasito. Brutal. No, no, va a hacer el trío de idiotas. Es más agresivo. Por el trío no pasa y por el cielo. Ah, bueno. Qué demonios. Tiene también el de coste 7 este. Puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Sí, que da igual. Esto es horrible. Es horrible. Eso es todavía mejor porque... Es horrible, tío. No puede ni siquiera pasar por la Gremory. Lo bueno que es este mazo cuando va bien contra Agro es que se cura una barbaridad, tío. Sí, sí. En eso es específico, la verdad. Parece clerical. Sí. Y ahora falta solo pasarlo, tío. Una que incluso tendría PTP más fatal para recontra matarlo. Ya está, ya está. Deja de pegarle, ya está muerto. Es que tenía tantas formas de poder ganar esta partida. Tenía tres formas distintas de ganar. Ha ido muy bien en Noir. Puedo hacer el cambio del sangue que teníamos antes. Aparte es muy estable. Yo estuve probando una parecida, pero me gusta la de Noir, me gusta mucho. Yo estuve dudando entre la que llevé yo y la que estaba llevando reenforzando. Pero me encanté por la que llevo yo. Pero la de Noir es bastante más estable que la mía. Me gusta mucho, ¿eh? No la contemplé como algo que yo pudiera jugar bien. Pero viendo cómo lo está jugando Noir, hasta parece fácil. Es muy, muy parecida a la que salió al final de la expansión anterior. Noir tiene una mano complicada ahora mismo. ¿Y supongo que te quedas con Koro y ya está? No, ni siquiera con Koro. ¿O nada? ¿Levan? ¿Va a full Levan? Es que ni siquiera con Koro, está enfrentándose a Agro. Él no tiene Levan. Ah, ese mazo no es de Levan. No, este es Loxas puro. El Loxas... No sé. Tiene muy mal los turnos. Al menos va a segunda y tiene mucho robo. A ver, puede sacar un 3-3 en turno 2. A las malas, pero... Algo a algo, ¿no? Creo que quiere. Creo que quiere, no sé. Oh, caballo. El mejor caballo. Bueno, eso es mejor. Podría jugarse el otro para poder protegerse, poniéndolo como 3-3. Y eso le permitiría jugar alrededor de otras cosas. A ver, si hace el pacho, luego juega un caballo 3-3 y un... No, para eso hace doble pacho, en vez de hacer caballo un 3-3 que no pega, un 3-3 que pega, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mitigados de daño, pero potencialmente 3, ¿sabes? Vale, vale. Ah, no quiere. No ve por otra parte. Va a necesitar a la elfa, creo yo. Porque está yéndole muy bien las cosas ahora mismo, reforzando, ¿eh? Demasiado bien, diría yo. Quizá lo quiere 4-4. Pinta muy negro ahora mismo para no ver, ¿eh? Ahora puede hacer Pasto, Walder, Pasto y sacar otro el leque. Sí. Pero si te pones a hacer eso no ganas nunca. No, pero mira, si hace Pasto, Walder, Pasto y entra el otro Walder, se cargaría al A3-3 y al cocinero. Sí, sí, a todo menos el Esqueleto. Es la mejor jugada. Pierde muchos recursos para más adelante, pero es que... Si estás muerto no puedes ganar la partida. Sí, eso es evidente. Igual yo creo que esto es 1-1. Pinta muy mal para Noir. Muy, muy mal. Luego, Reenforzando tiene ahí el Miltio, ese... El Miltio es lo de menos. Bueno, lo de menos cuando no tiene en mano. Ah, pues mira. Ya sin mano y luego la va a recuperar. Doble Pasto y el Walder. ¿No, Walder? ¿Quieres solamente este? Vale, está haciendo el clear este y no dejando bichos en la mesa para que no puedas tampar el pez. Lo ha hecho por el pez. No, yo creo que lo va a hacer nada más para no bajarse los 35 pasos. Y al final el Cedad ni se lo iba a comer igual con o sin... Ah, aquí dejas caer el pez y ya está. Siguiente turno, la Goblin con los dos Goblin... Uh, Loxash. Loxash. Uy. Vale. Pues se me viene bien, eh. Es una forma de ganar probablemente para el Loxash. Sí, porque además puede jugar en Lagarto. Ostras, aquí tiene un turnazo increíble. Juega Lagarto, puede jugar en Amuleto. Lagarto es muy bueno aparte, porque tiene 5 ataques, hace que la Reina Goblin se estampe. Sí. Y lo obligas a que te lo mate también, no puede ignorarlo. Igual yo creo que va a ser mil, tío, ¿no? Viendo esto, ya para eso hace mil, tío. Sí, esto es una venta de vida. O el pegas con el pez y te revive y ya está, ¿sabes? Y acá Juan le hace el caballo, ¿o no? ¿El caballo lo juega? Sí, ¿no? Yo sí lo jugaría. Yo sí. Siempre lo puede jugar el siguiente turno, ¿sabes? No teniendo Shamu, puede jugarlo. Es que yo lo jugaría ya. No sé, es que no sé qué quiere hacer el turno que viene. Ahí es lo que dice Justin, si Shamu o Shama da igual. Depende si quiere un PP más o no. Si tienes Shamu normalmente te lo quedas, porque se juega por ser el turno que viene. Ya, pero no tienes a Shamu. Si lo juegas, ¿por qué piensas que puede no morir el lagarto de alguna forma? No, no, el lagarto quiere que demuera ahora mismo, creo yo. Ahí está, Miltio. A por Miltio. No, 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 no. Le ha tocado doble tres. Doble tres, eso es muerte. Eso es mucho dolor. Si juegas a Gracie te sale tres, ¿no? No, para todas Loxas. Ya, pero aún así... ¿Pueda definir esto o no? Sí. Aún así, todo lo que se va a robar con Miltio le va a asegurar la victoria. Son dos guardos. A las malas. Vale. El tío este con la moto. A ver, doble moto. La buena moto. Buen piñazo que le va a pegar Walder. A ver, juega Walder. Walder y... Walder en dos moto. ¿Ya hasta cuánto querés tradear, cuánto no? Es que tiene que tradearlo todo, ese es el problema. Bueno, puede dejar al Miltio vivo. Bueno, y Miltio, Miltio dejarlo vivo. Sí, puede dejarlo vivo. Puede evolucionar al 6-4 dejándolo vivo. Y pegar con el... Con Walder a la cabeza. Y tradear con el Walder. O tradear con Walder. Porque si no, ¿cómo ganas? O sea, muy bonito tradeas todo y ¿cómo ganas? Ya. Es que ese es un problema muy grande. Porque si fuera a tradear y que no robara todavía, pero va a robar. Walder tiene que ir a face e intentar ganar de alguna forma. Está difícil, ¿eh? Va a volucionar a Loxas. Se va a quedar sin tiempo para pegar. A Loxas. Para que tengan vida a par. Para que tengan vida a par y que no puedan limpiarlos así fácilmente. ¿Otro Miltio? Bastante... Bueno, no, bastante menos las pelotas que... No. Ganar roba y ahora puede tirarlos. Ooooooh. Mira, mira, mira lo que tiene. Es letal. Pega 4. Sí, exactamente. Claro, el problema es si no. Si no, tiene 15 de vida. No, no, la mata, la mata, la mata. Ya está. Hace... Caballo y... Sí. Sin Miltio ni mierda. Ya está. Con el de asalto ya está. Con el caballo ya está. Porque con el caballo lo evolucionas. Estampasas el esqueleto contra el guardián. Y pasas y luego con el letón ganas. De hecho, ni eso. Puedes suicidar el 3-3, evolucionar el esqueleto, otra de ahí y el Storm sin más, ¿sabes? También. Da igual de uno. Pero bueno, tiene que hacer una evolución. ¿Es lo mismo evolucionar al tío del caballo que evolucionar al letón? Es lo mismo, sí. Uno a uno. Es lo mismo. Un momento. ¿Casi hace mis play o es cosa mía? Como si tuviera un nomad de vida... Sí. Tendría que haberlo hecho... A ver, en condiciones reales... En el orden que lo dijo Sai. Sí. O sea, el tradeo después. Hacer el tradeo primero y luego las motos. Tenía nomad de vida, sí. Pero, a ver, no los tiene. Bueno, uno a uno contra noar, cuidado, ¿eh? No los tiene, da igual, exactamente. No sabemos si lo hubiera tenido en cuenta. Problema. Forestal contra Forestal. Estamos viendo que en la gran final es Nigromante contra Nigromante y Forestal contra Forestal. No digo más. Y no es que sean los mejores mazos. Los mejores mazos están baneados. Siempre segundo. ¿No hace? Siempre segundo. A ver, al menos tiene cartas decentes. A ver, reenforzando que es más de atajos. Hay que tener en cuenta. Ah, de táctel, de táctel. Entonces tal no importa mucho que sea el primero que pase uno. Por eso. Y reenforzando, pues... Tendría que cambiarse alguna cosa ahí. No tiene las mecánicas que se busca. Uh, se ha quitado al vaquero. Y ahí vuelve. Está buscando cartas de coste bajo, creo yo. Vale, y reenforzando no tiene mano ahora mismo. ¡No tiene mano! La mano de reenforzando es horrible. Doble cocoro para Noir. Aquí tiene... ¡Ay! Está horrible la mano de reenforzando. Es terrible, tío. Vale, Warfrey. Walder. Wilfredo. Yo no sé ni cómo se llama el tío. El Waldo. Uh. Cada carta que está robando ahora mismo, reenforzando, como que está arreglando un poquito las cosas. Madre mía. Esa reina. Es realmente, ¿no? Yo hubiera jugado reina ahí. Si dice no, un robo. No puede matarlas ni de coña. No, pues no va a robar ahí con su sagitario. No. Pues no sé por qué ha hecho eso. Creo que el boludo no se dio cuenta que no hizo un atajo. Sí. Por la reacción, básicamente. Ahí está la reina. Sí, claro. Aquí supongo que jugará la Eternal. No, pues ahora simplemente Noir tiene que prepararse ahí su loxas, ¿no? Teniendo un... No puede hacerlo muy bonito tampoco. Sí, no es que pueda ser un super loxas, pero... Bueno, tiene Shang y Shama. Fokoro. Ya, pero carece de amuletos iniciales. Lo que tiene que hacer, a lo mejor... Le vendría muy bien ahora, por ejemplo, un logarto de top dive. Sí. No, a ver, hará el vaquero y dejará la mesa al menos preparadita. Puede hacer el vaquero y ya está. Sí, sí, es que va a ser vaquero. No tiene cuatro malas en sí el retorno. Y dejar el amuleto ahí, ¿sabes lo que te digo? Que no creo que quiera. Que está en problemas ahora mismo. A ver, siempre está lo que yo digo de proteger al Walder, al Vermeer, atrás de un ward, ¿no? A ver, Reinforzando ahora no creo que vaya a jugar nada más. Ahí está. ¿Para qué va a meter a un Walder que se estampe contra la elfa? Ah, bueno, ahora Lizard. Ahí está lo que hemos dicho. Lagarto, lagarto. Lo que le venía bien. Ya está, lagarto. Creo que era perfecto. Reinforzado, perdido. Y... Sí. Evo, a Kokoro y a la cara. Aquí no juega al caballo porque tiene Shang y Shama en la mano, ¿verdad? Claro. Para tener una carta jugada más con Shang y Shama. Y tal. Bueno, literalmente cuesta hacer. Aparte, a lo mejor te molesta que esté en campo porque después presionas de más, ¿sabes? No tiene bounce. Sí, sí, sí. Lo juegas cuando vos quieras. Está en mesa, pero está en mano. Cuando vos lo quieras, lo juegas. El tema con esa carta es cuando estás jugando ya con Loxas, que Loxas también te está moviendo la mesa. Pues necesitas control a tú desde el comienzo. Sí. Todas las muletas de uno realmente cuando hayas cosas en la mesa son gratis, ¿no? La otra cosa que hay que ver es si quiere un PP más. Correcto. Que puede ser que quiera un PP más. Correcto también. Sí, porque tiene Kokoro en la mano. Uff. En realidad no quiere, no quiere dos PP más. Nada, no quiere. Nada, no quiere. Pero puede jugarla o no. ¿Qué tiene Shammu para mí no? Ahora el problema de Reinforzando es que está forzado a tirar la elfa. Sí, que dé gracia que por lo menos puedes. Al menos va a limpiar bastante bien, pero claro, lo que viene detrás de la cortina. Luego viene el turno de verdad, ¿no? No tiene un gran turno de Loxas igual. No te lo creas. Y el otro tiene la... Bueno, es el que no tiene directamente turno de Loxas. Reinforzando tiene buena respuesta para Loxas. Las cosas como son. Sí, pero bueno. Tiene que también buscársela. No tiene, no tiene una de Loxas, ¿no? Para nada. Creo que va a salvar, Meticus. Podría hacer Vaquero, en verdad, también. Si le entrara un pasto, un pasto para la... Hombre, si le tocara un pasto ya sería la leche, porque entonces sería juego pasto. Y entonces el siguiente turno sí que está seteadísimo en Loxas. Además, limpiaría esta mesa, que nunca le vendría mal. No, la gasto. Pues que comience la fiesta de Loxas. Ah, no, 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 no. Que no tiene gran turno de Loxas. O sea, tiene Loxas, el caballo... Está, ¿sabes? Entonces va a ser Vaquero, casi seguro. O va a ser Barme y tú vas a Reina directamente. 6, 7, 8, 9, 10. Reina mejor. A ver, jugar a Kokoro. Jugar a Kokoro. Y después la Reina, supongo. Kokoro, Reina. Necesitas que Kokoro tenga presencia en la mesa. La Reina ya va a adquirir poder de ataque al evolucionar. Hace Kokoro para rematar lo que quede. O sea, hace Kokoro, Reina, Evo y después ve lo que queda vivo y lo remata. Lo mata con la Kokoro que tiene la mentira. Bueno, tiene 8 tics en la mano. O sea, tendría que tener muy mala suerte para que le quedaran con un punto de vida el guerrero y con uno la otra. Pero es Noir. Él no se la juega nunca. No, pero da igual. Limpiar, limpiar todo. Vale, ahí está. Y la Reina, elfa. Taka quiere ver a ver si por casualidad sobrevive uno de uno de vida, ¿no? A ver si sobrevive esta Kokoro. Y que estaría bastante bien. Muy poco probable, la verdad. Bueno, y tiene un bounce para el siguiente turno. Eso está mal. Tenía que haber esperado. Porque la probabilidad es... Si Kokoro se podía quedar viva. La probabilidad es poca, pero está. Si se hubiera quedado solo el Fogofatu, pues se hubiera quedado viva el Kokoro. Se le podría quedar viva. Sí, se le podría quedar viva. No, si pega 9. Ahí pega 9, tiene 10 en mesa. Por eso. Si pega 9, tiene 10, va a quedar 1 con 1 de vida. O sea, cual sea. Sí, sí. Que podía ser eso. Podría ser Kokoro contra el Fogofatu. 6, 7, 8, 9, 10. Sí. 6, 2, 8. Y 2 de 1, 10. Sí, sí. Es lo que dices ahí. En ese caso, sí. Está complicado ahora viva la mesa también, ¿eh? Es un turno muy bueno de reforzando. Sí, sí, sí. Un turno... Y además muy doloroso. La pena que no se lo puede devolver. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Un turno un poco mejor de los que se pasa que no tiene una moleto. Eso haría que fuera un poco mejor. Barmite es un poco XD porque hay dos bichos con 4, ¿no? Bueno, hay uno que va a morir solo porque le pega con él Barmite y ya está. Está esto complicado, ¿eh? Para no... Está esto... A lo mejor tiene que destinar el turno a Barmite. Sí, tiene que destinarlo al Barmite. Porque con... Con Loxas... Con Loxas no tiene el daño aún para poder matar directamente. No. Tiene que preparar la mesa con este señor. ¿Vosotros hubieras jugado antes el caballo que tiene en la mano? No, porque no le hace nada en el Barmite. En el otro, en otras cosas, puede ser más relevante. Ahí tiene incluso el lagarto. O sea, yo hubiera pegado primero. Por eso... A ver, uno sí o sí se iba a comer el tic. De esa forma. Ahí está. Algo que quisiera que le pegara. Caballo, caballo... Y... Esa misma más. ¿Llamo? ¿Llamo? Con... Si quería que le pegara, ok. Pero si no, está trolleando. Vamos a ver. Si le ha salido mal. ¿Pero si muere? Ah, qué pena. Y ese último ping, pero suficiente para mí. Sí, a mí le pegan así con la cara. Sí. Lo bueno es que la legendaria esa no la ha podido estar cargando. Lo malo es que... Lo malo es que ahora tiene a la Eternal cargada con el Alcano. La Eternal da más 2 más 1, ¿no? Sí. No, más 2 más 0. Y tiene en vestida. Tiene en vestida y da más 2 más 0 a su... Tiene en vestida, golpe letal y eso. Y evoluciona a ella. Esto es... Esto es a Erick mejor, porque te curas... Yo juero a Erick. Ah, directamente no a Erick. No te puede bajar nada. Eso es cierto. Es cierto, no te puede bajar nada. Te puede matar. No, porque tiene que ser... ¿Qué tiene que ser? No tiene un wisp, porque si tuviera un wisp estaría a trollear, ¿no? Matarlo no lo mata, ¿no? No tiene... No tiene 8 axles. ¿No, Walder? ¿Cuánto...? ¡Ostras! ¡Es que chile! ¡Ostras! Pues lo mismo sí. ¡Ostras! ¡No contaba con eso! Pues... Pues lo mismo sí. Tenía 9. Pues lo mismo sí. Sí que lo tenía. ¡Ostras! ¡No contaba con esa burrada! Tío, es que en turno 7 le va bastante cargador. ¡Oh! Ha ganado... Reforzando, ¿eh? Ha ganado que va a tener 9. Tenía 10. Tenía 10. Bueno, 9 atajos, ¿no? Claro, es que... Es que el turno ese que se había jugado con la otra, había metido dos de esos guerreros. Que los había metido con los propios wands. ¿Será que ese mazo no ha dividido a la oxa? Ninguno era dividido a la oxa, Tejón. Uno era el atajo y otro era el oxa. No había habido en mi vida. Sí, no había habido. Tenmente, por favor. ¡Wow! Y aparte, no hay dudas, ya conocemos las listas enteras. Es que llega tarde. ¡Uf! ¡Qué lindo que Noar, que pierda dos puntos! Ah, perdón, seguimos en directo. Bueno, sí, a ti te viene bien muy bien, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Que pierda dos juntitos! Como si Noar nos tuviera clasificado ya para el Mundial del año pasado. Ah, bueno, que pierda a puntos. Ahora me sacas solo dos puntos. Eh, con la tontería, reenforzando, míralo. Ahí es donde está. Sí, sí, sí. A mitad de año va a estar abajo. Primera ronda derrotó a Kuki, que es un mastodonte de la región. Tenemos después contra Asu, que es uno de un equipo también. Y después, alto poder son Noar. Cuidado, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Reenforzando se ha marcado un torneazo, eh. A ver si ponen los puntos, me gustaría saber algo, que sea el primer día. Exacto. No, estaría curioso que los pusieran. Estaría, no estaría feo. También, a ver, viendo de parte de Noar, ¿no? No podía tampoco decir, guau, es que se lo va a bouncear, ¿sabes? Porque gastó 25 bounce. Gastó todos los del Wisp, lo gastó, creo, los tres. Claro, claro. Sí, porque tuvo tres Wisp al principio. Tenía tres Fosfatu. Al realizador se le olvida mostrar esas cosas, tío. ¿Por qué lo va a bouncear al final? Con el Lobo, con el Lobo, creo. Antes hemos trabajado más las cuentas de las cosas como iban. Gastó algún Lobo, ¿no? Gastó algún Lobo. Sí que gastó mucho, tampoco puedes pensar en eso. Es que creo que gastó todos los Lobos y todas las Hadas. Porque te vas a hacer pensarlo. Gastó mínimo dos Tanukis, mínimo. Es una última, ¿no? Es una última. Gastó dos Tanukis, tres Hadas. No, no es tanto por la cantidad de Axel, sino los bounce. Había gastado dos ya. No puedes pensar en eso, ¿sabes? A ver, creo que gastó tres Hadas, dos Lobos y... ¿Y qué más? Porque al Lionel no lo jugó, ¿no? No. Piensa, hizo todo esto sin jugar al Lionel. Jugó en nueve, jugó en nueve. Estaba como un campeón. Madre mía, que jugó todo esto sin Lionel. Que aún pudo ser mayor. Es que con la chipper, con la que van sacando... Hizo un turno que sacó muchos 4-4. Y que con eso, quieras que no, obligas al rival a tener que reaccionar a esa mesa. Aquí hemos visto que Waldar también puede ganar con el salto. Sí, sí. Pues mira, ahí... Fuera tonterías, pero ahí habría sido... Loxas a lo mejor le hubiera dado algo de oportunidades, pero no. Es que nunca tuvo un momento tranquilo para jugar Loxas. Una de las cosas por las que yo no me he decidido nunca jugar el mazo de Loxas es porque... No me veo con la posibilidad de tener un momento tranquilo para poder jugarlo. Y ahí es que no le dejó. No tuvo oportunidad en toda la partida. Tal vez una pequeña ventana en un momento, pero era muy arriesgado jugarlo. Entonces jugó la otra mecánica. Muy difícil, muy difícil este torneo. Eh, al menos hemos mostrado un nivel bastante elevado. En algunas rondas le digo que... Ah, pero está muy bien, está muy bien. A lo mejor alguna decisión cuestionable. Gracias por estar aquí, señalos. Noticias de la carta. Bueno, pues... ¿Qué os ha parecido a vosotros la gente del chat? A mí, la verdad, me gusta mucho este nivel que estamos viendo aquí. Ya lo vi ayer, jugando yo en el SBO. Zay también jugó y casi se clasifica para el top 8. ¿Qué le pasa a Tejón? Me está insultando. Dice que no le agradan mucho los que están en equipos. ¿Qué le pasa a vos? Que no le agrada a Zay. Es una forma indirecta de decir... Es una forma indirecta de decir, no me agrada a Zay. A ver, decírselo a Zay así, no me agrada a Zay. Pues se lo dices normal y ya está. Es que no le agrada a Zay, puto, no me digas eso. Reforzando, no tiene al menos el tag de equipo. No sé si tiene un equipo o por debajo. El tema de lo que estamos diciendo es... Los equipos es algo natural. O sea, es lo mismo que un grupo de amigos que tienen alto conocimiento del juego y que entrenan entre ellos. Solo que aquí, pues, llevan eso. No tenemos patrocinadores. Así que es lo mismo tener equipo que no tenerlo. Simplemente es como un orgullo de... Este es mi grupo de entrenamiento. Mira, todos tenemos el mismo tag porque somos un grupo de personas de alto nivel que entrenamos entre nosotros. Podrían hacerlo sin ponerse un tag. Podrían hacerlo. Eso y poder participar en la oficial, en Japón. Si no tenía equipo no puede participar en la Digi... Nunca me acuerdo el nombre. La Digi2 Amateur... Sí, que es un requisito. Es un requisito ser fan de equipo. Pero eso lo hacen más que nada por el tema de... La Digital Shadowverse Amateur League. Eso lo hacen por el tema del compromiso. Porque tú te comprometes como equipo. En participar y que no la vas a liar ni vas a incumplir las normas. Le incomoda, le incomoda el equipo. O no sé, tío. Nada. Equipo. Normal. Bueno. Centrándonos en lo que ha sido el torneo. Yo estoy muy contento con lo que hemos visto hoy. La verdad... Me gusta por donde van los tiros este año. Veo que desde el primer mes de competición estamos viendo cosas interesantes. Y a ver qué nos viene con la mini expansión. Que no han soltado cartas los muy cabrones. Así que... Yo también lo esperaba. Pues nada. Yo también. Yo pensé que sí, Dios las pondrá. Aquí yo por mi parte ya despedimos el stream. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video directo. Todo esto va a estar subido a YouTube. Y también en la descripción del video tendréis los mazos que se han jugado hoy. Y las redes sociales para poder contratar con nosotros. También recordar de que... Yori, por ejemplo, crea contenido en YouTube y hace directos en Twitch. Y Say, pues ahora mismo no sé lo que hace con su vida. Pero... Desde en cuando creo que hace streaming. Como siempre, como dirían en Facebook. Desde en cuando creo que hacía streaming. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video directo. Hasta luego. Hasta otra. Y mira, me salen a... Ahí podéis ver qué es lo que veo yo habitualmente, ¿verdad? Hay un poquito de lo live en mi feed de YouTube. Venga. Adiós. Hasta luego. Hasta otra.